¿Qué pasa, Dami? ¿Qué haces? Tengo que investigar sobre sonidos binaurales. ¿En serio, Damiro? Entonces estás con la chica indicada. ¡No puede ser, Sofía! ¿Eres un sonido binaural? No, Damiro, sí que estás bien tonto. Pero de hecho... Ay, no, 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 Sofía, no estoy de buen humor para tus cosas. Tengo que seguir estudiando. Si tú lo dices, entonces me voy. Ah, por cierto, antes de irme, ¿podría ponerte un poco de música? Bueno, está bien, pero no tan alto que me desconcentro. No, no quiero que te desconcentes. Más bien, creo que te vas a concentrar mejor. Muy bien, ahora sí a estudiar. ¡Oh, my God, Sofía! ¿No sabes lo que pasó anoche? Ayer, cuando te fuiste de mi habitación, me concentré como nunca. ¿En serio, Damiro? Y cuéntame, ¿qué más? Pues sí, salí perfecto de mi investigación. Y no sabes, me pasaba algo curioso. Es como si estuviese en el mundo de los sonidos binaurales. Claro, Damiro, porque las canciones que yo hago son sonidos binaurales. Y te ayudan a concentrarte y hacer mejor tu tarea. ¿Qué? ¿Tú haces eso? Con razón que me concentré tanto. Tranquila, hermanito, solo me tienes que dar las clases. Ay, por cierto, toma, que te están llamando. Bueno, está bien. Bueno, hola. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Reprobado? Ah, sí, Damiro, me olvidé de decirte que llamé a la escuela para decir que te copiaste de mi tarea. Y solo si me compras un kilo de gomitas, me desacto de lo dicho. Ya luego me voy, Damiro. Esta práctica te ayuda a mantener la estructura natural de tu cuerpo. Hola, Sofía, ¿qué haces? ¿Qué? ¿No me ves? Estudiando. Pues ya sé, pero mi pregunta es qué estudias. Ay, Damiro, tú siempre preguntas mucho. Estoy estudiando solfegios. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Eso qué es? Ay, Damiro, es cierto que tú no piensas. A ver, te explico. ¿No sabías que el cuerpo humano puede actuar bajo frecuencias auditivas? Ay, Sofía, ¿de cuándo acabas así? Pero, en fin, ¿a qué te refieres? Que si toco melodías específicas, tu cuerpo se va a estimular de formas diferentes. Por ejemplo, esta. Sofía, detenlo, por favor. O también esta otra. Basta, Sofía. Ya basta de hacer ejercicio, por favor. Por lo general, esas frecuencias ayudan al cuerpo. Por ejemplo, escucha esta. Ah, me siento tan relajado, Sofía. O también esta, mira. Ay, tengo mucho duro. Ay, ¿qué pasó? Pues, porque esta en específico te ayuda a dormir. Wow, Sofía, qué buena investigación hiciste, de hecho. ¿Y mi cartera? Ah, pues, ¿quién te manda a dormir? Mami, rápido, vamos tarde. ¿Tarde para qué? Ay, mami, ¿cómo que para qué? Ay, Dios mío, es verdad, es tardísimo. Sí, mami, apúdate, es que tenemos que apúdarnos. Bueno, ya estoy lista. No me pude cepillar los dientes, pero no importa, porque es tardísimo. ¿Sofía? Hoy es sábado. ¿Por qué me despiertas tan temprano un sábado y por qué me apuras? Mami, ¿por qué es el día de mi sesión de fotos? Ay, no, hija, ¿eres modelo otra vez? ¿Modelo? No, mami, nada que ver con eso. Es para mi disco. ¿Otra vez eres cantante? Algo así. Yo mejor diría compositora de sonidos binaudales. Ah, sí, claro. ¿Y eso qué es? Ah, pues, son sonidos que ayudan al comportamiento humano, a dormir, a relajarse, a concentrarse, a cosas así bien sofisticadas. Oye, hija, muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Es buena. ¿Y eso qué tiene que ver con una sesión de fotos? Ya mi álbum musical necesita fotos. Y vamos tarde porque la sesión es a las 9 de la mañana. Ay, pero tampoco es tan tarde. Me daba tiempo de tomar mi café. Apenas son las 8 y 59. Vamos, Sofía, ¿qué es tarde? Mi sesión de fotos. Sofía, me llamaron de tu colegio. No, me vas a decir que yo debo tareas porque yo ya se la pagué al más inteligente del colegio. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Me llamaron y me contaron que amenazaste a todos tus compañeros del colegio. Y quiero una explicación ahora. Pues, ¿sabes qué? Estaban hablando de su artista favorito y yo dije el mío. ¿Y entonces? Pues, es que nadie dijo al artista que yo dije y me molesté. A ver, ¿y qué artista dijiste? Mami, ¿cómo te atreves a preguntar eso? Pues, dije Sofía, ASMDSC. ¿Tú? Pues, obvio, mami. Lo mejor de esta generación. Ay, Sofía, no entiendo nada. ¿De cuándo que eres artista? Pues, mami, desde que hice mis álbumes. Ay, hija, ¿no sabía? ¿Ya salieron tus canciones con sonidos binaurales? Exactamente, mami. Lo hice para que mis seguidores podían concentrarse, dormir y relajarse de la mejor forma posible. Ay, Sofía, tanto que hablas de relajar y quieres golpear a todos tus compañeros. Es que, mamita linda, o se relajan o los relajo. Oye, Sofía, ¿qué estás haciendo viendo televisión? Mamá dijo que tenías que hacer tus deberes, ¿o no? Ay, pues sí, de la miedo, pero estoy procrastinando. ¿Procrasti qué? Nando, procrastinando, ¿no sabes lo que es? No, pues no. ¿Es una nueva serie o qué? No, damido, estoy procrastinando. Estoy evitando hacer mi tarea porque no me puedo concentrar. Además, tengo seis ensayos, seis monografías, dos informes y una exposición. ¿Y qué? ¿Qué llevas? Eh, por ahora llevo la introducción de uno de los ensayos. ¿La introducción? Sofía, necesitas concentrarte. Lo sé, damido. Y además, alba ni chasin nunca volvió a subir videos en YouTube. Bueno, me voy. Ah, pero antes voy a poner un poco de música. Bueno, está bien, damido. Creo que me voy a sentar a estudiar un ratito. Oye, Sofía, por cien... ¡Wow! Dímelo, damido. ¡Oh, Sofía! ¿Hiciste las miles de tareas que tenías? Ah, sí, damido. De hecho, las terminé hace unas horas. Esta es la tarea que viene. ¿Terminaste toda? Eh, espera. ¿Cómo que la tarea que viene? Pues investigué todo el material del año que viene y todas las asignaturas que me van a dar. Entonces adelanté todas las tareas posibles que me van a dar el año que viene. Sofía, ¿y por qué te estás adelantando tanto? ¿Para qué? Para así poder procrastinar un año entero luego. No puedo con ustedes. Niños, ¿qué le hicieron a la abuela? Nada. Solo aprendí la televisión. Rápido. Mamá, ¿es cierto que solo aprendieron la televisión? No, solo eso. ¿Sabes lo peor? Lo sabía. A ver, cuéntame. Le bajaron el volumen. ¿Y ya? No, no. Peor. Ajá, lo sabía. La apagaron para que no hiciera ruido. Chicos, la abuela como que está muy irritable últimamente, ¿verdad? Ay, sí, mami. La verdad es que sí. ¡Ah! Tengo una idea. Abuelita linda, ven para que escuches una musiquita que te quiera mostrar. Sí, sí, sí. Mi hijito, tenga. Para que se compre algo. Eh, gracias. ¡Uy! Ahora viene mi regalo. Y para ti, la más importante, la que me salvó con su música. Toma esto. ¡Uy, qué adobes! ¿Qué es? ¡Un abrazo! ¡Ay, no, mami! Mejor no metes nada. ¿Y sabes qué? Ya no hay más música para ti. Bueno, está bien. Toma unas gomitas. ¡Ay, así sí que nos entendemos mucho mejor! Sí, toma la musiquita. ¡Sofía! ¡Ay, de mi duda! ¿Qué? Ya no aguanto más. Es que me cuesta, me cuesta mucho dormir. ¿En serio? ¿Por qué? Es que aprendí a jugar Roblox y ahora no puedo parar. ¡Ay, qué juegazo! Ese sí me gusta. Sí, pero ahora me la paso jugando online y ya no puedo parar. Ah, tranquilo, Damiro. Creo que tengo la solución. Damiro, estoy hablando contigo. ¿Lo ves? Es que tengo un problema. Tranquilo, Damiro, que yo te voy a ayudar. Solo escucho. ¿Tú crees que tus canciones sean la solución? Tú solo confía, Damiro. Ven, yo ya vuelvo. Damiro, dame mi teléfono. Yo ya creo que fue mucho. Y Damiro decía que no lo iba a lograr. Mis canciones sé que son bien curativas. Bueno, me voy. Y casi se me olvida algo. Por el favorcito. Sofía, es hora de comer. Ahora voy, mami. Sofía, ¿qué me hiciste a mis lentes? Si yo ni tengo tus lentes. Sofía, ¿hiciste la tarea? Shh, da miedo que mamá no se ha dado cuenta. Te escuché, así que después de comer vas a hacer la tarea. Y me buscas mis lentes. Ay, me tocara ayudarte a hacer la tarea. Yo que ya había terminado la mía. Ay, ya basta que me van a volver loca. Ay, necesito de dejarme. Creo que voy a escuchar esto. Ay, Dios. ¿Qué está haciendo? Supongo que se debe estar calmando. Porque esas frecuencias le ayudan a relajarse. Desde que hizo las canciones hace eso cuando tiene eventos y episodios estresantes. Ok. Ahora sí, ya vuelvo. Listo. Ya comí. Wow, qué rápido. Bueno, está bien. Ahora vuelvo. Listo. Aquí tienes tus lentes. Y estaba en tu mesa de noche. Ay, gracias, mi hijita. Y disculpa. Pero aún te falta la tarea. La tarea. La tarea la hice mientras comía. Tonto. Oye, ¿por qué fue eso? Eso fue por chismoso. Ajá, te quité a mu. ¿Y qué me importa? Las cosas materiales no tienen tanta importancia. Ay, hija. Y vas a tener que lavar todos los trastes del desayuno. No pasa nada, mamita. Yo ahora lo hago tranquila. Pues bueno, también me voy a dormir en tu cama. Hay soluciones, amigos. Duermo en la tuya. Y la tarea de toda la semana la vas a tener que hacer hoy. Ah, está bien, mamita. Hay tiempo. ¿Qué les pasa con Sofía? ¿Quieren que les queme la casa o qué? Es que la estamos tratando de hacer molestar, pero... Es muy fuerte. No sé qué le pasa. Pero me gusta esa actitud nueva. Mis canciones están haciendo toda la magia. Desde que las escucho, he estado en un estado de tranquilidad muy fuerte. Rayo, sí que es difícil. Es que sí se nota. Te veo imposible de molestar. ¿Qué haces, abuelita? Ah, bueno. Entonces yo me comeré esas gomitas ácidas tuyas. Con eso sí que no, vieja chastuda. Ay, Dios mío. Estoy muy cansada. Hola, mamita. Ay, mami. ¿Qué son esas ojeras? Parece que no dormiste en cinco días. Ay, sí, hija. Lo que me tienes así son mis tres trabajos. ¿Tres trabajos? Ah, si yo fuera adulta, tuviera 50 trabajos. Ay, por favor, Sofía. Ya tú ni puedes con la abuela. Oye, mami, ¿y por qué tienes tantos trabajos? Pues porque soy adulta y tengo dos hijos, una mamá y muchas responsabilidades. Además, quiero una nueva rosera. Mami, creo que tengo la solución. ¿Crees que funcione? No tengo dudas al respecto. Ustedes hagan lo que quieran. Yo quiero dormir y multiplicar el dinerito. Bueno, mamita linda, vas a escuchar mi nuevo álbum. Son para la buena suerte, la abundancia y el descanso. Luego me cuentas. Chicos, es hora de comer. Mmm, huele riquísimo. Cocinaste tú, mami. Ah, pues no me den ni el crédito a mí. Dénselo a mi nueva rosera. ¿Qué? No puede ser. ¿Ya compraste la rosera? Ah, pues yo no sé qué hiciste, pero con tus canciones de Sofía ASMR logré multiplicar mi dinero. Uy, yo sabía que funcionaría. No más, espérense que consiga mi nuevo tanque de verdad. Ahí sí que ni la miedo ni las frecuencias me van a detener. ¿Y ahora yo qué voy a hacer con todo esto? Ay, mami, ¿qué te pasó? Pues es que en el trabajo me dieron demasiada comida y no sé qué hacer con todo eso. Ah, pero eso no es problema y yo sí sé qué hacer. ¿Segura que te comerás todo eso? Es obvio que puedo, mami. ¿No confías en mí o qué? Son tortas. ¿De jamón? No, de chocolate. Yo no quiero de chocolate. Esta mañana vi la película de Matilda y todavía me acuerdo que decían... Y me duele la madrugada. No, no te preocupes, hija. Se las voy a dar a Ramiro. ¿A Ramiro? ¿Cómo que a Ramiro? Ah, es que a él sí le gusta. Además son tres tortas. Es muchísimo. Quizás las comparte. No, no, no. Déjame. Yo me las como. No, Sofía, eso es demasiado. Que me las dejes, dije. Yo puedo. Está bien, yo te lo advertí. Voy llamando al hospital. Sofía, ¿dónde están las tortas? Ay, no me digas. ¿Qué pasa, mami? Ay, Sofía, Dios mío, ¿por qué se están llenas de chocolate? Tres tortas no son fáciles, mami. ¿Sabes si el baño está ocupado? Ay, tengo mucha hambre. Yo también. Y no voy a cocinar. Ay, Sofía, pero yo no te estoy diciendo que cocines. Bueno, tenemos que hacer algo para comprar comida. ¿Tienes dinero? Pues no, no tengo nada. ¿Y tú? Nada, amigo. Mis negocios no dan lo suficiente para eso. ¿Negocios? No importa, amigo. Hay que hacer algo rápido para conseguir el dinero y comer. En caso buena, que tú eres malísimo. Bueno, además de existir. No, pues en todo. Más que todo en fuerza me ganas. ¿Con qué fuerza, eh? Tengo una idea. Eh, buenas. ¿Aquí es el torneo de luchitas? Sí, sí, adelante. Si le gana él, se lleva 500 dólares. ¡Ah, qué fácil! Deme mis 500. Sí, cómo no. Ahora le doy su dinerito. Aunque hay otra apuesta. Bueno, hable. ¿Cuál otra? Pues si me gana esta chiquita de mi lucha, yo le doy 500 más y usted se lleva mil. Y si no, usted me da mil a mí. ¡Ah, qué fácil! Pon la manito, niñita. Esos serán los mil más fáciles que me he ganado en mi vida. Hola, hijos. Damiro, mueve un poco el televisor más para la izquierda. Es que no veo bien. Ay, Sofía, basta. Tú sí eres mandona. Ay, televisor no... Ay, Ramiro, ¿por qué tienes un yeso? Ay, mami, no importa. Vístete que yo invito a la cena hoy. Ah, y vístete bien, porque hoy vamos a un restaurante con estrella Michelin. Mejor yo te compro el vestido, porque tú tienes pudo trapo. Oye, Damiro, ¿qué juegas? Sofía, permiso. No sabrías qué juego estoy jugando. Eres muy ingenua para saberlo. Ay, ya, Damiro, vas a empezar. Dime y ya. Pues es el mejor juego del año. Se llama Bandur's Gate 3. ¿Val qué? Un RPG, magia, dragones, muchas cosas que tu mente no podría entender. Ay, Damiro, tú sí te dejas llevar por las tendencias. Todos sabemos que el mejor juego se llama GTA. Pues bueno, la verdad que GTA... ¿Has jugado GTA? ¿Quién está jugando GTA? No, nadie, nadie, mamita. ¿Verdad, Damiro? No, que es GTA, ¿qué? Eh, no, nada, nada, mami. Eh, estábamos peleando por ver cuál es el mejor videojuego del mundo. Hmm, los estaré vigilando. Pero bueno, ya que estamos, mi juego favorito y el que yo creo que es el mejor es Street Fighter. Uy, mami, no sabía que eras tan violenta. Ah, y es solo un juego. Además, es divertido. ¿De qué estaban hablando? Estamos hablando de videojuegos, abuelita. ¿Tú tienes algún videojuego favorito? El mejor videojuego de todos los tiempos sabemos todos cuáles. El póker. No tienes idea cuánto amo el cereal. Ay, Damiro, ¿otra vez vienes tú con tus cosas? Damiro, ¿seguro tú eres de las personas que echa primero el cereal y luego la leche? ¿Qué? Claro que no, Sofía. Es obvio que primero va la leche. Ay, Damiro, no vengas con tus cosas distintas. Es más, ¿cada cuánto comes cereal? ¿Puedo comerlo todo el día? Hmm, ¿todos los días? Por supuesto, seguro que sí. Hmm, entonces te reto a comerte este kilo de cereal. A ver si puedes. Sofía, acabas de hacer el mejor día de mi vida. Un apetite. Damiro, ¿terminaste el reto? Sí. Hola. Oh, Damiro, ¿te comiste un kilo de cereal? Sí, pero estaba sabroso. Ay, Damiro, ¿qué le pasó a tu diente? Ah, pero es que se me pudieron. Pero tranquila, es de salón de nuevo. Damiro, ¿sabes por qué te pasó eso? Por poner primero el cereal y luego la leche. Y tú, ¿qué pones primero el cereal o la leche? Chicos, vengan a comer. Hmm, ¿qué hay de comer? Ah, pues carne. Hmm, ¿con qué carne? ¿A qué temperatura? Pues bien cocida, supongo. Ay, Sofía, ¿qué te pasa? Hmm, entonces no quiero. Ay, ¿y ahora por qué? Pues que no estoy comiendo ningún alimento procesado. A ver, Sofía, comer carne cruda es insalubre y tiene algunas bacterias y bichitos que hay que cocinar para matar. Pues ya he leído que eso quita nutrientes y hace mucho daño. Ahora voy a comer todo de la naturaleza, tan y como viene. Bueno, está bien, yo hice el plato del día, tu favorito bistec. Eh, ya hablé. Y luego también pasta con camarones. ¿Dijiste camarones? Eh, ¿qué digo? Blah, camarones. Y luego unos fritos churros de postre. Ay, me encantan los fritos. ¿Qué digo? Lo odio. Y por último, para cenar, un rico sándwich. ¿Sabes qué? Comenzó mi dieta la semana que viene. ¿Dónde está ese bistec? Damido. ¿Qué pasa, Sofía? Te tengo un juego. Dale, ¿cuál? Pues lo acabo de ver. Es de ver quién aguanta más. ¿Pero cómo así? Bueno, a ver, te explico. Es de ver quién aguanta más el piso. Uy, ya sé cuál es ese, me gusta. El que gane no hace los quehaceres por una semana. Ese es mi favorito, está bien, acepto. Tenemos que bebernos 10 de esto. Uy, ¿cómo va, Sofía? Todo bien, Damido. ¿Y tú? Eh, pues bien. Todo es normal. De hecho, quedo como una gaseosa. ¿Una gaseosa? Uy, sí, de hecho, fría, así, goteando, así. Ah, no, 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 gracias. Yo paso. De hecho, recordé una cascada que fuimos cuando éramos niños. Así el agua cayendo en el río, así. Ay, no, ya no aguanto más. Ay, no, Sofía, tú ganas. Uy, Damido, cuidado, que acaba de salir la abuela del baño. Sofía, ¿otra vez están jugando a aguantar? Sí, mami, de hecho, acabo de ganar. Oye, Sofía, ¿pero cómo aguantaste tanto esta vez? Pues, de hecho, no aguanté. Ay, no puedo dormir. De hecho, creo que voy a tener que despertar, Damido. Psst, Damido. Psst, Damido. ¡Damido! Ay, ¿qué pasó? Damido, no puedo dormir. Ay, Sofía, ¿por eso me tienes que despertar? Obvio, Damido, si yo no duermo, tú tampoco. Ay, Sofía, vería ahora por qué no duermes. No lo sé, solo me desperté. Quizás fue un fantasma. ¿Cómo que un fantasma? Pues sí, o un fantasma, o un espíritu maligno. ¿Cómo así? ¿Tendiste que te jalaron los pies? Podría ser, de verdad no me acuerdo. Solo recuerdo unas voces tenebrosas que decían, ¡Damido, Damido! Ay, ¿cómo que voces? Sí, Damido, voces tiradas. ¿Cómo demoní a casa, sí? ¡Damido, Damido! Ay, no, demonios, ahora tengo miedo. Ay, Damido, y yo tengo sueño, yo como que voy a dormir. ¿A dormir? ¿Cuándo hay un demonio en la casa? Ay, no, llámen a los Warren. Abuela, préstame la biblia. ¿Qué tienes ahí? Ah, es que tengo los nuevos Flaming Hot. Ay, no, Sofía, eso dicen que es muy picante. No, Damido, es más, el que no lo prueba es un huevo podrido. No, Sofía, tú no quieres ser un huevo podrido. ¡Damido, no te los comas todos, que yo no los he probado todavía! ¿Qué pasa, Dami? Uy, Sofía, ten cuidado, mírame como que... Ay, Damido, ¿qué te pasó? ¿Y por qué estás hablando como yo? Es que comí muchos de los que me diste, y yo la quedé hablando así. Ay, Damido, estás exagerando. Yo mejor me voy a comerme mis Flaming Hot. ¿Qué pasa, Sofía? Ay, ¿y ahora qué pasó, Ramiro? Ay, Sofía, ¿por qué hablas así? Así como Ramiro. Ay, no, ¿y yo por qué estoy hablando así? Ay, Sofía, pero lo peor es que... Sí, lo sé, ya no puedes entenderme, ¿verdad lo que digo? No, Sofía, al contrario, lo peor es que te entiendo mejor que antes. Ay, ¿qué tengo que ser, Dios mío? Tranquilos, mijitos, yo les tengo la solución. A ver, déjame probar si funcionó. ¡Oh, Sofía, pero eso no tiene nada que ver! Ay, me asusté, pensé que había perdido mi maldad. Hola, mami. Ay, ¿qué te pasó, Ramiro? Me asustaste. Ay, no, ¿qué tengo? Eh, bueno, Ramiro, mírate. Ah, pues entonces quedé bien, ¿no? ¿Cómo que quedaste bien? Es que no te había explicado. Voy a una fiesta de disfraces. Ah, ¿y con permiso de quién? Ah, pues es que fui al futuro y vi que me dabas permiso. Muy bien, me parece perfecto. Lo que no viste en el futuro es que no vas si no vas con tu hermana. Ustedes no me van a estar comprometiendo en sus planes macabros. Ah, hija, qué bueno que pareciste. Pues vas a ir con Ramiro a una fiesta de disfraces. Ah, sí, sí me gusta. Así me burlo de todos esos nerds. Pues ando, Sofía, entonces voy a disfrazarte, corre. Ay, Damiro, tú nunca entiendes nada. ¿No ves? Ya estoy disfrazada. Sofía, pero yo te veo igual. ¿Quién es Sofía? ¿No ves que yo me llamo Audoda? Sofía, no seas aguafiestas. Ponte un disfraz de verdad, como el mío. Bueno, está bien. Ya que mi disfraz no es bueno, pues me quedo. No, no, está bien, Sofía. Hoy me ganaste. Hoy te disfrazaste de Aurora, pero en realidad eres una copiona. ¡Camina! Ay, voy a tomar mi café antes de irme a trabajar. Oye, ¿me sirves un poco? Sofía, ¿qué se despierta tan temprano? Ah, pues que tengo examen hoy, mami. Ah, muy bien, Sofía. ¿Y te levantaste temprano para estudiar o no? ¿Estudiar? Mami, la clase está ahora, claro que no estudié. ¿Cómo que no estudiar? Espera, ¿dijiste ya? Ay, Sofía, me voy a vestir. Ay, mami, delájate. No entiendo. ¿Y cómo estás tan calmada, Sofía? Ah, es que a veces estás de encargar la clase, así que no pasa nada. Pero, Sofía, ¿no estamos en pandemia? Sí, ya lo sé, mami, pero lo fingí, mira. Ay, no, ¿cómo que fingiste, Sofía? Pues sí, mami, ¿no ves que me fracturé el brazo? Ay, Sofía, Dios mío. ¿Y qué examen tienes hoy? Pues deporte. Ay, mi brazo. ¿Online? Sofía, dime por lo menos qué estudiaste para el examen. Pues claro, mami, para eso es el yeso. Ay, no, Sofía, no entiendo nada. Explícame, ¿cómo así? Pues al tener un yeso y que la materia del examen sea deporte, no puedo hacer el examen y no se voy a probar con excelente nota. Ay, me duele. Sofía, sí sabes que eso está muy mal, ¿no? Lo que está mal es que deprude, así que ya vengo. Ay, mi brazo. Ahora sí, por fin. ¿Qué pasa, Damiro? Damiro, ¿qué estás inventando? Pues es que con estos guantes por fin voy a tener mis poderes. Claro, Damiro, ¿poderes? Sí, así es, seré el hombre más fuerte del mundo. Ah, pero Damiro ya tiene su poder. Eres el hombre que todas las mujeres lo dejan. Sigue catapulando, ya verás. Ouch, mi espalda. Al parecer aún no eres el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Hoy por hoy soy el hombre con la espalda más débil del mundo. Sígueme, Damiro, tengo algo para ti. ¿Me ayudará con mis poderes? Eh, sí, claro. Oye, Sofía, ¿has visto a Ramiro? No lo encuentro por ningún lado. Ah, en el contenedor, ¿sabes? En el de desperdicios químicos que me encontré en la calle. Tranquila, mami, no te asustes. Solo hay dos opciones. Una, o consigue sus poderes mágicos. O dos, hay que ir saliendo al hospital. Estoy muy nerviosísimo. Ay, hijo, ¿qué te pasa? Es que estoy muy preocupado, mami. A ver, Rami, ¿preocupado por qué? Por la operación, mami. ¿Cómo? ¿Qué operación? ¿Qué operación? La operación de Sofía. ¡Ah! ¿Están operando a Sofía? ¿Cómo así? Ay, Ramiro, me voy a desmayar. ¿Cómo es que yo no sabía de esto? No, no, no están operando a Sofía. ¡Ah! ¡Ay, Ramiro, casi me muero! Sofía es la doctora que opera. ¿Qué? Sí, mami, a la que operan es a la abuela. Eh, señores, traigo noticias del paciente. Ay, Dios mío, ¿cómo que doctora? No entiendo nada. Ay, ¿buenas o malas? Malas. Ay, no, Dios mío. Abuela no soportó. ¡Ah! ¡Ay, qué triste! Eh, bueno, aquí les entrego los de estos de abuela. Ay, no me dejan escuchar la casa de los famosos. ¿Qué pasa que me nombran tanto? Un momento, hay algo que no estoy entendiendo. Eh, pues no, que la abuela no soportó la operación, eso es todo. ¿Y quién es la abuela? Sí, no es la abuela. El peluche de Damiro de toda la vida. La abuela. Eh, descansa en paz, abuela. Ay, Dios mío, qué pena. Todos envoltorios de dulces, seguro que fue uno de ustedes dos. ¿Cómo van a dejar eso tan sucio? ¡Damido! ¡Sofía! Ya dije que fue Damido. Ah, con que ninguno fue, ¿no? Yo dije que fue Sofía. Ah, pues bueno, no pasa nada, entonces ya no hay más dulces en esta casa. Ay, Dios, mamá, yo te dije que fue Sofía. Eh, eh, ya ni que me digan quién fue. Castigados de dulces. ¿Ya ves lo que ocasionas? Todos sabemos que fuiste tú, Damido. Pues sí, ya que importa quién fue, igual ya no tenemos dulces. Ay, mi panza, necesito azúcar. Ay, yo también. Mamá escondió hasta los sobres de azúcar del café. Psst, chicas. ¿Eh? ¿Abuela? Ay, yo lo que quiero, la vieja chastuda. Vieja, no soy de más poquito comido azúcar. Acérquense. Ay, abuela, ¿qué pasa? Les tengo la solución. ¿Una solución para los dulces? Pues... Les tengo los dulces. Ay, no será tan fácil. Y entonces, ¿qué ha quedado a cambio? Pues dos mesadas. ¿Con qué dinero, no? ¿Qué ha quedado tú pidiendo dinero? Pues es que perdí todo hace poco. Es más, un consejo de vida. No vayan a tragar monedas. Pero bueno, ¿van a querer o no? No, no, no. Dos mesadas son demasiado. ¿Qué tal solo la de Damido? Eso me gusta. Trato. Oye. Un placer hacer negocios con usted, abuelita. Tranquilo, Damido. Lo importante es que tenemos dulces. Sí, Sofía, pero ¿dónde tiraremos los envoltorios? Mamá los va a ver en la basura. Ah, tranquilo. Ya yo hice un plan para eso. Nos comemos los dulces, tiramos los envoltorios en la habitación de la abuela, mamá la degaña, le quita el dinero y nos los entrega a nosotros. Sofía. ¿Qué pasa, mami? Esto es tan frecuente que yo debería acostumbrarme, pero es que no puedo. Ahora qué, hija. ¿Qué de qué? ¿Vas a una fiesta de disfraces? Ah, con que te estás burlando de mi estilo y de mi manera de vivir, ¿no? Ay, Sofía, explícame, que no entiendo nada. Pues esto es parte de la vestimenta de mi motoclub. ¿Moto qué? Pues sí, mami, desde toda la vida he sido parte de un club de motorizados, ¿no sabías? ¿Cómo así que motoquero, Sofía? Pues sí, mami, soy motoqueda. Sofía, qué curiosidad, a ver, cuéntame, ¿qué hacen los motoqueros? Eh, pues, ¿manejar motos? Mmm, me lo supuse. ¿Y qué más? Mmm, pues tendría que preguntar a los chicos, pero básicamente es eso. Ok, está bien, perfecto, hija, bueno, anda con ellos y cuando vuelvas me cuentas cómo te fue. Pues ya llegué, mami. Hola, Sofía, ¿cómo te fue? Pues mal, porque de suerte que tenía que tener moto para entrar al motoclub. Pues me lo suponía. Qué bueno que estás aquí. Mami, ¿sabes dónde puedo vender 15 motos? Ay, Sofía, ¿qué hiciste? Pues mami, a Sofía nadie le dice que no. Y si yo no tengo motoclub, nadie lo tiene. Damido. ¿Qué? Damido, ¿altas o pequeñas? ¿De qué hablas, Sofía? Damido, respóndeme, ¿altas o pequeñas? Guau, no me grites, pequeñas. ¿Con lentes o sin lentes? Ay, Sofía, ¿estamos hablando de personas o qué? Damido, ¿con lentes o sin lentes? Ah, pues con lentes, se ven sexys. ¿ Cabello, rizado o liso? Mmm, me gusta pelo lacio, también rizado. Perfecto, creo que ya está listo. Ay, Sofía, ¿qué estás haciendo? Ah, pues te acabo de rentar una novia. ¿Qué? Ay, Sofía, ¿no? Pues sí, es que estaba viendo un video de Luisito con Mónica y como te vi tan solito, dije, ay, le puedo rentar a una novia. Además que quiero tu habitación. Pero Sofía, no necesitas mi habitación si tú ya tienes una. Además, ¿cómo que me rentaste una novia? No entiendo, Sofía, ¿qué es lo que estás diciendo? Eh, sí, Damido, yo te explico cuando estemos yendo al edupuerto, vamos. Oye, Sofía, no consigo a Ramiro por ningún lado, ¿lo has visto? ¿Qué pasa, mami? Sí, Damido está en Japón. ¿Qué, qué? ¿Cómo que en Japón? ¿Y con permiso de quién? Sí, mami, con su nueva novia. ¿Qué? Ramiro tiene una novia japonesa, ¿cómo yo no sabía de esto? Pues sí, mami, le detré una novia y lo mandé a Japón. Ah, por cierto, mami, si te llamo al banco, no contestes. Hola, Sofía, pues gracias por mi viaje a Japón. Japón sí es genial, pero Sofía, un detallito, no me rentaste una novia, me rentaste un gordor japonés y además lleva cargado al lecito, así que no me sirve. Pero bueno, es bien amigable. Bueno, chao. Oye, hija, me llamaron de la escuela y me dijeron que no fuiste hoy. ¿Qué? ¿Cómo que te dijeron que yo no fui? Yo sí fui, mami, pero yo no sé por qué toda la gente en el colegio decía que no era yo. Ay, Sofía, ¿te volviste a cortar el pelo tú sola? No lo hice, mami. Sofía. Uy, ¿y ahora qué? Se llevaron mi biblia. ¿Y qué pasa con eso? Pues, ¿cómo que qué pasó? Que ahí tengo los datos de las apuestas. ¿Qué digo, hijita? De los rezos, sí, de las misas, eso. Ay, abuela, ya estás sufriendo de la memoria. Tienes la biblia detrás de ti. Ay, ay, sí, es mi hijita. Muchas gracias. Bueno, me voy. Sofía, una pregunta. ¿Te hiciste como algo en los ojos? Ay, que no, no sé por qué siguen diciendo eso. Oye, Sofía. Ay, hoy es el día internacional de Sofía. ¿Qué quieres? ¿Has visto mi cartera? Ah, sí, David, la tengo yo en mi habitación. ¿Y qué haces tú con mi cartera? Le voy a decir a mamá. Ah, pues que me quería comprar algo hoy para entender. Pero al final no lo compré tranquilo. Oye, Sofía, ¿y tienes algo como distinto? Ay, ya dígame qué es. ¿Qué pasa? No entiendo. Ay, ya sé. Era obvio, Sofía. A ver. Listo. Tenías una pelusa. Bueno, chau. Dios mío, ¿dónde está la comida de esta casa? La tengo yo. Sofía, ¿y qué haces tú con la comida de esta casa? Bueno, es que estaba aburrida, así que tenemos un nuevo juego familiar. Ay, Sofía, jugo de qué. Pues hoy van a adivinar lo que quieran comer. Sofía, dame la comida que necesito cocinar e irme. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. El aguacate, pero solo porque estoy apurada y necesito comer ya. Ay, está bien, mami. Está en la cocina. Qué aburrida. Dios mío, ¿dónde se me metieron las frutas? Ajá, abuela. No es oro, pero plátano es. Hmm, el plátano. Eso, abuelita. Tenga su plátano. Ah, pues bueno, yo quería una manzana, pero bueno. Se agradece. Oigan, quiero comer unas galletas y no las consigo. ¿Saben dónde están? A ver, amigo. Se rompe fácil, es desechable y nadie la puede comer. ¿Qué es? Pues, ¿la basura? Eran galletas, pero ahora te toca comer basura. ¿Qué? ¿Cómo que una galleta es desechable? Pues, si te decides, la puedes botar. ¿Y entonces por qué nadie la puede comer? Ay, amigo, deja de preguntar, ya te comé tu basura. Es más, aprovecha que la abuela acaba de tirar una cascada de banana. Ay, ahí tengo medicamentos. No te muevas. ¿Eh? Tengo demasiado mocos. Ah, una cosa, Sofía. No le vayas a mostrar tus mocos a Ramiro y a la abuela porque le está una cosita. Con que no les gustan los mocos, ¿eh? Tengo una buena idea. Hoy me voy a poner mi suéter favorito. Me encanta que lo llevaron a lavar y ahora huele rico. Uy, ¿qué es eso? ¿Gelatina? Mucho peor. No, no, Sofía. ¿Qué asco? Ay, no. ¿Llegué temprano? Ay, aquí está mi bufano. ¿Para qué llegaste temprano? Ay, no. Llegué tarde. Ay, Dios mío, por los clavos de Cristo. ¿Eso es lo que yo creo que es? ¿De la nariz? ¿De quién yo creo que es? ¿Te gustó mi sorpresa, no? Por fin ya me siento bien y se me quitó esa gripe. Ahora sí puedo ir al colegio a molestar a mis compañeros. Ay. Ay, no puede ser. Pues adivina que cayó en su propia tampa. Por fin. Da miedo, me vas a dejar suya. ¿Qué es ese griterío? La amo. ¿Yo también? Me encanta. No, no, bueno, Damido, tampoco te pases. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ay, Damido, ya que me vas a dar diabetes, deja la cosilería. Ay, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? Pues yo te pregunto lo mismo. ¿Qué te pasa? Ay, no, no era para ti. Era para la reina. ¿La reina? ¿Cuál reina? Pues sí, la reina de la industria musical acaba de sacar un nuevo álbum. Ay, Damido, ¿estás bien? ¿O te enfermaste otra vez? ¿No sabes quién es la industria musical? Güey, 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 Damido, háblame en español. Ay, Sofía. Pues Taylor Swift. Es la mejor cantante del mundo y acaba de sacar su nuevo álbum. Ah, ya, ahora entiendo. Pues eso no lo escucho. Yo soy más de hip-hop, de rap. Ah, pues deberías. Taylor cambia vidas. Ser Swift es lo mejor que me ha pasado en la vida. Nada, Damido, yo me quedo con mi rap. Es mucho mejor. Es más, ¿viste que Kanye le tiró a J. Cole? ¡Dijiste Kanye! Hoy les tengo una broma a todos. Empecemos por mamá. Oye, mami, choca el puño. ¿Y para qué la esponja, Sofía? Ah, pues para que la desgostaste. Oye, yo también quiero jugar. Está bien, Damido, choca el puño. Ah, es un anillo de compromiso, Damido. Ah, cierto, que te dejó tu novia. Hola, muñeca, eso es una juega. Yo también quiero jugar. Ay, está bien, Floreada. Choca el puño. ¡Listo! Ay, sí es un tiquete de avión sin detorno. Para que te vayas y no vuelvas nunca más, vieja Floreada. ¿En serio? Curazao. Allá nos vemos. Yo empiezo. Le paso el teléfono a la personera más desastrosa de la casa. Pues yo le paso el teléfono a la que más gasta dinero de todos. Ah, pues yo le paso el teléfono al más aburrido de toda la casa. Ay, Diosito, perdóname. Ah, pues yo le paso el teléfono a la más fea. Ah, sí, pues yo le paso el teléfono al que lo dejan todas las novias. ¿Qué? ¿Son fe? Ah, bueno, yo le paso el teléfono a la que aún come mocos. Pues yo le paso el teléfono al que no se baña. Oye, yo sí me bañé la semana pasada. Bueno, yo le paso el teléfono a la que reprobó todos sus exámenes esta semana. Mamá no sabía eso. Pues yo le paso el teléfono al que le dañó la computadora, mamá. Sí, mami. Yo le quito el teléfono a este par de desastrosos que van a estar haciendo las labores de la casa por una semana. Ay, mamá. Ay, dami, doda, sí, agárrate. Hola, chicos, yo soy la mamá de Sofía y Ramiro y quiero que hoy me acompañen a hacerles una pequeña bromita. Vamos. Ah, y no vayan a hacer ruido porque están dormidos. Vamos. Ajá. Dicen que si le levantas el brazo a una persona que está dormida, deja el brazo levantado. Vamos a ver con Ramiro. Pobrecito mi chiquito, sí, que está dormido. Ahora vamos con la abuela. Ah, y la abuela también está súper dormida. Ahora vamos con Sofía. Oigan, ¿dónde está Sofía? Ya la vi. Ah, cierto que ustedes siguen dormidos. Ah, bueno, chicos, como están dormidos, yo voy a hacer un sorteo de la PlayStation de Ramiro y de las cartas de la abuela porque, pues, no les importa cómo están dormidos. Sofía está en la cocina robando helado. Ajá, te agarré, con que no estabas dormido, ¿no? Bueno, está bien, yo no voy a regalar tu consola, pero sí vas a hacer los deberes de la casa por una semana. Mamá, estaba sonámbula. Yo no me he comido ningún helado en la cocina, mira. Ay, Sofía, por mentirosa, tú vas a ayudar a Ramiro a hacer los deberes de la casa por una semana. Y la abuela... Oigan, ¿la abuela sigue dormida? Tienes 20 segundos para ganarte estas gomitas ácidas, pero no puedes decir ni sí ni no. ¿Estás preparada? Sí. Ya pensé, damiro. No, Sofía. Ahora, mamá, ¿estás lista? A ver, ¿para qué estoy lista? Tienes 20 segundos para ganarte estas gomitas ácidas, pero no puedes decir ni sí ni no. ¿Estás preparada? Uy, hagámoslo, quiero esas gomitas. ¿Es verdad que tienes más de 50 años? Eh, incorrecto. ¿Es verdad que a pesar de que te maquillas te ves muy vieja? Estás equivocada. Tengo mi as bajo la manga. ¿Es verdad que cuando estabas chiquita mojabas la cama con pis? No, Sofía, eso fue una sola vez. ¿Quién te dijo la abuela verdad? Ay, ya perdí. Pero no era para que te enojes. Abuela, ¿tú estás lista? Ah, bueno, mijita, yo estaba leyendo la Biblia, pero ¿para qué? Tienes 20 segundos para ganarte estas gomitas ácidas, pero no puedes decir ni sí ni no. Ay, esto parece una apuesta, así que sí, dale. ¿Tienes más de 60 años? Pues bueno, como 65, un poquito más, ¿por qué? Sí, quedó grabado. Le voy a decir a todos tus amigos del casino y con eso te voy a chantajear para que me des dinero. Así que todo era una trampa. Venga, camo, cosa que la Biblia es la que te va a dar. Se te nota que tú me estás amando Sofía, te dije que no vieras ese maratón de Tom Cruise. Tom Cruise. Tamiro, es en serio, tenemos una momia. Sofía, ve a dormir, me despertaste por una tontería. Ven conmigo. ¿Ves? Sofía, ve que si no hay nada. ¡Una momia! Listo, abuelita, ahora sí nos vamos para el casino. Ese era el único que se podía despertar por la madrugada para ir al baño. Ay, mijita, qué buena idea ya. Me voy a vestir y nos vamos. Sofía, ven ahora. ¿Qué pasa, mami? Sofía, me llamaron de la escuela. Mami, te lo juro, lo del tacho de basura no fui yo. ¿Tacho de basura? ¿Cuál tacho de basura? Eh, nada, nada, sí, no, mami, nada, nada. Bueno, no importa, me dijeron que reprobaste un examen. ¿Lo deprobé? Con razón, yo sabía que no estaba tan fácil como yo pensaba. No solo me dijeron, también me dieron el examen. A ver, Sofía, son exámenes de lógica, ¿cómo vas a reprobar? Mami, es que yo no entiendo una cosa. Si son de lógica, ¿por qué no tienen sentido las preguntas? Por ejemplo esta. ¿Consideras que el continente antártico en el que vivimos está pasando por un buen momento? Sofía, pusiste así. Pues es verdad, mami. Ay, Sofía, por Dios, no vivimos en el continente antártico, hija. Pues entonces si saben tanto para qué preguntan. Mira este, el Everest. ¿Es la montaña más alta de Latinoamérica? Pues obviamente que no. ¿Y entonces por qué pusiste que sí? Bueno, ¿y ahora la gente no puede cambiar de opinión o qué? Y esta es la peor de todas. ¿Estás de acuerdo con la adopción de huevos de gatos? ¿Huevos de gato? Mami, pero eso no existe. Exactamente. ¿Y entonces por qué pusiste que sí? Pues es que tienen que ser tontos. ¿Para qué hacen esas preguntas entonces? Además, este nuevo agujerito que me descargué en mi teléfono. Ah, ¿con qué estabas jugando? Está bien, mami. Ya me voy a lavar los platos. Y hoy también vas a sacar la basura. Oye, Sofía. ¿Qué pasa, mami? ¿Otra vez ahora por qué estás vestido así? Ay, sí, mami. Hazte la que no sabes. Voy a mi práctica. Ah, ahora eres tenista, ¿no? Basta de que nos confundan con tenistas. ¿Qué? ¿No es obvio? Sí, claro. Es obvio. ¿Voleibol? No, aunque no es una mala idea. Eh, ¿softball? ¿Softball? ¿Qué es eso, mami? Este es el mejor deporte del mundo. Ah, fácil. Fútbol. No es fútbol, mami. Es padel. ¿Padel? ¿Y tú de cuándo acá juegas padel? Pues desde que soy profesional en el juego, mami. ¡Duh! Ay, Sofía, si tú nunca has tocado una pelota de padel. Exacto, mami. Ni yo, ni nadie del equipo nacional. ¿Qué? ¿Y si no has tocado una pelota? ¿Cómo eres jugadora profesional? Pues al parecer lo único necesario es correr muy fuerte y además tener buena condición física. Y yo tengo las dos. Mmm, claro, hija. Así serás de deporte. ¿Quieres que te lleve? Nah, mami, tranqui. Yo voy en mi auto. ¿Tu auto? Pues sí, mami, con mi sueldo de artista de padel me pude comprar mi primer carrita. ¡RUN! Sofía, mija, venga y ayúdame con una cosita. Hola, abuelita. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Hijita, ¿y usted qué tiene? Que está como tan eléctrica. Debería ir para la iglesia para que se le quite eso. Nah, abuela, yo no quiero ir a la iglesia. Yo me comí 19 paquetes de gomita. Eh, creo que es 20 o 21. Bueno, me siento con mucho poder. Ay, mijita, ¿cómo que con poder? Así como lo oyes, abuelita, siento que puedo ver todo. Ay, mijita, cada vez estás más loca. Cuidado, abuelita. Si sigues caminando, te va a caer ese alivio en la cabeza. Ay, mijita, por el poder de Cristo, ¿cómo hiciste eso? Oye, abuelita, es que comí tantas comidas, me dio como poder. Ay, Santa Virgen María, ¿ya tu mamá sabe de esto? Sí, abuelita, estoy descubriendo mis poderes hoy. Y hablando de eso, quedo un poco de agua. Ay, Sofía, ay, Dios mío. ¿Viste eso, abuelita? Ay, Sofía, ¿cómo lo hiciste? Pues no sé, abuelita, que irme y ya. Ya, mamá. Ay, Santo Cristo, voy. Ay, mijita, Sofía está alucinando otra vez. Ay, no, mamá, no me digas, se comió la caja de gomitas que le di. Sí, mijita, pero se comió todas de golpe. Y ahora cree que tiene poder. Ay, no, yo me encargo. Sofía, no eran gomitas, eran tus vitaminas. Oye, Sofía, ay, ¿tú te has bañado? Sí, que había sido tú, aunque bueno, podría ser. Niño, a ustedes también lo huelen así, ¿verdad? Uf, yo pensé que eran la única que olía eso. ¿No es ninguno de ustedes? No, yo no fui. Mami, ¿y no serás tú con tus zapatos de Animal Print nuevos que huelen a tigre? Ajá, muy gracioso, Ramiro. Bueno, pero él es o no. Que no soy yo. No, no soy yo. Buenos días, ¿cómo amanecen? Además de podridos. Uy, abuelita, qué susto. Pensamos que eras tú, qué bueno que apadeciste. Pues sí, yo, porque si yo me baño ayer, yo no huelo tan feo. No, abuelita, no es por eso. Solo que estás un poquito mayor. Y bueno, el ciclo de la vida tú sabes. Ay, mijita, que Dios me dé paciencia, porque si me da fuerza, ve. Hola, muñeca. Con que tú eras la feo podrida. ¿Podrida? Hoy me puse mi perfume de pescado que me traje de curazao. ¡Rimoja! Ah, con razón, familia. No era una flor podrida, era un pescado muerto. ¿Dónde estará Damiro? ¡Damiro! Bien, Osa, llamará Ramiro. Ay, Damiro, ¿qué te pasa? Soy Ramiro el Asombroso. El mago más famoso y más increíble que ha existido sobre la faz de la Tierra. Ay, Dios, ahora se quede de mago. Ey, Sofía, más respeto al mago de Oz. Elige una carta. Ay, bueno, está bien. Ahora introdúcela de nuevo. Esta es tu carta. No. Pues no era. Sí, Sofía, esa sí era tu carta. Tú lo haces para molestarme. Pues claramente a ti lo que te hace falta es practicar mucho. Bueno, ya, mira este truco. Voy a despegar mi dedo pulgar de mi puño. No, 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 Damiro, mira este. Es mejor. Sofía, ¿también sabes hacer magia? Sí, claro, Damiro, mira. Voy a despegar mi puño de mi brazo. A ver. Hermanita, ya llevo meses haciendo ejercicio. Yo también, ¿eh? No lo creo, Sofía. Tú eres más floja que yo. ¿Floja? ¿Estás seguro? Obvio, Sofía. Yo estoy mejor que tú. Ah, sí. Pues hagamos una apuestada, amigo. Si estoy mejor que tú en un mes, me vas a dar tú. Mi mesada, hecho. Y también te voy a dar mi cena. Pero si tú pierdes a mí, me vas a dar lo mismo. ¿Va? Tanto hecho. Uy, ya llegó el mes. Y yo sé que tú no hiciste nada. En cambio, yo entrené muy duro y levanté muchas pesas. Y subí un kilo de puro músculo. A ver, Sofía, ¿tú qué hiciste? ¿Decías, amigo? Eh, pero Sofía, no puedes. Si yo te vine al sofá comiendo doritos, taquis y tomando chubas. Mucho bla, bla, bla. Dame lo que me corresponde. ¿Ya se fue? Me encanta fastidiar a Damido. Por fin llegué. Estoy cansadiza. Sofía, ¿qué haces en mi habitación? Ay, Damido, lamento informarte que esta ya no es tu habitación. ¿Cómo que no es mi habitación? Pues te fuiste y el que se va de la villa pierde su sitio. ¿Qué vas a hacer con todas mis boxers? Ay, no sé, Damido. Haz más barbiscos o dáselos a tu exnovia. Ay, Sofía, eso es ridículo. Devuélveme mi habitación. ¿Habitación? No, Damido, ya tú no tienes habitación. Lo lamento. Eso quiere decir que tu habitación está vacía. A mí, Donilo, pienses. ¿Qué? Pues ahora esta es mi habitación. Yo no sé quién los mandó a andar jugando. Bueno, pues eso ahora quiere decir que mi habitación está vacía. Donilo, pienses. Ay, no, pero abuelita. Organizé un torneo de póker con las vecinas. Y si no dicen nada, les doy el 50% de lo que gane. Miren que voy por 50 mil donaritos. Ay, Sofía, yo estoy muy cansado. ¿Y si dormimos en la sala por hoy? Sí, vente, vente. Sí, damidito, hermanito, vamos juntos a dormir en la sala, claro, sí, sí. Hola, hermanita. Hoy quiero ver la mejor trilogía del mundo. ¿Cuál, Damido? ¿El stand de los besos? Uy, Sofía, ¿qué te pasa, no? Pues entonces no vamos a ver la mejor película de la historia. Sofía, es imposible que a ti te guste esa película. Yo amo esa película, Damido. Es la mejor del mundo. Ah, sí. A ver, dime, ¿de qué trata? Pues se trata de dos personas, Damido, que tienen un stand y se dan... ¿Besos? ¿Sabes que no te gusta? Tú solo lo haces para molestar. Claro que no, Damido, de hecho me va a gustar tanto que si no me gusta, te doy 10 dólares. Que sean 20. Ay, no, Damido, ya no aguanto más. Ten tus 10 dólares, yo solo te quería jugar una broma, pero no me salió bien. Esta es la mejor película que vi en mi vida, Sofía. Ella necesita amor real. Bueno, bueno, ¿vas a querer los dólares o no? Quédatelos, hermanita linda. No hay precio que valga lo que me enseñaste hoy. Lo lindo que es el amor. Sofía. ¿Qué pasa, mami? Ay, Sofía, ¿qué haces vestida así? Pues voy a trabajar, mami, ¿no te das cuenta? ¿Trabajar? ¿Cómo que trabajar, Sofía? Pues a trabajar, mami, lo que todo el mundo hace. Ganar dinerito. Ay, Sofía, otra vez con tus inventos. ¿Ahora qué? Pues yo soy... A ver, a ver, voy a adivinar. Por tu ropa, creo que eres... ¿Carnicera? Casi, mami, no exactamente, aunque sigas o buchillos. ¿Casi? Sofía, no me digas que eres chef. Eh, bueno, no exactamente, mami, algo más divertido que eso. Ay, ya dime, me encanta, no puedo con los nervios. Pues soy... espía. ¿Eh? ¿Cómo que espía? Pues sí, mami, atapo a los malos. También a los buenos. El que pague mejor, yo lo hago. ¿Cómo que a los buenos? Sí, mami, de hecho, estoy trabajando y aún no me puedo ir porque estoy buscando a... esta persona. Ay, hija, cada vez me sorprende más. A ver... Ay, no puede ser. ¿La conoces? A ver, Sofía, ¿cómo que si la conozco? Es tu abuela. Jamás me atraparás, espía. ¡Pros ella! Ven para acá que te haga dobbia, chastruda. Creamos un sistema, el cual consiste en creer en el azar mediante un objeto que tenga dos figuras distintas. Cara o Cruz, se llama. Damiro, ¿por qué está en él? Pues bueno, eso lo estaba explicando. A ver, ¿por qué tarea es esta? Mmm, esta es para lavar los platos. Listo, está bien, yo elijo Cara. Cruz. ¡Uh, uh, uh! Le toca a Damiro lavar los platos. Eh, bueno, no importa, yo eso lo disfruto. Bueno, ahora otro. Pero ahora para lavar el piso. Listo, yo elijo Cruz. Cara. ¡Uh, uh! Te toca lavar el piso. Bueno, no importa, yo me pongo música y la paso bien. A ver, otro. Está bien, pero ahora por el baño. ¡Uh, ese sí que no me gusta! Uy, yo les recomiendo que no entren ahí, porque tremenda bomba atómica que me lancé. Cara. Listo, yo elijo Cruz. ¿Qué? Eh, Sofía, yo te recomiendo que esperes un rato, porque lo que hace la abuela ahí es... ¡Nuclear! ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Dami? ¿Qué estás haciendo? Pues, ¿qué parece que estoy haciendo? Tomando café. Bueno, 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 me bajas el tonito, ¿eh? Recuerda que la única que puede ser ruda soy yo. Bueno, lo siento, Sofía, es que llevo días durmiendo mal. Ay, Damiro, ¿y ahora por qué? ¿Mojaste tus sábanas otra vez? ¿Ya ves por qué no te cuento nada? Ya no te cuento nada más. Ay, ya cuento, Damiro, que me encanta el chisme. Es que tengo tantas tareas que no he podido dormir. Ah, Damiro, te tengo la solución. La asignadas y listo. Es lo que yo hago. Además de que he tenido que pararme muy temprano todos los días y me encanta el café. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, pues es que el café te quita el sueño y además es muy rico. Y bueno, me ha ayudado mucho estos días que no he podido dormir. Te tengo la solución. Ay, no, no, Sofía, no vengas con tus cosas ahora, por favor. No, no, Damiro, Damiro. Acompáñame. Sofía. Ay, ¿y ahora qué pasó, mami? Sofía, ¿qué le hiciste a Ramiro? Uy, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Ramiro lleva 12 horas dormido. ¿En serio, mami? O sea que funcionó. Ay, buenos días. Oye, Sofía, muchas gracias por tu ayuda. ¿Qué te hizo, hijo? Es que Sofía me sanó mi insomnio con su música de dormir. Es más, ¿saben qué? Puedo decir por primera vez en la vida que Sofía hizo algo bueno. Por cierto, Damiro, ¿no deberías estar estudiando? Ay, Dios mío, siento. Oigan, chicos, si ustedes también quieren dormir y estudiar como Damiro, sigan y escuchen mi playlist en Spotify. Se llama Sofía ASMR. Ay, Sofía. Oye, Damiro, ¿y ahora qué? Sofía, ¿recuerdas que me curaste el insomnio? Pues sí, con mi playlist. Bueno, pues aún tengo problemas con el sueño. Ay, Damiro, ¿y ahora por qué? Pues es que sigo adicto. ¿Al café? Damiro, no seas tonto. Te dije que el café quita el sueño. No, al café no, al contrario. A tus canciones. ¿Qué canciones? Ah, las mías de Spotify. ¿Las que te ponen a dormir? Pues sí, es que ahora me tengo que quedar así para poder estar despierto. No entiendo, Damiro. ¿Y cuál es el problema? ¿No era eso lo que querías? Pues sí, pero es que ahora ya no puedo estudiar. Me quedo dormido. Ah, Damiro, pero eso es otra cosa. Tú ya tienes un problema de autocontrol. Ayúdame, Sofía, por favor. Bueno, bueno, ya, Damiro, tranquilo. Ponte esto. Sofía, otra vez. ¿Qué? Sofía, Ramiro no sale de su habitación. ¿Otra vez lo pusiste a dormir? No, mami, al contrario. No he esperado de estudiar. ¿Otra vez con el café? Al contrario. Las canciones de Sofía me han hecho estudiar demasiado. ¿Y duermes? Sí, solo que ahora me despierto y estudio, estudio y duermo. Y bueno, hablando de eso, tengo que ir a escuchar más música. Porque ahora tengo un examen que estudiar. ¿Y qué les dije? Si quieren estudiar y sacar buenas calificaciones como de amigo, vayan a escuchar mi playlist de Spotify. Sofía, ahí se me es. Sofía. ¿Qué pasa, abuelita? Mija, tengo un problema y dicen que tú me puedes ayudar. Uy, abuelita. Ah, ¿sí? ¿Te dijeron lo del mercado, Nero? ¿Qué? 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 No, ¿qué? Nada, nada. Ay, Dios mío, perdón. No es nada de eso, mijita. Es que tengo problemas para estudiar. Ah, ¿con que para eso necesitas de mis habilidades? Pues, mija, es que tengo un... Un... Un examen. Sí, eso. ¿Seguda? Claro, no me crees. Yo no te quedo nada, pero bueno, hagámosle. Oigan, chicos, ¿alguien sabe dónde está la abuela? Ah, no sé, mami. Me dijo que tenía un examen. ¿Examen? ¿Examen de qué? Si la abuela no estudia. ¿Me dijo que su universidad quedaba al lado de la iglesia? ¿Qué? Ay, no. ¿Qué pasa, mami? Me asustaste. ¿Sabe lo que queda al lado de la iglesia o no? ¿Qué? ¿Cómo que qué? El casino, Sofía. Ay, Dios. Bueno, sí. Sí, sí, ya la busco. Viste, nos vamos. Bueno, me he visto. Bueno, ya estoy lista, pero ¿para qué? Hay que buscar a la abuela en la estación de policía. Se la llevaron porque estaba contando cartas otra vez. En esa serie todavía no sé por qué la abuela estaba en el casino contando cartas. Pero mientras tanto, tú ve a mi playlist de Spotify y escucha las canciones que están buenísimas. Oye, Sofía. Ay, Dios mío, me van a quitar el nombre. ¿Qué pasa? Hmm, creo que me voy a unir. ¿Unir a qué? Ay, a tus canciones esas que le pones a Ramiro y a la abuela. Necesito concentrarme más. ¿Por qué, mami? ¿Te desconcentras en el trabajo? Hay un muchacho que te gusta, ¿verdad? Uy. Pues sí. ¿Qué digo? No. Eso. Mamá está enamorada. Mamá está enamorada. Sofía, claro que no. Mamá tiene novio. Mamá tiene novio. Sofía, basta. ¿Sí vas a tener algo para concentrarme o no? Por supuesto, mami, para la concentración. Ya te la busco. Listo. Ay, buenos días, mami. ¿Qué hay para...? Hola, hija. Sí, ahí está listo el desayuno, el almuerzo y la cena también. En cinco minutos salimos para el colegio. Uy, para desayunar. ¿Por qué estás tan proactiva? Ay, hija, es tu música. Que ahora me ayuda a concentrarme mejor y tengo más energía. Hago todo súper más rápido. Ay, qué bueno, mami. ¿También te sirvió? Bueno, yo me tengo que ir a hacer tarea. Ah, pues ya las hice por ti. Anda, vestíte. Wow, esto sí que funciona. De hecho, si quisiera, podría controlar a la gente con esto. Con que controlara a la gente, ¿eh? Ay, y por cierto, ¿ustedes ya escucharon las canciones de Sofía en el Spotify ese? Esas canciones sí están bien buenas. Para dormir, para relajar la mente y para controlar a la gente. ¡Ay, rimó! Sofía, mamá. Sofía, ¿qué hiciste ahora? Ah, pues no mucho. Me desperté, desayuné, fui a la escuela y hice las tareas. Sofía, tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Uy, la verdad es que no. A ver, Sofía, me están llamando de la policía. Vamos a ahorrarnos tiempo. Cuéntame. Es que no he hecho nada. Mejor déjame revisar la agenda de las bromas, a ver. No, nada. Las bromas del amido son para la semana que viene. Ay, no. ¿Segura? Ay, no, entonces ¿para qué me llaman? Y yo no entiendo porque si no me culpan a mí como si yo fuera la que más hace bromas en esta casa. Ay, Dios, que la abuela, ¿qué? Niños, fístanse que nos vamos. ¿Otra vez la abuela? Ay, es que la abuela no aprende, ¿o qué? Mamá, ya te lo he dicho muchas veces. No puedes utilizar las técnicas de Sofía para tu beneficio propio. Eso es plagio, abuelita. Además, mamá, no puedes estar hipnotizando gente con melodías en la calle. Exacto. Espera, ¿hipnosis? O sea que puedes hacer que la gente haga lo que tú quieres. Mamá, y no puedes estar obligando a las personas a que te entreguen sus cosas. Bueno, aunque técnicamente nadie obligó a nadie, ¿no? Espero que reflexiones, ¿eh? Abuelita, vende un momento que tenemos que hablar cositas. Hola, chicos, ¿cómo están? Oigan, les quería contar algo. Mi hermanita Sofía ha estado haciendo playlists en Spotify que a mí me han ayudado a dormir, a estudiar y también cuando tengo dolor de cabeza o dolor de estómago. Así que, bueno, les quería decir que vayan a escucharlas porque están bien buenas. Bueno, nos vemos. Ramiro, ¿estás listo? Sí, yo casi. Estoy guardando las cosas. Vamos, hijo, apúrele que es tarde. Espera, mamá. Cuadernos, listo. Audífonos, listo. Teléfono, listo. Creo que ya estoy. Ah, no, ya, se me olvida algo. Ramiro, que vamos tarde. Sí, mamá, ya lo sé. Es que no consigo la bocina. ¿La bocina? ¿Qué bocina? Ah, pues sí, es que tengo una... Una exposición de cuentas que te ayudé a estudiar, claro, sí. Ah, sí, sí, eso, lo que dijo Sofía. Hmm, ¿exposición de qué? Ah, pues es in English, mami. No lo entenderías. Mejor vámonos rápido. Bueno, sí, está bien, ya voy. Ay, Dios mío, ¿cuándo va a ser el día que yo esté más tranquila? Hola, mamá, ya llegué. Ramiro, me dijeron que saliste muy bien en tu exposición, hijo. Ah, sí, ¿en serio? ¿Qué te dijeron? Sí, de hecho, me dijeron que ya te probaste la materia muy bien, hijo. ¿Qué? ¿Eres en serio, mamá? Aunque lo único que no se explican es por qué tenías una bocina. Ah, bueno, era para escuchar música, sí. Bueno, lo bueno es que ya probé. Ramiro, la música que escucha Sofía es para concentrarse, para dormir, para cuando tienes dolor de cabeza. En cambio, la que usó la abuela es para hipnosis. Y eso no está bien. Está bien, mamá, no ocurrirá más. Oye, Sofía, mamá casi se entera, pero todo sigue de acuerdo al plan. Lo hiciste muy bien, amigo, lo hiciste muy bien. Y ustedes, vayan a escuchar mi playlist de Spotify, Sofía, a SMS. Sofía, pero me cuentas su plan, que no entendí. Ok, Damiro, ¿te cuentas que...? No, no me acuerdo. Pues déjame contarte, si no te vas a acordar nunca. ¿Te cuentas que la abuela consiguió otros métodos parecidos a los míos? ¿Con métodos te refieres a canciones? Pues obvio, mira, las canciones mías son para dormir, o para concentrarse, o para cosas así importantes. Sí, recuerdo, me volví adicto. Pédulas de la abuela tienen algo distinto. ¿Una guitarra? Oye, Damiro, de inteligencia no te vas a morir. No, Damiro, son de hipnosis. ¿Hipnosis? ¿Qué es hipnosis? Pues para hipnotizar a la gente, Damiro, así la gente hace lo que tú quieres. Es más, ¿te acuerdas la bocina que te llevaste? Sí, claro que me acuerdo. Aunque no me acuerdo de la exposición que dijiste que tenía. Es porque te puse la melodía, Damiro, y en los audífonos te dije toda la exposición. Ah, por eso es que no me acuerdo de nada. Oye, Sofía, pensándolo bien, ¿eso no se puede hacer con una chica? Damiro, ¿no entiendes? Este solo es el primer paso para controlar todo. Ay, me asusta, Sofía. Damiro, controlaremos la escuela y luego el mundo. Chicos, ya está lista la comida. Ya voy, mamita linda. Damiro, ni una palabra de esto a nadie. Y ustedes, escuchen mi playlist. Hoy estoy muy feliz y quiero felicitarlos a los dos. ¿Eh? ¿Pues qué, mami? Pues hoy me llegaron sus calificaciones. ¿Eh? ¿Qué importa, mamá? Y el resultado fue que aprobaron. ¡Una! ¡Qué divertido! ¡Mmm! ¡Woohoo! ¿Qué les pasa? ¿No les hace feliz? ¿Le contamos? Damiro, nos van a castigarte por vida. Pues es más divertido estar castigado que esto. Bueno, va. Mami, las calificaciones no son del todo ciertas. ¿Cómo así? Pues, ¿decuidas las canciones de hipnosis de la abuela? Ay, no, Sofía, Ramiro, por Dios. Eh, pues, es que hipnotizamos a toda la escuela. ¿Qué, qué? Es que al principio era divertido, mamá. Toda la escuela era para nosotros. ¿La comida? La cancha, los salones, el baño. ¿Qué? ¿El baño? Bueno, ¿qué? Me da pena hacer popis en frente de la gente. Bueno, bueno, en fin. El principio era perfecto. Pero al pasar los días, todo era igual. Hasta hipnoticé, Damiro, pero no era lo mismo. ¿Qué? Bueno, no sé cómo ustedes hicieron eso, pero van a volver todo a la normalidad. Y en este instante... Bueno, igual ya lo leamos el cometido que da las calificaciones, ¿no? Sí, aunque aparte voy a extrañar la escuela así. ¿Saben cómo seguiría siendo divertido? Sin hipnotizar a Ramiro. Ay, bueno, qué aburridos. Bueno, espero que todo esto ya haya acabado. Yo destruí todas las cintas de hipnosis que quedaban. Y yo rompí mis audífonos. Pero, Damiro, creo que no era necesario romper los audífonos. ¿Qué? Pero tú dijiste... Ay, no era necesario. Ya vengo. ¿Y tú a dónde vas? Ay, es que buscaré mi bolsa porque tiré todo a la basura. En fin, qué lindos tiempos cuando iba a hipnotizar y ser la villana de todo el mundo. ¿Seguro que tiraste todas las cintas? Ah, sí, claro, se lo di a la señora que recolecta la basura. Ay, Dios mío. ¿Qué? Sofía, nosotros no tenemos señora que tira la basura. ¿Cómo era? Ahora que lo pienso, se parecía mucho a la abuela. Ay, Dios mío, vamos a buscarla, mami. Casi te nos escapas. Ajá, menos mal que te agadamos en el acto. Pero no entiendo por qué lo hicieron. ¿Cuántas veces voy a tener que decírtelo? Es ilegal controlar a la gente, mamá. Pues bueno, técnicamente ellos estarían tomando la decisión, así que no los estarías controlando. Sofía. Bueno, a ver, ¿para qué querías controlar a las personas? Bueno, pero no era la gente, era solo un sector. ¿A cuál? Pues bueno, a los del casino. Bueno, ¿y por qué? Pues como que para qué. Si me volví a millonar y ese mismo día nos podíamos ir a vivir en una isla propia. O bueno, me iba a tener sola. ¿Con qué isla propia, no? Pues ahora vamos a buscar esas cintas. Hola, ¿qué hacen? Ramiro, estamos buscando las cintas. Ah, no se preocupen, yo ya las tiré. ¿Qué? ¿En serio? Sí, claro, era mejor que desaparecieran. ¿Era lo que queríamos o no? Sí, claro, obvio, eso, sí, sí, sí. Bueno, y también recuperé mi teléfono, así que si alguien quiere escuchar las canciones de Sofía o si tiene problemas para dormir o estudiar, avísenme. Hola, Sofía, ¿qué haces? Ah, pues estoy aquí de amido en el banco sacando dinero. ¿No te das cuenta que estoy viendo TikTok? Ay, Sofía, me refiero a que ¿qué ves? Ah, pues es un nuevo tren de cómo bailaba la gente en los ochentas. ¿Me quieres ver intentándolo? No tengo opción, ¿verdad? No, exactamente, no tienes alternativa. Sofía, me parece que este tren es más para nuestros padres que sí saben hacerlo y bailar. Ya sé, amido, eres un genio. Bueno, a veces. ¿Qué tal si le decimos a mamá y a la abuela que bailen como en el tren? Ay, yo mejor me voy. Yo también me voy. Oye, Sofía, ay, no, ay, Dios mío, Sofía, ¿va a venir otra vez la gente esa del futuro? ¿Y a ti qué mosco te picó? Es lo que yo te pregunto a ti, ¿qué haces maquillándote? ¿Va a venir la gente esa del futuro o hay un apocalipsis? Ay, damido, si eres dramático, parece que vivirás en una novela. Esto es solo maquillaje. ¿Para qué? Ah, pues es para la Soka Challenge. Ah, ¿en el de TikTok? ¿En el que se maquillan? Exactamente, damido. Y ahora que se me ocurre, tú me vas a ayudar. Tú vas a ser desmaquillada. ¿Qué? Sobre mi cadáver, Sofía, me voy. Ay, damido, sí es dramático. Solo quería que se fuera de mi habitación. Si supiera, que me voy a ver con un chico. Uy, estoy feliz porque íbamos a ranquear gomitas. Este juego se hizo para mí. Vamos a ver. Ay, esas no me gustan tanto. Son como caramelos y se te quedan pegados de los dientes. Además, mamá dice que dan caries. No me gustan tanto. Ay, esas sí que me gustan. Esas las voy a poner en número cuatro. Uy, qué emoción. A mí no me gusta. A mí me encanta. Esas son ositos, pero los ositos están como decolorados. Sí me gustan, pero no tanto. Me gustan más los ácidos. Las bananas no me gustan. Esas no me gustan tanto. Saben a banana. Esas también son ricas, pero no son mis favoritas. Número seis. Vamos a ver qué salen. Todavía falta. Ay, esas son las de la miga. Ay, esas sí me gustan. Esas van de número tres. Esas que son, parecen dedos. Esas no me gustan. No, esas no me gustan. Esas son bien ricas. Esas sí me gustan. Qué emoción. Las números... ¡Las favoritas! Pero esas son... Ay, esas son bien ricas. Esas sí me gustan. ¿Las últimas? Esas no me gustan tanto. Me gusta. Igual tenía que salir una comita ácida al principio para ser mis favoritas. Pero los tiburoncitos, yo me identifico con el tiburón porque ando comiendo pesas por ahí. Oye, mami, ¿tú hablas con los tiburoncitos de arriba o los de abajo? La verdad, no tengo ni idea. Abuela, ¿y tú? ¿Hablas con los de arriba o con los de abajo? Ah, con los de arriba y los de abajo. Juego al póker. Ah, ¿qué digo? No, yo solo hablo con Diosito. Con Diosito nada más. Oye, Sofía, ¿y tú? ¿Con cuáles hablas? ¿Con los de arriba o con los de abajo? Primero, no sé a qué te refieres, amigo. Segundo, Francia. Y tercero, ojalá pudiera no hablar con nadie. Y mucho menos contigo. Odiosa. Igual, vengan conmigo. Ya tengo la solución. Oye, mamá, ¿viste que atraparon a Manuel y a Gerardo al ladrón? Pues sí, mija, acabo de leer. Ay, pobres muchachos. Sí, eso les pasa por intentar robar en el súper. Eso fue un día después de lo del tesoro de acá de la casa. Bueno, si ese muchacho Gerardo sigue lavando los platos así como los lava, va a salir rapidito de la cárcel. Ay, ¿qué día? Yo ya tapé el hueco y ya se acabó mi sueño de ser minero. Ahora creo que voy a tener que seguir jugando Minecraft en mi computadora. ¿No has visto a Sofía? Ah, Sofía dijo que tenía una excursión con el colegio y que hoy iba a volver tarde. ¡Qué tristeza! Ay, ¿qué te pasó, hija? Lo peor que podía pasar. Lo perdí todo. No entiendo, ¿qué perdiste? Pues mi fábrica, abuelita. La verdad, no sabes lo difícil que es mantener una empresa tan importante y exitosa. La verdad, puedes perderlo todo de un día para el otro. A ver, Sofía, un poco para atrás. ¿Fábrica de qué? Pues mi fábrica de humitas ácidas. Fue muy difícil mantenerla hasta las 24 horas. La verdad, no me contuve. Y me comí todo. Y ya no queda nada. ¡Quebramos! ¿Mi hija compraste una fábrica? Pues sí, puedo quebrar. ¿No entiendes o qué? Sofía, ¿y con qué dinero? Pues en el tesoro que cambié cuando ustedes no se dieron cuenta que yo había acabado. No estarás castigada por un mes, sino por un año entero. Mami, deja cinco minutos más. ¿Qué, mamá? Nada, si yo no soy tu mamá, despierta. ¿Y ustedes quiénes son? Eh, bueno, mi nombre es Gerardo, mucho gusto. Ey, no digas tu nombre, tonto. Ay, es cierto, lo siento, Manuel. Bueno, lo importante es que te tenemos a ti. ¿Y quiénes son ustedes? Pues, somos unos ladrón. Ey, somos unos asesores. ¿Ascensores? Ay, qué bueno, ya de ahora que vinieran, porque el de aquí tiene tiempo que hace daño. ¿Ascensores? Yo pensaba que éramos unos ladrones. Pues somos unos asesores. Es decir, vamos a vender tu casa. Eh, ¿sabes dónde está la caja fuerte? Primero, ¿tú crees que yo soy tonta? De hecho, no. Tú te llamas Sofía. Pues yo sé que son ladrones. Y segundo, les tengo un trabajito. Chicos, ya llegué. Hola, mamá. Gerardo, ¿eres tonto o qué? Eh, hola, señora. Usted es la mamá de esta, de este monstruo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué pasa, mami? Al padecer, ya veo que conociste a nuestro nuevo servicio. ¿Servicio de limpieza? ¿Cómo así? Ay, qué bueno. Pues se ofrecieron de por vida limpiar nuestra casita. Eh, pues bueno, así como que de por vida, de por vida, no. Eh, yo me voy. Creo que unos platos quedaron sucios. Adiós, señora. Psss. Despacito. Quiero respirar tu cuerpo despacito. Psss, psss. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Gerardo, préstame atención. Ay, ¿qué pasó? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan feliz? Ah, eres tú. Creo que descubrí mi nueva pasión. Mira lo limpio que me está quedando este plato. ¿Platos? Gerardo, recuerda que somos ladrones. Ah, es cierto. Pero esto también me gusta. Ey, ey, ey. ¿Qué tanto hablan? Menos charla y más movimiento. Los veo, los veo. Recuerda por qué estamos aquí. Manuel. ¿Sí? Gerardo. ¿Eh? Hola, persona con gama. Les tengo una tarea. ¿Y tú quién eres para mandarnos? Pues sé que ustedes son ladrones. Ey, shh. No lo digas tan alto. Eso es una acusación muy grande. ¿Por qué tienes esa sospecha? Porque me acabas de quitar la cartera. Pues bueno, es que la dejaste a plena vista. En fin, necesito que roben para mí. Ay, qué divertido, ¿en serio? ¿Y qué vamos a ganar? Prestigio y el 35% del tesoro. ¿Tesoro? Exacto. Ah, ahora sí recuerdo. Bueno, pero todo está saliendo como el plan. ¿De qué plan están hablando? Eh, el plan de limpiar bien los platos. Sí, señora. Hmm, recuerda. Exacto. El tesoro del abuelo. ¿Abuelo? ¿Qué abuelo? ¿De qué me hablas, señora? Mi abuelo ya no está. No se burlen de él. Ah, chicos. Hace poco descubrí en los planos de mi casa que hay un tesoro. ¿Cómo que tesoro? Pues sí, tal como lo oyen. Está allá abajo, enterrado. Ok. ¿Y cómo piensan que lo sacaremos? Pues aténganse al plato. Lo primero es entrar a la casa. Una vez que estén adentro, me avisan y les doy instrucciones. Me parece un plan increíble. Y confío en usted que no va a tener fallas. Aceptamos. Gerardo, no seas tonto. ¿Qué estás haciendo? No podemos aceptar un trabajo así como así. Pues ya lo hicieron. Lo primero que van a hacer es simular un robo en la casa. Está bien. ¿Y por qué quieres robar la casa? Para por fin poder cumplir mi sueño. Ay, la abuelita quiere dejarle el dinerito a su familia. ¿Viste, Manuel? ¿Familia? Yo lo que quiero hacer es construir la primera iglesia casina. Abuelita, ¿qué estás haciendo ahí? Vamos. Voy, mijita. Chicos, estaremos en contacto. ¿Y estos quienes eran? Tienen una cara muy golpeable. Pss, pss. Ya, ¿cuántos platos hay en esta casa? ¿Qué platos? Nada, soy yo. Ey, es la que nos estafó, Manuel. Anciana, ¿qué trampa nos puso? Tranquilos, tranquilos, no nos estafé. Todo va acorde a mi plan. ¿Qué plan? Ay, chicos, a ver también si no se descubrieron. Abuelita, ¿tú crees que yo soy tonta? Yo sabía todo lo que estabas tramando. Ay, no. ¿Entonces sabes lo que voy a hacer? No exactamente, pero me parece interesante que hayas contratado a este padre tonto. Oye, quiero que seas más respetuoso conmigo. Señor tonto para ti. Pues podemos llegar a un acuerdo. A ver, cuenta. 15% de la fortuna, ¿qué te parece? 20% y tenemos un trato. Trato. Ya va, un momento. ¿Aceptaste el trato solo porque te parece divertido? Sí, algún problema. Además, voy a ser su jefa. ¡Qué emoción! Nunca tuve una jefa. Ahora te llamaré jefita. ¿Cómo que jefita? Tú no eres mi jefita. Muy bien. Sigamos. ¿Cuál es la siguiente parte del plan? Sacar a Ramiro. ¡Yes! Oigan, ¿y el servicio de limpieza? Hay un montón de platos sucios en la cocina. ¿Qué se debe? Ah, bueno, sí. Ay, no. ¿Por qué estoy amarrado? Ay, no. ¿Un secuestro? Oh, wow. Descubriste América, niño. No me puedo querer. ¿Un adivino? A ver, ¿cuántos dedos tengo atrás? Eh, ¿dos? No, señor adivino. Perdiste. Tengo cinco. Ya basta los dos. Lo único importante es que ya te tenemos fuera. ¿Fuera para qué? Ah, pues fácil. Es para robar tu casa. ¿Qué? ¿Robar? Ay, no. Pues bueno, algo así como robar, pues no. Bueno, es que todos quieren algo del botín. ¿Eh? ¿Botín? ¿Cuál botín? Sí, debajo de tu casa hay un tesoro. O sea que hay que cavar. Yo amo cavar. Yo siempre he jugado a Minecraft. Esa es mi especialidad. Mmm, podría servir el niñito. ¿Pero qué me llevo a cambio? Pues te llevas el privilegio de trabajar con nosotros. Hecho. Este señor adivino es increíble. Ahora ya no tenemos que cavar. Entonces te desataremos. Eh, eh, déjenlo ahí. Ah, Sofía, ¿tú también estás en todo esto? Pues claro, damido. Ahora soy tu jefa. Eh, Sofía, el martillo es para cavar ahorita, ¿no? No exactamente, pero ahora que estás atado, voy a comer a mi broma mensual. Ay, no, mamá. Uy, oigan, tenemos que encargarnos todavía de mamá. Chicos, ay, ¿qué es todo este de suerte? ¿Y dónde está el servicio que contrataron para limpieza? ¿Y dónde está la gente de esta casa? Ay, Dios mío. Mmm, qué rico huevo, ¿eh? Ah, ay, ¿qué está pasando? ¿Y por qué es tu yatada? Ay, bueno, ¿y en esta casa nadie tiene modales o qué? Eh, yo sí tengo modal. Ah, pero si es la jefa mayor. Hola, jefa. Gerardo, ¿a todos le vas a decir jefa? ¿Cómo que a todos? Esperen, ¿qué está pasando? Pues bueno, para hacerte el cuento corto, vamos a robar tu casa. ¿Qué? ¿Robar? O sea que ustedes no son el servicio de limpieza. Son unos miles ladrones. Más respeto, jefita. No le vamos a robar sus muebles, solo su tesoro. ¿Un tesoro? ¿Cuál tesoro? Gerardo, no le puedes decir a todos nuestros planes. Ah, pues un tesoro escondido debajo de la casa se llama el tesoro del abuelo. Sofía, ¿estás detrás de todo esto? Eh, bueno, como que sí, mami, pero creo que esto es bastante genial, ¿no? ¿Qué es? Eh, creo que nos merece a todos, de hecho. Ok, ¿y dónde está enterrado ese supuesto tesoro? Pues debajo de la casa. O sea que nos vas a destruir la casa. Eh, solo un ladito, mami, ¿dónde está escondido el tesoro así chiquitito? Está bien, le entro, pero quiero el 5%. Listo, trato. ¿Qué? Pues no nos va a quedar nada a nosotros. Pero bueno, ¿qué quieres? Es su casa. Además, mamá tiene buenos contactos que nos pueden ayudar. Bueno, yo voy a ir llamando a unos amigos que tienen muchos materiales para acabar. Y por cierto, ¿por qué se llama el tesoro del abuelo? Y yo qué voy a saber. Así dicen los planos que yo conseguí. Ay, ¿hasta cuándo las cosas dades de nuestra familia? Ay, todo se metieron en estos planos de la casa. Eh, cuidado, casi me desmayas a mí. Ay, no, lo siento, jefita. Eh, la costumbre. Ay, lo siento, jefita. Es que Manuel a veces es un poco tonto. Bueno, ya déjeme quieta y ayúdenme a buscar. ¿A buscar qué? Pues en esta casa, al parecer, hay más planos, mucho más específicos del tesoro del abuelo. Pero al parecer, nadie los ha encontrado. Tranquila, jefita. Díganoslo a nosotros. Así es. Si alguien es experto en conseguir cosas que nadie ha buscado, somos nosotros. Jefita, tú solo confía. Está por aquí. ¿Cómo sabes? Porque lo olí. ¿Tú no? Pues la verdad, yo lo olí para allá. Pues tuve para allá y vemos quién lo encuentra primero. Ay, este juego me gusta. Pero mientras, sosténme mi perfume. ¿Perfume? Este no es el spray de... Ay, no. ¿Será que le di el perfume de trabajar? A ver. Ay, si era... Ay, no, estos tontos están dormidos. Abuelita, mejor saquémoslos del negocio. Yo no creo, mijita. Al final siempre se necesita un tonto. ¿Y sabes qué es lo mejor de ellos? ¿Qué? Lo mejor es que son no uno, sino dos tontos. Así que saquémosles provecho. ¿Quién es la zona, abuelita? Ay, ¿pasó algo? Pues adivina qué. Tengo los planos. Uh-huh. ¿Y cómo los conseguiste? Larga historia. Al final no estaba en ninguno de los dos lugares que ustedes estaban buscando. Estaba justo en el medio. En fin, se están ganando su 2%. ¿2%? ¿2%? Creo que ya tenemos todo listo. Así que empecemos. Damido. Presente. Damido, ¿ya jugaste a todos los mods de Minecraft? Señor, sí, señor. ¿Te sientes capacitado para acabar y conseguir el tesoro? Señor, sí, señor. ¿Es verdad que eres un tonto? Señor, sí, señor. ¡Oye! Gerardo y Manuel ladrón. ¿Qué? Pues ahora que lo pienso, qué curioso que me parece que nuestros apellidos también sean nuestra profesión. ¿Están listos para acabar en lo más profundo y conseguir el tesoro? Haré lo que sea para tener mi dinerito. Ah, y el de Gerardo. Pero antes de ir, ¿puedo ir a lavar los trastes? Es que en esta casa todos dejan todo muy sucio. Gerardo, ¿estás loco? Eso nos va a llevar mucho tiempo. Permiso concedido. ¡Yes! Gracias, abuela jefa. Te-pa-cito. Quiero respirar. Mamá. Ay, Sofía, no grites. ¿Tienes el permiso para acabar? ¿Permiso? ¿Se necesita un permiso? Ay, pues no. No lo tengo. Bueno, pues igual lo vamos a hacer. ¿Y los instrumentos? Pues sí, esos obreros estaban todos enamorados de mí y me dieron todo lo que necesitábamos para acabar. Es más, hasta me dieron este chocolate. Pues chicos, sin más nada que agregar, comencemos la búsqueda del tesoro. Ay, Dios mío, eso es demasiado. No sirvelo a mí. Estoy, yo me muero. Ay, sí, la verdad los veo muy cansados. Pero tú no estás haciendo nada. ¿Ustedes creen que supervisarlos a ustedes no es una tarea difícil? ¿Verdad, abuelita? Ay, así es, mi hijita. Ramiro, ¿cómo vas allá abajo? ¿Conseguiste algo? Es el mejor día de mi vida. Es como jugar Minecraft, pero en persona. Y también hay daños. Chicos, ese Ramiro es una máquina. Quiero que trabaje con nosotros. Ya está muy cerca. Dios mío, Ramiro, has acabado demasiado. Qué genio eres. Es que había como un trabajo hecho previamente. ¡Chicos! Ay, no puede ser, lo consiguió. No lo puedo creer. Ahora sí somos millonarios. Muy bien, ya lo tengo. Ahora, ¿quién va a ser el de los honores? Hazte para allá que me toca a mí. A ver. Ay, no puede ser, ¿será un cheque? ¿El verdadero tesoro del abuelo son los amigos que te consigas en el camino? Ay, no puede ser, nos estafaron. Ay, no tanto trabajo para nada. Ay, ni pensé que casi abro mi iglesia casino. Ay, qué terrible situación. Lo que no saben es que ayer yo cabé solita y cambié el cofre. Y ahora yo tengo el verdadero tesoro. Hola, yo soy Sofía y yo soy la que más hace desastres en la casa. Hola, yo soy la mamá y limpio los desastres de Sofía y Ramiro. Soy Ramiro y... Hola, yo soy la abuela y a mí me encanta ir al casino. ¿Qué digo? A la iglesia, sí, eso. Soy Sofía y aquí todos son mis víctimas. Soy la mamá y no soy víctima de nadie. Soy Ramiro y... Soy Flor y me encanta ir a curazao. Soy la mamá y confirmo que a la señora Flor le encanta curazao. Soy Ramiro y... Yo soy la abuela y es un fastidio vivir con toda esta gente. Soy Sofía y confirmo lo que dijo la abuela. Pues yo soy Ramiro y odio que me ignoren. Hola, Davido. Oye, acaba de llegar el médico y el médico me dijo que tengo que expresar más mis sentimientos. Hola, Sofía, me parece muy bien que hayas ido al médico. ¿Y cómo piensas hacerlo? Pues diciéndote todo lo que pienso de ti. Ay, no. Eso no me gusta, Sofía. No, pero tranquilo, Damiro. El médico también me dijo que primero tengo que decir las cosas buenas y luego las cosas malas. Ay, ¿en serio? Nunca me has hecho cosas lindas, Sofía. Bueno, bueno, Damiro. Tampoco te pongas cursi. Bueno, voy a empezar. A ver, te escucho. Yo creo que eres, Damiro... Mi hermano. ¿Mi hermano? O un buen hermano. Bueno, Damiro. Por lo menos confórmate con que te digo que eres mi hermano. Bueno, está bien, Sofía. Muchas gracias. Pero también creo que eres un... Hola, familia. Ya llegué. Me imagino que he extrañado a mi encantadora presencia. Sofía, hija, bienvenida a casa otra vez. Estábamos ansiosos por que volvieras. Bueno, parece que la casa sobrevivió sin mí. No hay goteadas en el techo y no está doto nada. Sofía, bienvenida. Te extrañamos mucho. ¿Cómo estuvo tu viaje? Cuéntame. Estuvo increíble, Damiro. Estuve mis días en una playa del Caribe tomando piñacolada en un paraíso. Mientras ustedes seguían pasando su vida abudida de siempre. Bueno, pero parece que volviste con el mismo humor sarcástico. Hola, abuelita. ¿Me extrañaste? Cuéntame, ¿cómo estuvo la iglesia? ¿Ya le hablaste al pastor que te parece guapo? Yo estuve muy feliz, Sofía, pero ¿sabes qué? Por algún motivo no encontraba todos mis calzoncillos todo este tiempo. Y no sé por qué. Ah, sí, Damiro. Me olvidé de decirte que me los llevé todos al viaje. Están en mi mochila. Ah, y están sucios. Así que si te gusta ponértelos, los tienes que lavar. ¿De verdad, Sofía? Uy, qué amalgado. Y eso que no se ha dado cuenta que también me llevé sus medias. No puedo más con esos números. Necesito un despido. Mi vida, pero no puedes manejar tanto estrés. Te hace mal. Lo sé, mami, pero mientras tanto, necesito terminar mi plan de negocios. Óigame todos. Ahora necesito que firmen esto. Es para... Una tarea de ciencias. Eh, bueno, está bien. Gracias, Mami. Bueno, me voy. Te dejo una copia. Muajajaja. A ver qué firmé. ¿Venta de la casa? ¿Y todo el dinero le queda a Sofía? Ay, Dios mío. ¡Sofía! Ven acá ahora mismo. Ay, Dios mío. No puede ser. Dime, mami. Sofía, ¿cómo que acabas de vender la casa y todo el dinero te queda para ti? Ay, Dios mío. Ah, tranqui, mami. Igual cuando tú te mueras, esta va a ser de miedes. Hija, pero también es de tu hermano. Tranquila, mami. Yo ya hablé con él. ¿Cómo que lo hablaste con él? Sí. Le compré la PlayStation nueva y él dijo que el de esto me lo puedo quedar yo. Hola, mamá. Tengo la nueva PlayStation 5. Me la regaló Sofía. Nos vemos la semana que viene. Creo que me voy a desmayar. La abuela y yo le tenemos una sorpresa. ¿Ah? ¿Te gustan? Son geniales, ¿no? ¿Ah, ah? ¿Te gustan? Ahora somos dos jovencitas en la familia. Pero, ¿cómo van a hacer eso? Los piercings son cosas importantes. No lo pueden tomar así a la ligera. ¡Ah! No puedo creerlo. Ay, mami. Yo pensé que te iban a gustar. Te padeces a la abuela cuando se hizo religiosa. Qué abudida. ¿Y yo? Que de hace tiempo que quería un accesorio que combinara con este lienzo travieso y moderno. ¿Eh? ¿Eh? Ay, abuelita. ¿Ustedes no han pensado en lo que puede decir la gente? Mira, la amiga. La gente piensa que tú no te bañas. Y aún así tú sigues sin bañarte. Así que a ti ni te importa lo que diga la gente. A ver, tal vez podríamos buscar la manera en la que los piercings no sean de forma permanente, ¿no? ¿Piercings de mentira, mami? No, si eso se me ven increíbles. Además, ya yo estoy planificando mi próximo tatuaje. Una pistolita aquí. ¿Eh? ¿Eh? Oh, sí, vieja. ¿Nos hacemos el mismo? Chicos, estaba organizando la estantería y se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si hacemos una tarde de lectura? Abudido. Yo mejor me voy a la playa a mostrar este buen besote. Hija, pero no. Estás muy pequeña para irte sola. Si supieras cuántas veces me dobé tu cara para ir al casino. Bueno, vamos a ver qué tienes ahí. Dame que escojo uno. Toma. Muy bien, hija. Así me gusta. Toma, escoge el que te guste. A ver, Don Quijote de la... Abudido. Cenicienta. No, eso ni me gusta. Hay uno que las personas salen como sin dopa. No, y traes en... Te laqueíste. Sofía, un mes castigada. Está bien, mami. Después me debo tu cara para ir a la playa. ¿Qué dijiste? Nada, no, nada, nada, mami. Oye, Sofía, sabes que tengo algo muy emocionante que contarte. Oh, sí. Hoy vamos a robar un banco o le vamos a lanzar huevos a los abuelitos allá afuera. No, Sofía. Como sabes, he decidido hacerme una mujer de fe y unirme a la iglesia. Y también pedí perdón por todos mis pecados. Y tú también tienes que unirte conmigo. ¿Es en serio, abuelita? Oh, ya, no más. Ahora estoy en búsqueda de la paz espiritual. Bueno, abuelita, supongo que en la iglesia no hay caramonedas, ni hay poké, ni hay bingo, ni hay nada. No, Sofía, ya basta de eso. Quiero que vengas el domingo conmigo a la iglesia. Será una experiencia celestial. ¿Celestial? ¿Te imaginas a San Pedro jugando a los dados? Ay, Dios mío, señor, perdónala. Ay, Sofía, esto es algo serio. No sé, abuelita. Espero nada más que no nos saquen advertencia divina por nuestras travesuras. Vamos, Sofía, será divertido, te lo prometo. Está bien, abuela, pero con una condición. Solo si después nos subimos al techo a lanzarle los huevos a los abuelitos. Ándale, pues. Abuelita, no me vas a querer. Desde hoy me convertiré en una niña de fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mija. Y a la hora. Eso es mejor que andar con apuestas y negocios turbios. Sí, claro, seguro, seguro. Bueno, mija, supongo que todos los domingos ahora vas a venir conmigo a la iglesia, ¿eh? ¿Todos los domingos? No, abuelita, no hay nada más rico que quedarse acostada los domingos. Yo dije que me convertí en una persona de fe porque gané mucho dinero. ¿Cómo dijiste? Sí, es que el otro día estaba jugando a los dados con mis socios y que, no adivinas qué, hice una oración. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? Cayó en el 37. Queda justo donde puse todo el dinero en la venta de tu casa. ¿Qué? ¿Qué vendiste en mi casa? Uy, ahora como que vamos a tener que hacer una oración para que se decomponga. O mejor no, así me lo quedo todo yo. Oigan, chicos, cuéntenme, ¿cómo estuvo su día? El mío, la verdad, que estuvo bastante productivo. De hecho, se da un negocio millonario. ¿Negocios millonarios? Sí, Damiro, es algo que te falta por aprender, pero falta, falta. Ay, Sofía, siempre tan ambiciosa. ¿Me acuerdas cuando yo era joven y millonaria en el bingo y en el casino? Sí, abuelita, pero las travesuras son algo que yo uso para algo más que robar galletas. ¿Pero por qué siempre tienes que ser tan sarcástica, Sofía? ¿Yo? Simplemente estoy preparándome para mi futuro, mamá. Mami, hoy en la escuela la maestra nos enseñó que la amabilidad es clave, ¿cierto? Sí, hijo, la amabilidad siempre es muy importante. Sí, sí, claro, claro, hasta que llegas a la vida de Al y te das cuenta que sos una selva peligrosa y una supervivencia. ¡Me encanta esta chica! Lo sé, abuela, solo hay que mantenerlos en suspenso. La verdad no era la respuesta en que esperaba, pero al menos creo que todos aprendieron algo hoy. Oigan, chicos, hoy es el día de recordar viejos tiempos. Vamos a ver los álbumes de fotos. ¿Álbumes de fotos? Perfecto, para recordar tiempos salvajes. ¿Álbumes de fotos? ¿No hay nada más abudido que hacer? Y no te imaginas como yo era de joven. Bailaba la macarena, movía las caderas y me iba con tu abuelo al... ¡Ah, bueno, sí, sí! Mejor sigamos viendo las fotos porque no tengo ganas de imaginarme cosas adugadas. Oye, mami, ¿y por qué no hay fotos mías? ¡Ah, mija! Eso es porque eres adoptada. No, ¿cómo? Yo voy a ser adoptada si yo siempre he estado con ustedes. A ver, ¿tú te acuerdas cuando llegaste a esta casa? La verdad es que no. Entonces, ¿tienes algún parecido con tu mamá? Eh, a ver, un poquito, ¿no? ¿Qué? ¿Es en serio, abuelita? No, mentira, mi hijita. Que Dios me la bendiga. Me venga de anciana. Chicos, ¿qué les parece si contamos anécdotas del pasado? Empiezo yo. En mi época yo tenía el mejor peinado. Tenía unos rizos y la permanente hecha. ¡Uy, mami! ¿Rizos? ¿A la moda? ¿Eso suena tan anticuado? Bueno, Sofía, en ese momento era la moda. ¿Y ustedes? ¿Qué anécdota tienen para contar? Pues yo una vez me perdí en el supermercado y me puse a llorar dentro del refrigerador porque tenía miedo. Entonces su señor iba a buscar una leche y me consiguió y me ayudó a buscar a mamá. Fue muy amable. ¡Uy, damido! ¿Y en serio no aprovechaste para cambiarte de familia? Sofía, no haces así conmigo. Hablando de travesuras, yo una vez le puse un pedo líquido al director de la escuela. Y antes de un discurso... Pues yo no sé si esto hubo una travesuda, pero una vez yo le pagué a un amigo que es médico para que le llevan un certificado a mi maestra que decía que los deberes y tareas de la escuela eran perjudiciales para mi salud. Entonces pedí bien de hacer cosas abudidas. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Oigan chicos, encontré una aplicación que nos va a ayudar a administrar mejor nuestro tiempo. Miren. ¿En serio, hija? ¡Qué buen descubrimiento! Muéstranos cómo funciona. Sí, miren. Puedes planificar tus tareas, poner tus acordatorios y también medir tu nivel de productividad. ¡Es increíble! ¿Productividad? ¿Eso significa que tengo más tiempo de leer la Biblia? No exactamente, abuelita, pero podías planificar tus oraciones, tus besos y tus rosalios. ¿Y puedo programar mis días para que me dé más tiempo de jugar videojuegos? No exactamente, hermanito. Bueno, entonces yo programaré para darle muchos besos y abrazos a ustedes. Mmm, claro mami, qué buen uso. ¿Entonces puedo programar mi tiempo para rezar y otro para jugar a las cartas? Capricho, abuelita. En ese caso, programaré tiempo para abrazar a mis peluches. Mmm, también podías programar cuando te vas a ir de la casa, por fin. ¿Cómo dijiste? Nada, nada, nada. Abuelita Damido, ¿ya escucharon de la nueva tendencia de baile en TikTok? Podríamos hacer nuestro nuevo tistos. ¿Bailar? ¿No prefieren rezar juntos? No, abuelita, se baila así. Na, 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 na. Y en esta parte, mueves las sanguitas. ¡Ay, Dios mío, bremaría purísima! ¿Cómo vas a hacer eso a Dios? No le gusta eso. Ay, Dios mío, perdónala. Ay, abuelita, no todas están en esta vida. Tienes que disfrutar un poquito. Mira, niña, no vuelva a decir eso. Ay, Diosito, no la escucho, perdónala. Bueno, ya está, abuelita. Háblame un poquito de tu día. A ver, ¿cuántos dos años te faltan hoy? Muy bien, mijita. Gracias por preguntarme. Llevo 50 y todavía me faltan 20. ¿Por qué me preguntas? Sofía, ¿me quieres acompañar? Ah, no, gracias. Me tengo que ir. Sofía, ¿a qué? Bueno, está bien. Voy a rezar para que te vaya bien en tus tistos. Padre nuestro que... Oye, abuelita, encontré un negocio que es una mina de oro. Me va a ser millonaria. A ver, Sofía, ¿con qué me vas a salir ahora? Abuelita, descubrí el negocio más increíble del mundo. La bolsa de valores. ¿La bolsa de valores? Sofía, eso existe antes que yo. Sí, abuelita, pero ¿sabes qué? Estaban como muy viejas las cosas de la bolsa. Más que tú. ¿Sucias? ¿De qué tipo de bolsa estás hablando, Sofía? Pues de la bolsa de tus joyas y de tus cosas de valores, abuelita. Ahora sí que me va a dar un infarto. Pero antes te voy a matar, muchachita. Bueno, bueno, vieja, cálmate. Porque todavía no cobré las primeras cosas para pagar tu funeral. Además, míralo como un negocio. No es un negocio, mija. Son las joyas de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi catarabuela, de mi cataratatarabuela, de mi cataratataratara... Bueno, bueno, ya. Además, nos podemos gastar todo ese dinero en el bingo. ¿Qué dijiste? Ahora sí como que nos estamos entendiendo. Bueno, antes de dar las cosas que hoy la bisabuela, Pepita, nos invita a cosas joyas. Sí, sí, entiendo, claro. Podemos dar el trato mañana. No te preocupes, yo tengo todo bajo control. Sofía, mi niña, ¿con quién está hablando? ¿Un pretendiente? ¿Un amoroso? Nada, abuelita, es solo un cliente. Nada romántico. Ay, Sofía, siempre tan ocupada en tu trabajo, hija. Pero recuerda, el amor también es muy importante. Sí, sí, mamá, lo sé. Pero ahora me tengo que concentrar en mi carrera y en ser millonaria. Hola, chicos, ¿vieron mi nuevo look? Ah, encontré esta carta en el buzón y creo que tiene una dedicatoria. Ah, una carta. Eres una bendición divina, mi hijo. Ábrela, papá, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Querida Sofía, te extraño y te amo. ¡Dame eso, chismoso! No tienes por qué estar mirando nada de eso. Tiene novio, tiene novio. Ramiro, déjame tranquila, porque ¿sabes qué? A ti te dejó tu ex. Hola, sí, como te seguía diciendo. Hola, Damiro. Soy el presidente del club de fans de Damiro. ¿Te das cuenta de lo increíble que eres? ¿Club de admiradores? ¿Quién eres? Oh, caballero, solo soy una persona que admira tu genialidad y por eso queremos invitarte a una cena en tu honor. ¡Guau! ¡Eso suena genial! Pero hay una condición. Debes venir vestido. Eso es un poco extraño. Pero, bueno, está bien. Si ustedes quieren... Mami, Sofía me avergonzó en frente de todos. Sofía, ¿qué le hiciste a tu hermano ahora? Ay, mami, es un dramático. Solo fue una bramita. ¿Te parece una bramita hacerme el vestido de poño frito a la avenida y haber contratado a las revistas más famosas del mundo? No, mamá. Fue la portada de la revista Vogue. Mírame. ¡Estuvo buenísimo! Hola, mi gente. Ya llegué a hacer las compras. ¿Las compras, abuelita? ¿Acaso te contaste todo el supermercado? Vamos, Sofía. Ayudar a la abuela con las compras. Pero, Damiro, ¿no ves cuántas bolsas son? Sofía, no seas mala con la abuela. Bueno, ok, vamos. Uf, la verdad si eran muchas bolsas. Estaban bien pesadas. Damiro, psst. ¿Y si le hacemos una broma a la abuela con las compras? ¿Una broma? ¿Con las compras? Sí. Dile que el pastor de la iglesia dijo que no se puede comer más galletas de chocolate. Bueno, está bien. ¡Abuela! Abuelita, ¿sabes que hoy hablamos con el pastor y nos dijo que empieza el ayuno? Así que ya no puedes comer más azúcar, ni galletitas, ni chocolate. No puede ser. Pero si acabo de comprar un frasco gigante de galletas. Bueno, abuelita, lamentablemente me las tienes que devolver. No, mija, mejor ya sé. Se la voy a dar a las personas de la calle porque no tienen que comer. Gracias, Ramiro, por avisarme. Ay, damida, definitivamente no puedes hacer nada bien. Sofía, pero tú me dijiste... Hola, familia querida. ¿Saben qué día es hoy? ¿Hoy tenía que pagar la luz? Deberíamos darle pistas para que se dé cuenta. Sofía es muy despistada, no se da cuenta. Miren el reloj. Vaya, el tiempo vuela. Sofía, ¿sabes qué día es hoy? ¿Otra vez me toca cocinar a mí? ¿Cuándo le toca a damido? No, Sofía. Piensa en algo que pasa una sola vez al año y es especial para alguien. Ay, abuelita, ¿cómo pude olvidarlo? Perdón. ¡Feliz Navidad para todos! ¿Es en serio, Sofía? Definitivamente que esta generación se olvida de todo, hasta de lo que llevan puesto. Cuando yo tenía tu edad, yo me sabía los números de teléfono de todo el vecindario, mija. Que sí, abuela, que sí. Ojalá ese golo de Santa Claus me haya traído un regalo, porque si no, será verdad de conmigo. Bueno, adiós. ¿Qué dijo? Igual yo hoy me voy para el casino. Y después me voy de rumba. ¿Cómo? Perdón, perdón, ¿qué digo? Me voy a rezar con mis amigas y hacer un rosario en la iglesia. Adiós. Oye, mami. ¿Por casualidad viste lo desordenada que está en la habitación de damido? ¡Ramiro, ven ahora! Dime, mami. Ramiro, por favor, ordena tu habitación ahora mismo. Sí, Ramiro. Tu habitación es un completo desastre. Tienes calzoncillos tirados por todos lados. Oye, mami. No es justo. La verdad parece que nunca fuiste a la habitación de Sofía. Está peor que la mía. Eso te pasa cuando apestame el dinero que te pedí. ¿Viste, mami? ¿Viste? Sofía me está chantajeando. Sofía y Ramiro, vayan ahora mismo a ordenar su habitación y dejen de pelear. ¿Qué van a hacer cuando yo me muera? ¿Van a seguir peleando? ¿Y vas a morir, mami? No, mami, tranquila. Todo ya está firmado. Cuando tú te mueras, toda la lencia es mía. Ay, necesito comer chocolate. Pero me gasté todo mi dinero comprando caballos y cadera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola, mami. Necesito tu ayuda con... Con algo urgente, mami, por favor. ¿Qué pasa, Sofía? Mami, resulta que en la escuela nos dijeron que si no llevamos dulces mañana, vamos a depobar el año. Todos, mami, todos. ¿Es en serio? Yo no quiero repobar el año, mami. Eso es un poco extraño. ¿Quién dijo eso? Pues la maestra, mami. Dijo que la única forma de que aprobemos y pasemos de año es si llevamos dulces mañana, mami. Y la verdad, no creo que quieras pagar el año. Todo el año, tal vez. De la miedo y mío. Mamá, por favor, te lo suplico. Está bien, está bien. Tomen el dinero para sus dulces. Entonces, espero que no sea mentira. ¿Está bien? En serio, ¿qué haces, mami? Bueno, igual quiero que voy a depobar el año. ¿Qué dijiste? Que tengo ganas de ir al baño. Adiós. Oigan, chicos. Esto no puede seguir así. La casa es un completo desastre. Pero, Sofía, yo veo que la casa está bien. Yo no veo tanto desorden. Pero eso no es suficiente, Damiro. Además, mamá, tú siempre estás dejando cosas tiradas por todo el lado. Necesitamos eficiencia. Sofía, relájate un poco. No todo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Ya sé, ya sé. Se me ocurrió una idea. Tal vez deberíamos etiquetar todas las cosas de la casa con instrucciones. Así no se pierden. Me parece genial. Así tú no te perderías adentro de la casa, Damiro. Chicos, pero bajen un poco el tono. Que están discutiendo por cosas pequeñas. Abuelita, ¿cómo te vas a dar cuenta del caos si tú ni siquiera tienes puestos los lentes? ¿Caos? ¿Caos es el cuarto de Ramiro? Y nadie dice nada. Ay, abuela, no seas mala conmigo. Oye, Damiro, ibas y te bañas por lo menos una vez a la semana. Te hueles a data muerta. Oye, Sofía, ya te pasaste. Ahora sí te voy a matar, amigo. Cochino. Ay, Sofía, se volvió loca. Oigan, chicos, ¿dónde está el jarrón carísimo de Malasia? ¿Cuál jarrón, mami? ¿El quedó horrible? Ah, tranquila, mami. Yo decidí que nuestra casa necesita algo más emocionante. Y por eso lo llevé a cambiar. ¿Qué? ¿Cambiaste el jarrón? Sofía, ¿por qué hiciste eso? No te preocupes, mami. Tranquila, yo te voy a explicar. ¿Eso significa que lo vendí y me compré un auto nuevo? Sofía, ese jarrón era muy significativo y valioso para mí. No debías haberlo vendido. Ay, qué señora tan amargada. No te lo tomes así. Sofía, hija, pero... ¿Cómo vendes algo mío sin pedirme permiso? Pero, mami, tranquila. Ahora podemos decir algo más emocionante. Que tenemos un auto nuevo de Malasia. ¿Qué te parece? Hola, mami. Oye, ¿sabes dónde está mi camisa que me compré en París? No la encuentro. Sofía. Eh, bueno, mami. Me voy a comer dando los chocolates. Adiós. Oye, Sofía, ¿qué estás haciendo? Nada importante, Damido. Solo estoy probando un nuevo delineado. Ay, Sofía, ¿crees que eso es lo que pretendías hacer? Damido. Tienes tres segundos para volar de aquí, si no eres hombre muerto. Mamá, Sofía se enamoró. Oye, hija, ¿qué te pasó, Sofía? ¿Te caíste? El maquillaje, mami. Ay, hija, ¿qué te pasó? Parece que tuviste una pelea callejera. ¿Me van a ayudar o no? Bueno, ya, hija, tranquila. Vamos a suavizar un poco esto. Y esto también. Y un poco acá. Pues yo no puedo prometerte nada con ese maquillaje. Pero por lo menos vamos a tener un espantapágaro casero. Ahora sí te voy a matar. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo está su tarde? ¿Está agradable? Hola, mami. Ay, Damido está jugando otra vez. ¡Qué sorpresa! Sí, y estoy a punto de romper el récord en mi juego favorito. Permiso, Damido. Voy a pasar a buscar galletas. Ups, ¿ese no era el botón de apagado? ¿Qué le hiciste, Sofía? Se apagó la play y no se guardó el récord. Uy, lo siento mucho, Damido. Me parece que el récord ahora es empezar desde cedo. Llevaba tres días sin dormir para romper el récord. Pues bueno, supongo que ahora se dan seis días. ¡Feliz Navidad, Damido! Estoy segura que amarás mi regalo. Sí, Sofía, estoy muy feliz. Quiero ver qué me regalas ese año. Oye, mamá, yo te compré esto. Unos lentes nuevos. Oye, mija, muchas gracias. Ya estaba viendo peor que cuando Ramiro escoge a sus mujeres. Oye, no seas mala conmigo. Ahí tienes, amigo. Ah, un consejo. Hábelo con cuidado. Una taza que dice el mejor hermano del mundo. Ay, qué lindo, Sofía. Mira por detrás, Damido. A ver, ¿en tus sueños? Ay, Sofía, ¿por qué siempre está mala conmigo? ¿Es en serio, Sofía, que me regalaste esto? Pues sí, Damido, es que la encontré y no podía dejar de pensar en ti. Pues gracias, Sofía. Supongo que ahora puedo tomar mi taza de café y saber que soy el mejor hermano del mundo en mis sueños. Pero bueno, ¿dónde la encontraste? Damido, la conseguí en el basurero de la esquina. Agradece que te la traje. Ah, y no me dio tiempo de lavar. Ay, Sofía, qué asco, qué asco. Bueno, pero tranquilo, Damido. Por lo menos estaba lejos de la caca de pedro. Oye, Damido, te tengo un juego. Pero el que pierda tiene que cumplir un reto, ¿va? Bueno, está bien, Sofía. Pero nada muy extremo, ¿ok? Bueno, bueno, nada extremo. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres, ya. ¿Dane? ¿Perdí? ¿Y ahora qué tengo que hacer, Sofía? Tranquilo, Damido. Solo tienes que tatuarte mi nombre en la frente. ¿Es? ¿En serio, Sofía? ¿En la frente? Ay, Dios. Sí, pero tranquilo. Puedes usar un marcadote en podal. Yo te lo hago. Oye, Ramiro, ¿qué es eso que tienes en la frente? Ah, es una apuesta que perdí con Sofía. Pero no te preocupes, se va a quitar fácilmente. Bueno, eso creo. Bueno, Ramiro, pero tranquilo, mijo. Por lo menos ahora todos van a saber quién es el rey de las apuestas, pero perdidas. ¿Por qué siempre me dicen que yo pierdo todo si yo no pierdo nada? Vamos, chicos, es noche buena. A ver, ¿quién quiere abrir el primer regalo? Uy, ¿otra vez ha habido regalos? No hay nada más divertido que hacer. Yo, yo, mami, yo quiero. A ver. Oh, wow, una covata. Justo lo que todos necesitan. Oye, Sofía, mamá la compró con mucho amor. Gracias, mami. Yo también tengo regalos para todos, miren. Gracias, abuela. Espero que sean por lo menos unos doraditos. Esa es mi niña. Pero no solo eso, miren lo que tengo. ¿Quién está para un póker navideño, ah, ah? ¿En noche buena? Mamá, ahora no, mañana. Anda, mami, pues lo menos para agregar un poquito esas navidades aburridas. Pero, ¿no es la noche de paz y amor? Ramiro, mijo, la emoción viene de muchas formas. Y el dinero viene en victoria de póker. ¿En noche buena? Lo que falta es que se vayan al casino. Qué buena idea, mami. Es muy inteligente. Bueno, adiós. Familia, es hora de moverse. Hay que hacer ejercicio en casa. Vamos todos, vamos a movernos. ¿Por qué no podemos ser una familia normal? Tomar unas cervezas y mirar a los Simpsons. O podríamos ir al bingo. Sería más divertido. Vamos, chicos, va a ser divertido, se los prometo. Tenemos que mantenernos activos durante la pandemia, vamos. Sí, mamá, tenemos que mantener esos activos. Voy a hacer el mejor ejercicio de todos. Damiro, no creo que haga falta tanto de tu entusiasmo. O tal vez deberíamos hacer ejercicio con las manos. ¿Jugamos a las cartas? Vamos, todos. Uno, dos, uno, dos. Ay, Ramiro, creo que me voy a desmayar. Oye, mami, creo que la abuela se siente un poco como... ¡Mamá! Ay, la abuelita no aguanta nada. Yo que voy a vomitar. Oigan, chicos, hoy se cumple una semana desde que rescaté a nuestra parrita Luqui de la calle. Tenemos que celebrarlo. ¿Celebrar el cepedo callejero? Yo ya estoy harta de él. Lo único que hace es romperme todos los juguetes y además, ladrar todo el día. Pero, Sofía, no puedes ser tan mala con un animalito que acaba de llegar. No sabe las reglas de la casa. Además, ya es parte de la familia. Eso, fiesta por Luqui. Ya me pongo mis lentes para bailar la macarena hasta abajo. Muy bien, fiesta por el pulgoso que no sabe ni hacer un truco. Oye, Sofía, no vuelvas a tratar hacia Luqui. Bueno, está bien. Oye, una pregunta. ¿Qué hiciste con tu juego que Luqui rompió ayer? Tu juego de PlayStation. ¿Cuál juego, Sofía? Ah, es verdad que no estabas. Bueno, te cuento. Luqui ayer entró a tu habitación, agarró todos tus juegos, los mordió y también tu Play 5. ¿Es en serio? Luqui, ven acá. ¿Viste? Soy muy inteligente. Ay, mija, tú eres muy mala. Diosito te va a castigar. ¿Jugamos a las cartas? Vamos a darle. Oigan, chicos, tengo una idea. ¿Qué les parece si implantamos nuestro propio jardín? ¿Un jardín? ¿Esa no es una actividad de ancianatos? ¿Alguien dijo ancianos? Pero por supuesto, abuela. ¿No ves que no hay nada más emocionante que tener un jardín hecho por un jubilado? Oye, Sofía, no seas tan mala con la abuela. Ella ya estuvo haciendo sus siembras. ¿Y sabes qué? Ya dieron fruto en el jardín. ¿Ah, sí? Sí, mija. Tenía mucho tiempo haciendo siembras. Bueno, a ver, dame un poco de ese fruto que no te quedo. A ver, mija, te voy a dar estos que están buenísimos. Bueno, a ver. Abuela, esos son pichitos picantes. Necesito agua. ¿Viste, mija? Para que te sigas metiendo con los frutos de mi jardín. ¿Qué tal si jugamos a contar historias de miedo, mm? Ay, sí, abuelita. Pudimos asustar al tonto de Damido con historias tenebrosas. A mí la verdad no me gustan mucho las historias de terror. Y dicen que en la medianoche en esta casa escuchan voces tenebrosas. Sí, Damido. Y las luces se apagan y se apenden sin dazón. ¿De verdad creen que algo así puede pasar? Solo hay una manera de saberlo, Ramiro. Muerte. Sangre. Sangre. Ay, ¿qué es eso? ¿Quién anda ahí? Soy el fantasma del abuelo. Oye, con el abuelo no te metas. Shh, cállate, vieja. Si no haces todo lo que Sofía te dice, te voy a matar, Damido. Ok, ya acepto. Ay, qué bueno, Damido. Ya necesitaba un esclavo de nuevo. Sí, Sofía. Pero es que el fantasma quería robar... Espera, tú eres el fantasma... ¡Sofía! Oigan, chicos, la abuela quiere aprender a usar Instagram. ¿Alguna voluntaria? Oh, genial. Ya me di cuenta que me toca a mí. Dame, abuelita. Pero esto te advierto que puede ser muy avanzado para ti. He jugado a todos esos juegos de cartas complicados. Esto va a ser... ¡Pan comido! Bueno, abuelita, primero abres la aplicación y luego sigues a las personas que te gustan. Eso es todo. ¿Seguín? Ya estamos grandecitos como para estar siguiendo a la gente, ¿no? Como yo seguía tu abuelo cuando estábamos jovencitos. Oigan, yo también quiero aprender. Oh, Tomás, si quieres me dan un título de profesora para enseñarle a todos. Ay, mira a la vecina. Ay, está desnuda en ese Instagram. Sí, viste, abuelita, cada vez tiene menos moral esta. Abuelita, concéntate. Se dice Instagram. ¿Y María Luisa qué hace ahí? Hola, amiga. ¿Cuánto tiempo? Sofía saluda a María Luisa. Abuelita, María Luisa no te va a escuchar... No importa, no vas a entender. Oigan, chicas, ¿qué les parece si jugamos un juego de mesa? Ay, damido, otra vez tú con juegos del siglo pasado. ¿No tienes otra cosa más divertida que hacer? Yo creo que podemos jugar al Monopoly. Es divertido. Ah, caray. La familia reunida. ¿Qué tal si hacemos algo bien divertido? Emocionante como qué. Pues lo divertido de hoy, que vamos a leer tres rosarios y la biblia entera. Oye, amigo, ¿jugamos al Monopoly? Dale, Sofía, juguemos. Pero con una condición. Yo soy el banco y me dobo todo el dinero. Chicas, ¿qué les parece si jugamos un juego de roles? Podríamos representar... Personajes famosos. Pero, damido, eso está más abudido que ver una película muda. Yo podría ser un astronauta, así. Sí, ya tengo mi personaje. A ver, abuela, yo creo que vas a querer representar a Albert Einstein. Así puedes entender un poco más su... Inteligencia. Damido, lo único en común que tienen la abuela y Albert Einstein es la edad. Ok, bueno, bueno. Yo quiero representar a Elon Musk. Porque quiero ser multimillonario y dueño de todo. Pero bueno, abuelita, ¿tú quién vas a ser? Pues yo quiero representar a la mismísiva Eva. Y tener la ropa de esa época. Es más, ya vengo, me voy a cambiar. Eh, yo no me quiero quedar ciega. Bueno, me voy. Está bien, Sofía. Bueno, abuela, supongo que ahora solo somos tú. Y yo... ¿Pero qué? Si tengo un cuerpo envidiable. Chicos, hoy quiero hacer un juego que va a mejorar nuestra relación familiar. Haremos un juego de roles. Así vamos a invitarnos unos a los otros. Ay, no, mami. Yo estoy muy ocupada planificando mi próximo viaje de negocios. Bueno, pues yo sí quiero jugar. Pero con una condición. Que Sofía no se burle de mí. Uy, creo que la planificación puedes pedar. Yo juego. Vale, pero todos con respeto. Rami, tú arrancas. ¿Jugamos a las cartas? Adivinen, ¿quién soy? Mamá, eres tú. Dale, te toca. Sofía, no le pensas a Rami. Rami, no hay dinero. Mamá, ayúdame. Ya sé que soy yo. ¿Pero qué puedo hacer? Si me falta dinero, soy madre soldera. Tengo un montón de cosas que hacer. Tengo que tra... Ay, bueno, ya. Ahora voy yo. Hola. Soy tan tonto que nadie me quiere. No tengo novio. Todas las mujeres me dejan. No me baño. Tampoco lavo un plato. No tengo dinero. Soy feo. Y también... ¿Eso soy yo? No me cambia la dopa. Tampoco tengo amigos ni vida social. No se hacen negocios. Sofía siempre se burla de mí. Por eso no quiero jugar. Me voy. ¿Te vas a la casa? Por fin. Ya la oda. Oigan, chicos. ¿Qué les parece si jugamos al stop? Así pueden repasar las cosas que aprendieron en la escuela. Juegos educativos. Qué aburrido, mamá. Dale. Me gusta el juego. Propongo que las categorías sean deportes, autos y series de televisión. Ok. La primera letra es la... S. Mamá, yo tengo una palabra que empieza por S. Stop. Pero, Sofía, ¿eso no es trampa? Tiene que coincidir con las categorías que yo dije. Ay, damido. Las teclas son para los débiles. Oye, pero no puede ser. ¿Verdad, mami? Ya, chicos, no peleen. Ahora vamos con la letra... J. Stop. A ver, hija, ¿qué escribiste? Yo puse jirafa, jadín y jamón. Yo ya me voy. Sofía, eres una tramposa. Viste, es un debilucho. I like to party. ¿Y esta? ¿Salió de fiesta? ¿Tiene mejor vida social que yo? Abuela, no sabía que salías en las noches. Bueno, chicos, al menos es bueno cambiar la rutina a veces. Yo no sé, pero si el pastor se llega a la entidad de lo que tú estabas haciendo, vieja. Bueno, todos necesitamos un poco de diversión a veces, mija. Pero, abuelita, ¿no eres religiosa? ¿No deberías quedarte en casa rezando? Amigo, sí soy cristiana, pero eso no significa que no me pueda divertir a veces un poco. Me imagino que te llevaste tu biblia y que hiciste diez rosarios en el medio de la fiesta, ¿no? Bueno, ya dejen de burlarse o no les hago más galletas. Bueno, bueno, está bien. ¿La próxima fiesta me puedes llevar? Oye, Sofía, la abuela no se siente bien. Tenemos que cuidarla hoy. Oh, claro, sí, se da la enfermedad del día. ¿Qué necesita la abuela? ¿Un dosayo o un té? No, querida, solo necesito un poco de reposo. Yo le haré un té de manzanilla. Toma, abuelita, aquí tienes el té para que te sientas mejor. Gracias, mico. ¿De qué lo hiciste? Es manzanilla, abuelita, para que te sientas mejor de tu pancita. Gracias, mico, que Dios me le pague. Huele rico. ¿Alguien más huele eso? Abuelita, ¿te olvidaste algo en el baño? Ah, no, que fui al baño, pero el agua no bajaba. ¿Igual eso no te toca a ti? Damiro, te compro un nuevo juego de PlayStation City. No, Sofía, ahora te toca a ti. Damiro, me vengaré. Sofía, pero no puedes tomar mis cosas sin permiso. Ay, Damiro, por favor, yo nunca uso tus cosas, siempre tan exagerado. Bueno, basta, chicos, ustedes no pueden resolver sus cosas sin pelear. Ay, Damiro, me tienes loca, te voy a... Ay, Damiro, la maceta de la abuela. Miren lo que hicieron con mi maceta. Se rompió casi como el corazón de Ramiro cuando esa muchacha le puso los cuernos. Perdona, abuelita. Espera, ¿qué? Nada, nada, Ramiro. Me rompieron mi maceta. Lo sentimos, abuelita. No fue intencional, te lo prometo. Bueno, igual esa maceta la verdad te hicimos un favor de romper, abuelita, porque estaba más vieja que tú. Bueno, al menos tiene una razón real para pelear. Y para correr, porque los voy a matar. ¡Ah! Ay, Damiro, cómete bien la vieja. Oye, Sofía, ¿ya probaste las nuevas galletas que venden en el kiosco? Ah, sí, Damiro, ya las probé. Son notipilantes. Eso es genial, me encantan los chocolates que tienen... Espera, ¿no te gustaron? Sí, pues geniales te defiendes a que son lo más audible que he probado en mi vida. Pues sí, son geniales. Sofía, yo pensé que te gustaría, las hice yo y las llevé al kiosco para que las vendieran, así podía ganar dinero. Ah, con Dazón estaban tan malas. ¿Qué dijiste? Que con Dazón estaban extraordinarias. ¿Entonces no te parecieron tan malas? No, Damiro, al contrario. Cuando la mordí, se me cayó un diente. Hasta me ahogaste la consulta con el dentista. No debí haberlas hecho. Siempre tengo mal gusto para estas cosas. No, Damiro, el buen gusto te persigue. Solo que tú coces más rápido. Ay, me encanta la Navidad. Siempre está llena de alegría y sorpresas. Claro, Dami. ¿Quién podía resistirse a las sorpresas navideñas? Solo por ser Navidad, quise hacerles esta sorpresita. Yo les preparé mis galletas ardientes. ¿Por qué se llaman ardientes? Buena pregunta, Dami. Creo que estás a punto de descubrirlo. Ay, Sofía, ¿qué le echaste? Sofía, ¿qué le pusiste a las galletas? Una Navidad con un toque de fuego. Oye, Sofía, ¿sabes que estaba a cargo de cuidar a la abuela? Pero tengo que salir. Así que, ¿podrías darle las medicinas por mí? Ok, Damiro, yo lo hago. ¿Pero qué me vas a dar a cambio? Sofía, siempre todo lo haces por interés. Bueno, está bien, Damiro, pero me traes un chocolate. Ay, está bien, Sofía, yo te lo traigo, pero concéntrate en las pastillas. Bueno, a ver. A ver, Sofía, tienes que darle un cuarto de pastilla para dormir y una pastilla cada ocho horas para ir al baño. ¿Entendiste? Pues sí, Damiro, ya entendí, ni que fuera tú. Oye, Sofía, ¿por qué la abuela no se despierta desde ayer y tiene un pañal puesto? Pues porque no paraba de hacer caca, entonces le puse un pañal y le seguí dando las ocho pastillas. ¿Cuáles ocho pastillas? Sofía, ¿qué le diste a la abuela? Pues Damiro, yo hice lo que tú me dijiste. Le di cuatro pastillas para dormir y ocho pastillas cada hora para ir al baño. ¿Y mi chocolate? Bueno, chicos, ¿quién se encargará hoy de lavar los trastes del almuerzo, ah? Mami, creo que es hora de poner normas en la casa. Deberíamos turnarnos. Sí, me parece buena idea. Creo que deberíamos turnarnos. Me encanta esa idea, es muy justa, Rami. Entonces, ¿quién empieza hoy? Bueno, ya que hablamos de igualdad, yo propongo que el que más disfrute de lavar los trastes, lo haga. A mí ni me gusta el agua, por eso ni me baño. Entonces, ¿te toca a ti hoy? No, abuelita, hoy le toca a Damiro. ¿Yo? Pero no me molesta lavar los trastes. Perfecto, es un hecho. Damiro, lava los trastes hoy. Sofía, siempre saliéndose con la suya. Entonces, ¿jugamos a las cartas? Ándale, abuelita. Pero la que pierda, la bastaste mañana. Entonces usaré mis cartas trucadas. ¿Qué acabo de escuchar? Nada, nada, que eres mi nieta amada. Tengo que decirles algo. Hola, mija. ¿Por qué estás toda pálida como Blancuchenta? Ay, mami, ¿hace cuánto estaba esperando esta noticia? ¿Por fin vas a mandar a la amiga lejécita? No, mamá, ¿verdad? No me vas a mandar al ejército. ¿Lo vas a mandar a la marina? No, Sofía, no es nada de eso. Es otra noticia. Bueno, pero cuenta ya que me arrugo. Uy, sí, mami, cuenta ya porque a la abuela no le caben más agujas. Tú calla tu filistrina. Bueno, eh, me despetas, anciana. Bueno, ya, dejen de pelear. La noticia es que tengo novio. Ay, ¿qué tienes? ¿Qué? Pues ya la oda, mami, porque sí que estabas bien amallado últimamente. Yo sabía que en cualquier momento ustedes me iban a echar para la calle. Ay, ya, mamá, deja el drama. Recién estamos empezando. Pero tú me dijiste que yo siempre iba a ser el hombre de la casa. Sí, hijo, tranquilo. Tú siempre vas a ser el hombre de esta casa. Además, Emilio todavía no viene a vivir con nosotros. ¿Emilio? Hola, familia. Gracias por el recibimiento. No, mentira. Fue solo una casualidad. El novio de su mamá es solo un tocayo. Me retiro. Oye, mami, creo que ya suena dejar de ver esos programas aburridos y educativos. ¿Qué tal si vemos una película de terror? Pero, Sofía, mamá dijo que solo podíamos ver programas y películas educativas. Sí, da miedo, pero también es importante emocionarse con cosas terroríficas. Bueno, está bien. Podemos ver algo nuevo. Pero nada de películas espeluznantes, ¿ok? ¿Les gusta ese? Oh, sí. ¿Quién le teme un pequeño sustito? No, no, no me gustan los... ¿Qué pasó? Basta, mamá. Sofía, enciende las luces. Ay, bueno, ya. Qué abudidos. ¿Quién dijo que en la casa no se podía tener un día emocionante y terrorífico? Hola, mami. ¿Nos darías permiso de ir este fin de semana a la fiesta? No, chicos. Ya les dije que este fin de semana no pueden salir. Ándale, mami. Nosotros podemos lavar los platos por una semana. Muchas gracias, hijo, pero igual no pueden ir. ¿Y si lavamos tu auto? No, hijo. Lo siento mucho y no incisas más. Oye, Sofía, mamá dijo que no y le ofrecí lavar los platos por una semana, lavar su auto y hasta limpiar la casa por un alma entero. ¿O de un año entero y no aceptó de amigo? Bueno, me tocaba sacar mi arma mortal. ¿El arma mortal? Hola, mamita linda. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué estábamos pensando? Hija, ya les dije que no pueden ir a la fiesta. Estábamos pensando que como eres tan buena madre, te vamos a regalar unas vacaciones a Tailandia. Así te hacen masajes y te descontracturas y frutas exóticas, mami. ¿Vacaciones? ¿Para mí sola? Nosotros nos encargamos de todo. ¿Qué dijiste? ¿Sin responsabilidades? Trato hecho. Damiro, agarra los zapatos porque nos vamos de pari. Oigan, chicos, ya la abuela viene llegando de la iglesia. Les pido por favor que se comporten, ¿sí? Sí, mami, ya entendimos. Compótenos como adultos abudidos. Solo necesito que se comporten normal, ¿está bien? Está bien, mami. Hola, mi gente. ¿Listos para la diversión? ¿Diversión? ¿Qué tipo de diversión, abuelita? Mi hija, la diversión es que descubrí la fe y también un juego de cartas divino. ¿Juego de cartas divino? ¿Qué se hizo, abuelita? Sí, mija, el póker celestial, ¿ok? ¿No te sabes las reglas? ¿Apuestas divinas? Eso me interesa. Sí, y como es un póker celestial, aquí lo que sobra es dinero porque aquí hay abundancia. Ah, cada y eso sí que me gusta. Según el calendario aburrido que hizo mamá, hoy me tocaba cocinar a mí. Pero hoy tengo negocios más importantes que hacer. No, Sofía, yo lo hice ayer. ¿No puedes encargarte hoy? Pues claro que puedo, Damiro. Es más, voy a cocinar algo tan delicioso que tu paladar cochino ni siquiera lo va a entender. A ver, chicos, no tienen por qué pelear por esto, ¿sí? La cena es importante para todos. ¡Shh! Silencio. Te quiero escuchar la pelea. Seguro Damiro se termina haciendo una de esas comidas abstractas y saladas. ¿Se acuerdan de le pastear al bondiguero? Pues al menos mi cena no parece un experimento científico. Ah, perfecto, Damiro. Entonces deberíamos contratar a un chef profesional que cocine algo decente, no como tú. Ah, sí, claro. Porque lo que tú cocinas es como una maravilla gourmet. Damiro, nadie se mete con mi comida. Hola, familia. Como ya crecí, decidí cocinar para ustedes hoy. Les preparé un plato auténtico, cocinado en la casa, auténtico por mí. Y le llamé, le pasteé al bondiguero. Ay, Damiro, me das cringe. Pero la verdad no era necesario, ¿sí? En italiano, que hiciste fideos con carne. Sofía, no desanimes a tu hermano. Hijo, yo sí estoy muy orgullosa en el hombre en el que te estás convirtiendo. Bueno, yo lo pruebo, pero si no está rico, me compran un pollo frito. Espero que les guste. Mmm, hijo, está muy rico. ¿Me darías un poco de agua, por favor? ¿Pero qué, Damiro, cocinaste con agua del mar muerto o qué? Eso está. ¿En serio? ¿Le gusta? ¿A quién le va a gustar esto, Damiro, si para... No dulces por una semana. Que lo hizo el mismísimo Chef Cine de la Tatooine. Muchas gracias, Sofía. Estoy muy feliz. Me vas a tener que comprar la mismísima fábrica de Willy Wonka, mami. Porque eso sí estuvo difícil de disimular. Oye, Sofía, estoy muy emocionado porque hoy empiezo mi primer streaming. Oh, wow, Damiro, el steamer. ¿Estás preparado para tener cero seguidores? Sofía, no seas así. Que yo solo quiero jugar y compartir con nueva gente. Adivina quién soy. Hola, soy Damiro. Bienvenido a mi stream. Aquí la emoción nunca termina. A menos que te parezca emocionante que pierdas en todos los juegos, Damiro. Que no sabes jugar ni te bañas tampoco. Hola, chicos. Gracias por acompañarme. Estoy un poco nervioso, pero hoy jugaremos... ¿Cuántos equipos después de perder Damiro en una hora? O en un minuto. Sofía. Bueno, como les decía, hoy... Hoy vamos a quedar de últimos y perdedores en todos los juegos. A ver, ¿qué dicen en el chat? ¿Alguien más vio esa jugada de Ramiro? Ramiro, eres increíble. Oye, no soy botomal. La verdad, por lo menos sirves para algo. Ay, qué linda, Sofía. Nunca me habías dicho nada tan lindo. Ay, ya ves, ¿por qué nunca te digo nada lindo? Me voy. Hola, Dami. ¿Qué tienes? Hola, Sofía. Lo que pasa es que yo estaba saliendo con una chica. Pero esa chica me dijo que yo no me quiere más. Y yo creo que me voy a quedar solo por siempre. Oye, Sofía. Rami, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Hola, mamá. Es que... Valentina. Pero, ¿quién es Valentina? ¿Y por qué lloras como si se murió? Ah, tranquila, mami. Es que Valentina no lo quiere. Tampoco lo quiere María. Tampoco lo quiere Juana. Tampoco... Sofía, ya basta que estoy sensible. Hola, Sofía. Hola, mamá. Yo me siento mucho mejor. Ay, qué bueno, hijo. Me alegro. Le estaba comentando a Sofía que tenemos que ir al supermercado a comprar unas cosas. Bueno, mami, te digo la lista. Leche marca Mónica. Fideos, la Paulina. Paulina. Harina de maíz marca Juana. Y por último, compramos unos zapatos en Sara. Juana. Sara. Ay, no. Este chico está muy raro. ¿Qué le pasó ahora? Nada, mami. Cosas de adolescentes. Hola, Sofía. Sabes que quería contarte algo súper novedoso. La segunda guerra mundial pasó hace más de 50 años. Pues si me venías a contar eso. Oh, la verdad no sabía que había pasado tanto tiempo. Pero bueno, no venía a hablar de eso. Venía a decirte algo que se llama criptomonedas. Sí, Sofía, escucha. Las criptomonedas son monedas, pero son electrónicas. Y dicen que van a ser el futuro del mundo. Y eso son como monedas, como billetes, como cash, como... Damiro. Y va, Sofía, déjame terminar. Bueno, como te contaba, existen diferentes tipos de criptomonedas. Por ejemplo, está el famoso que creo que se llama como Bitcoin y también... Damiro, ¿no? Ah, Sofía, espera. También no olvidé decirte que compré 0,00000000 un Bitcoin con el dinero de mi merienda. ¿No es fabuloso? Ahora sí me vas a dejar hablar, Damiro. Sí, perdón, Sofía. Ya, habla, habla. Damiro, te decía que yo llegué aquí a la cuenta de Trilon Trusk. Y tengo 355,475 Ethereum. Tengo 2,745 Bitcoin y 2 millones de dólares. ¿Y tú apenas te enteras que eso existe? ¡Oh, con razón vino la policía ayer! ¿Qué vino? ¿Qué? ¡Ay, mamita! Familia, ¿quién se comió mi última devanada de pizza? ¿Qué? No fui yo. Yo estaba dándole comer a los peces. Pues al parecer los peces tenían mucha hambre. Ja, ja, muy graciosa, abuedita. ¿Y tú, mamá, qué estabas haciendo? Bueno, yo la verdad estaba trabajando porque mi jefe me llamó 20 veces hoy y ahora no sé qué hacer porque yo ni siquiera pude comer una rebanada de pizza y ustedes están peleando por la última rebanada. ¡Ay, tengo que trabajar, me voy! ¡Uy! Cada vez está más chiflada la mamita. La verdad es que sí. ¡Ay, pobrecita mi mamá! No le digan así. Bueno, detomemos el tema. Vamos a la escena del quibio. Si mamá estaba trabajando y de a mí lo estaba dándole de comer a los peces, eso significa que solo queda un sospechoso o sospechosa. Voy a ver si Diosito me hizo el milagrito. ¡Alto ahí, vieja! ¡Tú no vas a ningún lado! ¡Adiós! ¡Vieja la dona! Chicos, ¿qué les parece otra ronda de stop pero sin pelear? ¿Otra vez este juego aburrido? Bueno, a ver, pero esta vez no te vayas. Dale, Sophie, no seas aburrida. Que yo quiero jugar. Vamos a intentarlo. ¿Qué tal si hacemos una competencia de una sola ronda en stop? A ver quién consigue una fruta con la letra E. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Yo, yo! ¡Yo me la sé! A ver, Sofía, tú, mamá, la tengo. ¡El mango! ¡Te diste! ¡Eres un perdedor! Pero, Sofía, ¿eso no es trampa? ¡Mango! Empieza con la letra M. ¡Ay, Damiro, ya te dije que las reglas son para los débiles! Además, es el mango. ¡Yo ya no juego! Viste, mamá, Damiro siempre se va, no sabe nada. ¡Sofía, dos! ¡Damiro, cero! Oigan, chicos, la abuela está aquí para ayudarnos a coser algunos botones y arreglar la ropa. Si alguno tiene algo, le puede decir a la abuela, porque yo me tengo que ir. Le dejan esto. ¿Cosé botones? ¡Qué emocionante, mami! Sofía, pero la abuela es muy buena cosiendo, ¿verdad, mami? Mentira, si la otra vez me cosió este buzo. Y ahora está más roto que tu corazón cuando te dejó tu ex. Sofía, no seas mala con la abuela. Además, ella te puede hacer un disfraz muy bonito. Ah, sí, Damiro, ¿y por qué no te mandas a hacer un disfraz de alce con unos cuernos muy grandes? Yo le iba a pedir que me hiciera uno de Mortal Kombat, pero ¿por qué lo dices? ¡Para los cuernos que te puso tu ex! ¡Ay, pobre Damiro! Si supiera que eso fue mi culpa y ni siquiera fue verdad. Chicos, estoy intentando trabajar desde casa, pero mi internet está tan lindo como la mente de Damiro. Eh, digo, como una tortuga. Tranquila, mija. Le voy a rezar para que el internet mejore. Quizás tanta tecnología nos ayude. Uy, Dios, esta vieja cada año se vuelve más loca. ¿Cómo me dijiste? Eh, digo que cada año te vuelves más deliciosa. Bueno, más te vale. Mira que ayer recé mucho por ti. ¿Sí? ¿Y qué pediste? Le pedí por un novio para ti y otro para mí. Uy, Dios, esta vieja no para. ¿Cómo me dijiste? Que esta laptop está bien rara. Chao, me voy. Muy bien, mija, espérate un momento. Santa tecnología, te pedimos para que mejore el internet, amigo. Oye, ¿ya se cargó la página? Viste, mija, esa fue Santa María de la tecnología. Oye, Sofía, ¿qué estás leyendo? ¿La Biblia? Es poesía oscura, abuelita. No lo entenderías. Ay, santo Cristo, la adolescencia sí es rara. Ahora que te crees, ¿un pozo de tristeza o qué? Un pozo de tristeza es la vida, abuelita. Ay, por favor, y toda esa ropa negra, ¿dónde están tus cositas rosadas? La moda emo, abuela. No lo entenderías. Mira, Sofía, la oscuridad no es parte de los caminos del señor. ¿Caminos del señor, abuelita? No hay más que dolor y desesperación en esta vida. Sofía, uy, ¿qué haces así vestida? ¿Dónde está tu suéter de unicornio? Hija, es que Sofía ahora se ha convertido en... en Memo. ¿Cómo que se dice, Sofía? ¿Cómo dijiste, Memo? Perdón, es Emo, mamá. ¿Emo? ¿Tú? ¿Desde cuándo? Desde allí, mami, que la conseguí en internet. ¿Te gusta? Tranquila, hija, yo voy a rezar unos buenos rosarios. A que se quite toda esa ropa negra y quede libre de pecados de esos de mimos. Bueno, si eres Emo ahora, entonces tiraré a la basura tu gorrito colorido favorito. No, mami, era mentira, era mentira. Oye, hija, ¿estás bien? No has comido nada como en tres días, no sales de tu habitación y hueles a zoológico. Sí, mami, estoy perfecta. ¿O qué preguntas? No sé, pareces como un poco distante. ¿Te pasa algo? No, no pasa nada, mami. Mmm, hija, ¿sabes que estoy aquí para ti? ¿Puedes contar conmigo si te sientes mal o te pasa algo? En serio, estoy bien. No necesito que nadie se preocupe por mí. Es más, no necesito a nadie para vivir. Yo puedo vivir yo solita. Y menos un hombre, porque son todos iguales. Hija, comprendo que quieras ser fuerte, pero también está bien mostrar tus emociones y abrir tu corazón. Mami, no me digas que estoy triste, porque yo no estoy triste. Sofía, está bien sentirse mal. No eres débil por admitirlo. Mami, solo te pido un kilo de chocolate y una bolsa de gomita para pasar este despecho. Está bien, hija. Ahora le voy a decir a tu hermano para que... Mami, por tu bienestar. Ni una palabra de esto a nadie. Ok, tranquila, voy yo, voy yo. Apúdate, mami. Mami, me duele el vientre. Estoy fea y esta dopa me queda fea. No estoy cómoda. Necesito dopa cómoda para estar estos días en casa. Sí, hija, tranquila. No te desesperes. Te entiendo, es parte de tus días. Ramiro, quítate la camisa. Vamos. ¿Por qué, mamá? Tu hermana necesita ropa nueva, así que quítate la camisa y las medias también. Vamos, que si no va. Pero, mamá, es mi suéter favorito. Nada, Ramiro. Dámela ahora. Ahora, oye, también necesito otros calzones de damido, porque esos ya me quedan cortos. Quítatelo, damido. Bueno, está bien. Te doy mi camisa, pero... ¿Mis calzones también? Ay, no. Dame tus calzones. Oh, y de Navidad. Gracias, damido. Una dosa, una dosa, una dosa. ¡Qué tico helado! ¡Qué tico helado! ¡Ay, a la que te acusaste! Oye, Sofía, Sofía... Ay, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loca o qué? Una dosa, una dosa. Darmido, estoy trabajando, no me molestes. Una dosa. ¿Pero qué demonios estás haciendo, Sofía? ¡Mamá! Sofía se volvió loca. Madacas, madacas, madacas. Oye, ¿qué está...? Sofía, ¿qué estás haciendo? ¡Qué delicioso helado, mami! Fíjame, tranquila, que estoy trabajando. ¡Qué delicioso helado! Una dosa, una dosa. Hola, mija, ya llegué de la iglesia. Mariachi, qué delicioso helado. ¡Ay, Dios mío, Sofía está poseída, déjame que saco el agua bendita! ¿Me la checosaste? Una dosa, qué delicioso helado. Te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Una dosa, una dosa. Te reprendo, muchachita, te reprendo en el nombre de Jesús. No me puedo creer lo que estoy viendo. Ni yo. ¡Una dosa, una dosa, una dosa! Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de cualquier enfermedad y protégenos. Amén. Chicos, recuerden muy bien lavarse las manos, colocarse alcohol y mantener distancia, ¿sí? Ah, ¿y en serio qué? ¿En que esto del video se siente? ¡Es todo mentira! No, mija, no empieces a subestimar la protección divina. La oración es poderosa. Tranquilos, tranquilos. Pues, no, no pasa nada. Santo Dios, Santa Madre de Cristo, Santa Teresita y Santa Madre de Calcuta. Sofía, ¿te sientes bien? Pues claro que me siento bien. Solo fui en esos nudos. Padre Santo, protégenos hasta de los atornudos. Amén. Ay, abuelita, cada vez te pones más dada y más loca. Bueno, hija, hay que respetar. Oh, me olvidé de darte este chocolate que te traje. Uy, gracias, mami. Uy, eso sí está bien dada. No sabe ni huele a nada. ¡Santo Cristo del Señor! Yo como que me voy de esta casa. Ay, ahora quedé dormido. ¿Por qué saciste? ¿Con quién perdiste en el Fortnite? No es eso. Es que en mi mesa ya no me alcanza y me quiero comprar un PlayStation nuevo. Estos juegos ya no me sirven. Voy a tener que jugar a algunos caminos. ¡Haz! Hagamos algo. Dame todo lo que tienes ahorrado. Yo lo invierto muy bien. No, Sofía, ya no te creo nada. La última vez hasta me robaste el dinero. Tranquilo, Damiro. Cumpliré con mi palabra. Además, la otra vez fue tu culpa por no ir disfrazada al hipódromo. Pero tranquilo, dame el dinero. Toma, Damiro. Aquí está tu consola nueva. Pero, ¿cómo hiciste, Sofía? Damiro, tú sola. Chicos, vístanse, que tenemos que salir de emergencia. Ay, no. ¿Ahorita? No sé qué pasó, chicos, pero al parecer hay que buscar a Emilio en la comisaría porque se registró una compra de una PlayStation nueva con una tarjeta falsa a su nombre. Ay, no. Sí, pero eso no es todo. También compraron un auto. ¿Un carro? Eh, se me olvidó que te sacaste esa parte, Damiro. ¡Mamá! Ay, Sofía, ¿qué pasó? ¿Por qué gritas? No me mides, mami. Soy un monstruo. Ay, no, Sofía, ¿qué pasó ahora? Fue Damiro, mami. Él lo hizo todo. Ay, Dios, Ramiro, ¿qué está pasando? Bueno, mamá, es que Sofía me hizo molestar y tú sabes que yo no soy así. Pero nadie danza mi control de PlayStation por la ventana. Ay, Damiro, ese es el control más feo que yo haya visto. No importa. Era mío y por eso me obligaste a hacerlo, Sofía. Ay, Damiro, ¿qué hiciste? ¿Qué cortaste? ¿A Sofía cortaste? ¿Con las tijeras? Está bien, mami, pero no te buzles. Pero, hija, no entiendo. ¿Qué te hizo? Te veo igual. ¿No ves que cortó mi hermosa Melena, mami? Ay, chicos, ya basta. Un día de estos me van a matar de un infarto. Váyase a dormir los dos. Hola, mami. Oye, ¿vas a votar por mí? Sí, claro, hija. Siempre votaré por... Espera. ¿Qué votaciones, Sofía? Ah, tranquila, mami. Es solo para que tu hija sea la mejor presidenta. Ah, claro, de presidenta del colegio. Qué bueno, hija. Sí, claro que voy a votar por ti. Bueno, prácticamente, mami. Yo haré que todos los colegios sean los mejores. Y que a las niñas llamadas Sofía no se les cobre la medienda en el colegio. Ah, y que a los niños que se llaman Damido se les cobre el doble. Por lo de Sofía también. Sofía, Sofía, un momento. No entiendo, hija. ¿Cómo que presidenta? Bueno, mami, no cuentes los pollos antes de nacer. Todavía no soy presidenta. Soy candidata a presidencia. Pero candidata de la presidencia estudiantil. ¿Verdad, Sofía? No, mamá. ¿Cómo que presidenta del colegio? Presidenta de este país, de esta nación. Sofía, pero... ¿Cómo es posible, Sofía? ¿Cómo hiciste eso? Ah, no te preocupes por eso, mami. Lo que sí hay que preocuparse es que falta dinero. Aunque ya vendí todas las cosas de Damido. Pero todavía falta plata. Dije que helado. ¿Que te dije que pizza? Ya me daste, Damido, como te voy a mostrar. Ay, santo Cristo, no me dejan escuchar a la doctora Polo. ¿Qué está pasando? Estamos peleando porque Sofía no quiere ir a comprar la pizza. Que claramente es mejor, ¿verdad, abuela? No voy a ir a comprar pizza, abuelita. Si puedo comprar helado. Y Damido, si sigues con eso, te voy a dar de un... Ay, por Dios, santo, ya basta. Tú quieres helado, tú quieres pizza. Yo me quiero ir al casino. ¿Qué digo a la iglesia? Ah, ya sé. Les voy a hacer la bebida especial de la abuela. Eso, abuelita. Con tal de que tenga mucha azúcar, yo estoy feliz. Bueno, voy a preparar la bebida. Niñas, vengan. Aquí les hice la bebida. Eso no tiene tanta azúcar. Sabe como si tuviera... Ah, mi mamá me dejó una carta. A ver. Los niños jugaron tanto que se cansaron y se quedaron completamente dormidos. Yo fui a buscarles unas almohadas nuevas. Y creo que llegaré mañana. Si no llego, quiere decir que me gané en el casino. Eh, ¿qué digo? En una excursión de la iglesia. Post data. Me llevé tu tarjeta. Ouch. Me duele mucho el brazo. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Tu cuerpo al fin se quiere separar de ti? No, Sofía. Es que me duele porque jugamos a las fuerzas en el colegio. Ay, pobrecito ese bracito de pollo. Debe ser muy difícil perder todo el tiempo. Cosa que yo no sé. Pues para que sepas, me convertí en el más fuerte porque fue al contrario y le gané a todos. Claro, porque en esa escuela solo hay pudos mensos y débiles. A mí, nadie me gana. Obvio, ninguno te gana, pero yo sí. Damido, ¿me estás nedando? Claro que es un reto. Ay, Damido, si te gano, mañana vas a ir vestido de niña a la escuela. ¿Va? Va. Ay, qué fácil, Damido. Ay, qué fácil, Damido. Hola, sí. Mañana se damos en el... Espérame un momento. Ya te busco la falda. Adiós, mamá. Eh, eh. Listo, Damido, que te vaya bien. Buenas tardes. Adivina quién tiene entradas para el juego de fútbol. ¿Y qué importa? Mi amigo tiene unas mejores que las tuyas. Ah, pero esas ni son tuyas. Además, las mías están en el mejor lugar. Ay, Sofía, tú siempre... Hola. Bueno, sí. Está bien. ¡Uh, uh! Adivina. ¿Ahora qué, Damido? ¿Quién te llamó? Adivina quién va al juego ahí en VIP. Ay, Damido, yo me las merezco más que tú, porque yo sí trabajo. No, Sofía, es mía. Ni en un millón de años te las voy a dar. Ah, sí. Ya vas. ¿Qué tal si hacemos una carrera por las sentadas? Bueno, ¿sabes qué? Estoy tan feliz que sé que te voy a ganar la carrera. Ah, yo sabía que iba a ser el primero gané. Damido, es imposible que me ganes en algo. Mis sentadas. ¿Qué? Bueno, está bien, toma. Pero, espera. ¿Cómo llegaste tan rápido? Bueno, porque hice un poquitico de trampa. Le doy mercado a mamá. ¿Y lo toqué? ¿Chocaste el auto de mamá? Oye, ¿para cuándo tienes mi dinero? Ey, Sofía, ni siquiera me das los buenos días. Yo no hablo con deudores. Sofía, solo han pasado dos días y bueno, estoy ahorrando. Yo no sé quién te mandó a gastar dinero en mujeres. Sofía, pero recién fue la primera cita. Además, me dejó su número de teléfono. Damido, ¿tú de la verdad quieres que 1, 2, 3, 4, 5, 6 es su número de teléfono? Ay, no. ¿Otra vez? Bueno, Damido, no sé, es tu problema. Yo solo quiero mi dinero para hoy. Sofía, por favor, necesito que me prestes más dinero. ¿Pero cómo es posible si no me has devuelto el anterior? Resulta que estaba tan triste que llamé ese número de teléfono. ¿Y sabes qué? Sí era. Entonces me dijo que sí y vamos a volver a salir hoy. ¿Y vas a limpiar mi cuarto además de pagarme las dos deudas? ¿Con intereses? Sí, Sofía, lo que tú quieras, hecho. ¿Damido? Pero eso sí, quiero mi detrano en dos días. Si no, te voy a domper las piernas. Está bien, Sofía, toma. Ay, Damido, qué asco, huelen horrible. ¿Por qué me das tus zapatos? Es que es imposible que lo tenga para dentro de dos días. Así que te doy mis zapatos para que vayas adelantando cuando me rompan las piernas. Bueno, me voy, bye. ¿Qué estás haciendo, mocoso? Sofía, no me digas así. ¿No ves que estoy usando mi tablet? Pues claro, tonto, pero ¿qué estás haciendo ahí? Es lo que pregunto. Oye, tampoco así. Pues estoy intentando ver si puedo hackear una página. ¡Uy, delito, me gusta! ¿Y por qué estás haciendo eso? Pues lo estoy haciendo porque todas estas cosas las hice yo y nunca me las pagaron, mira. ¡Uy, dinero, a ver! No vas a ver nada, Sofía, no quiero que sepas nada de lo que estoy haciendo. Bueno, ¿cuánto porcentaje me llevo si hackeo la página? Ah, ¿sí? Pues la verdad no creo que... ¡Dame para acá! Ay, sí, haz todo lo que quieras, igual no creo que puede... ¿Lista? Mentira, no creo... Sofía, lo lograste. ¡Gracias, Sofía, lo lograste! Pues yo te dije que podía, pero ahora me debes todo lo que ellos no te pagaron. Sofía, pues están muy equivocadas y crees que... Pues solo si no quieres que mamá se entere de esto. En efectivo, otra ausencia. ¡Ay! ¿Que alguien me ayuda con esta bolsa? ¿No hay nadie en esta casa o qué? Ay, Dios, es que estos chicos... Chicos, vengan a ayudarme con las bolsas que están pesadas. ¡Ay, otra vez no quiero! ¡Ay, otra vez esos debiluchas no pueden con las bolsas! Yo no quiero cargar las bolsas, hice mucho en el gimnasio hoy. ¡Ay, gimnasio! Si el único ejercicio que haces todos los días es jugar con la consola. Bueno, pero ahí ejercito la mente. Y también los pulgares. ¡Chicos! Un momento, mami. Tenemos que resolver esto de la forma más fácil. Torneo de piedra, papel o tijera. ¡Piedra! ¡Papel o tijera! ¡Piedra! ¡Papel! ¡Wow! La subes tú y me debes tu mesada. ¿Mesada? ¡Ay, no! Ya es tarde, me tengo que ir rápido. ¡Ay, ese es el desayuno de Sofía! Creo que si me lo llevo no se va a dar cuenta. ¡Uf! ¡Qué bueno! Llegué temprano y no está Sofía. ¿Ramiro? ¡Ay, no! De seguro ya se dio cuenta. Dime, mamá. Oye, hijo, ¿te comiste el desayuno de Sofía? Sí, mami. Pero escucha, yo iba tarde y entonces... Ah, ok, hijo. Tranquilo, no te preocupes. Ella dijo que no quería y que también te puedes llevar su almuerzo. ¿Qué? ¡Es el mejor día del mundo! Tengo mucha hambre y ya se me hizo muy tarde para cenar. Hola, tonto. ¿Te quieres comer mi cena? Yo no quiero. Mmm, qué rico. Sofía, ¿por qué estás haciendo esto? Porque así vas a aprender a no comerte mis cosas. Desde el desayuno a todas las comidas le puse laxante, porque yo sabía que te las ibas a adobar. ¡Lambucio! Y así ahora no vas a poder aguantar las ganas de la dueña por tres días. Por desayuno, almuerzo y cena. ¿Algo para decir? Sí, tengo algo para decir. Pero, ay, me duele la barriga. Después te digo, ay. Ramiro. Ay, ¿qué pasó, mamá? Hijo, yo te amo, pero este freezer no se va a reparar solo. ¿Creíste que no me iba a dar cuenta? Freezer. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo, Ramiro? Ya me contaron la verdad. Dañaste el freezer. Mamá, pero yo... Ah, ya sé quién fue. Sofía. ¿Qué pasó? Escuché mi nombre. Ya sé que fuiste tú la que le dijo a mamá que yo rompí el freezer. ¿Ve? Y dile que no fui yo para que me deje tranquilo. ¿Qué? Ay, Damiro, ¿también ni dijera lo que tú hiciste? Yo acabo de ir a tu habitación a domper todo porque pensé que tú le habías dicho a mamá que yo dompí los vidrios de la cocina. ¿Que dañaste mi qué? Espera, ¿rompíse los vidrios? Sí, y también dompí los vidrios de tu laptop. Pero está raro, ¿quién nos está dilatando? Espera, ¿o sea que tú fuiste el que dañó el freezer? Estás castigado y debes arreglarla. Mamá, dime mija, ¿nos vamos al casino? ¿Al casino? Sí, es la única forma de pagarle por contarme sus cosas. Hola abuela, aquí estoy comprando por internet. ¿Y qué tienes en mente comprar? ¿Una novia? No, abuela, me voy a comprar una skateboard. Bueno, ten cuidado porque yo vi en las noticias que hay mucha gente robando por el internet. Ay, por Dios abuela, a mí nadie me va a robar en internet. Te acaban de robar, ¿verdad? Sí abuela, ay, me acabo de llegar un mensaje, a ver. Ay, ¿qué dice el mensaje, santo Cristo? Para poder tener tu skate, debes comprar las siguientes cosas. Ay, Dios mío Ramiro, te están chantajeando. ¿7 kilos de gomitas ácidas? ¿Una consola nueva y otra skate? Ay, Ramiro, ¿para qué un ladrón quisiera tantas gomitas ácidas? Ah, porque esto no es un ladrón, es una niña. Ay, no, mijo, no me digas que... ¡Sofía! Hola, ¿qué quieres, Amido? ¿Se te hace conocido este mensaje? Uy, qué fea amenaza, Amido. Pero si me permites dar tu consejo, yo que tú lo haría. Espera, ¿cómo así? El ladrón puede ser tan malvado, que además de robarte todo el dinero, le puede decir a mamá que compraste con su tarjeta de crédito. Ay, ya vengo. ¿Y ahora para dónde vas? Voy a comprar 7 kilos de gomitas. Déjame, Amido, eres un puente. Vas a decirme que no me baño, si tú tampoco te baño, Sofía. Ay, ¿qué rompiste? Ay, Damiro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, un teléfono. Vamos a tener que vender tu consola nueva para pagarlo. Ay, Sofía, yo creo que ese es el celular de mamá. Nos van a matar. Ya sé, Damiro, llamemos a ver si es el de ella. Ay, Sofía, nos salvamos. No es el de mamá. Ay, demonios, es el de la abuelita. Llama a la vieja, a ver si es el de ella. Uf, Sofía, menos mal, tampoco es el de la abuela. Pues eso solo quiere decir una cosa, Damiro, que mi plan funcionó y es el tuyo. Ay, no, Sofía, es mi teléfono. A ver. Uf, ay, no, no es el mío. Ay, Damiro, si no es el de mamá, no es el de la abuela y no es el tuyo, entonces, ¿de quién es esa cacacha? Hola, muñeco. Ay, Ramiro, mira qué lindo está. Ay, tan bello el muñeco de la casa y la Sofía, con su carácter bien fuerte como la muñeca. Ay, a lo que vine, dejé mi teléfono. ¿Ustedes no lo han visto por aquí? Damiro, es la vieja floreada. ¿La cola? ¿A qué no adivinan? Gané, mami, gané. Hijo, ¿qué pasó? ¿Qué ganaste? El sorteo, mami, lo gané. ¿Sí ganaste? No, Damiro, guité, porque me llamo Damiro. ¡Claro que gané el sorteo! Ay, Sofía, siempre tú. Igual me debes mi parte. Ay, está bien, Damiro, te la voy a pesar. Pero solo los días domingo. No, no, Sofía, eso no era parte del trato. Sofía, Ramiro, ¿qué está pasando? Díganme ahora. Mami, el sorteo, ¿lo gané yo? Ramiro, no me digas que le compraste el ticket. Eso está muy mal, hijo. Los tickets solo lo pueden comprar las personas mayores de edad. No, no, mamá, te lo prometo. Yo solo le di parte del dinero, ¿verdad, Sofía? Sofía, ni en un millón de años vas a manejar esa moto. ¿Quién se la compró? Dale, dale, sí, sí. Ay, Damiro, hola, qué clase de idiotez estás liando. Sofía, es la última vez que le vuelves a decir esto que ya está al ánimo. Ay, por Dios, Damiro. ¿Hueles eso? ¿Oler qué? Ay, Damiro, qué asco. Huele como a comida podrida, con axila sudada, con popó, con un cadáver. Ah, Sofía, ese soy yo. Ay, Damiro, eres un cochino, un madano, un sucio, un puerco. ¿Cómo puedes hablar así? Ay, Sofía, qué exagerada. Solo se me olvidó bañarme una semanita. Ah, sí, qué bueno, Damiro. Además, estoy aprendiendo un montón de cosas. Me enseñan a pelear, así me puedo defender de ti. Sí, Damiro, cuéntame más. Sofía, también he aprendido bastante japonés. Ah, sí, qué interesante, Damiro. Dime algo en japonés a ver si sabes. Yo aprendí a decir, Ah, sí, pues ayunada mugriendo, ¿Por qué soda de bañarse? Ay, Sofía, no, cuidado con mi tablet. Sofía, venga para acá. Ay, abuelita, ¿qué quieres? Dios dijo que me dejes quieta. Ay, mi hijita, eso no le gusta a Diosito. Venga para acá que le voy a presentar a mi amiga Flor La Rosa. Hola, muñeca. ¿Cómo estás? Ay, qué grande pa' ver. Ay, suélteme, es ver a su vieja flodeada. Ay, perdona a la Flor La Rosa. Sofía, ¿tú no sabes que ella prácticamente te crió? Qué linda estás. Ay, ¿te acuerdas? Cuando te cambiaba los pañales, ¿ah? Qué asco, ¿qué le pasa a esta vieja? Deja de estar inventando esas cosas. Sofía, respete. Mira que vamos a usar su habitación para jugar al pop. Eh, ya digo, para rezar, eso es. Ah, ah, en mi habitación no voy a estar haciendo sus fechos días. Yo te traje de mi viaje de curazao unos caramelitos aquí. Que no, eso no... A ver, ¿qué tal es? Tranquila que Flor La Rosa siempre está preparada. Te traje mi tarjeta para que la raj... ¿Qué? Me dije. A ver, ¿es en serio? Ay, ¿cómo no acordarme? La tía Florecita, sí, que está muy flodeada. Pásenle, vayan a desar tranquilas. ¿Han visto a Sofía? Se fue de excursión por tres días con su colegio. ¿Vacaciones de Sofía? Sí, hijo, pero me dijo seriamente antes de irse que tienes que mirar un video que te dejo. Uy, a ver, mami. Hola, damido, no te estoy llamando desde aquí, desde el campamento, porque te extraño. Solo para decirte lo que tienes que hacer en mi ausencia. Ay, por favor. Shh, cállate y escucha que seguro me estás interrumpiendo. Mientras que yo estoy aquí en este paraíso, necesito que te auto hagas las bromas que tengo anotadas en mi calendario. ¿Eh? ¿Qué le pasa? La que te toca hoy es bajar a la piscina y hacerte pis. Así esto suelta tinta y quedas en ridícula ante todos. Pero si ella no está aquí, yo no voy a hacer nada. Ish, ya sé que en este momento te estás quejando. Así que, sin que me lo preguntes, te voy a decir las consecuencias. Instalé en tu habitación una bomba de pedos y la puedo hacer explotar con mi teléfono y solo un clic. Ay, Sofía, se volvió loca. Yo no voy a hacer esto. Ah, y si quieres que te pueda salir con la tuya, le diré a mamá que le regalaste su vestido favorito a tu ex. Damido, recuerda grabarte. Ya vengo, mami. Ah, bueno. Recuerda grabarte. ¡Alto ahí, ciudadano! Ay, mija, ¿ahora qué me asustaste? Eh, eh, eh. Bájeme el tonito vieja. Así no se le puede hablar a un oficial. ¿Qué oficial? Ni qué oficial de pacotilla. Mi única autoridad es el de arriba. Y me dice que vaya a jugar al póquet. ¿Qué? ¿Qué digo? Que vaya a tomar el café. Señora ciudadana, así no se le puede hablar a un oficial. Llame los papeles de su vehículo. ¿Cuál vehículo, Sofía? ¿Mi andadera? Capidito, moviéndose, le dije que los papeles de su vehículo. ¡Chachachachach! Mi hija, ya déjenme pasar. Solo Dios sabe que yo hice esos papeles. Uy, esa ansiada se metió en serio los problemas. Oficial, creo que por aquí tengo unos billeticos que se me van a caer al piso. Ay, no se preocupe, viejita linda. Yo los puedo levantar. Pero son míos. Así dejo la puerta abierta mientras voy a comprar unas gomitas. Por cierto, acompáñenme al casino. Porque si no yo voy a ir y le voy a decir a su mamá. ¿Qué digo? Al algo así. Que usted anda por ahí manipulando viejitas por plata. Ay, ciudadana, usted sí que es malvada, pero ¿cómo no? ¡Nos vamos! ¡Mira, Pueco! Eh, ¿qué digo? Perdón, mami. Damiro, nos tenemos que ir. ¡Ya voy! Ay, siempre me apuran en esta casa. Vamos, Damiro, camina. Chicos, ¿pudieron comprar todo? ¿Compraron el arroz que les pedí? Eh, mami, la verdad es que el kilo de adores estaba muy caro. Entonces, mejor compramos un kilo de gomitas ácidas. ¿Qué? ¿Usted ha entrado a comprar...? Bueno, no importa. Yo lo voy a comprar más tarde. Pero me imagino que sí compraron la carne, ¿no? Mami, es que la verdad no entiendo cómo piensan los adultos. La carne tenía sangre, estaba muy cala y era muy poquito. Así que compramos muchos más melos, más baratos y no tenían sangre. Ay, yo definitivamente no puedo dejarlos solos ni un segundo. Ramiro, hijo, ¿por qué permitiste que pasara esto? Mami, la verdad es que... ¡Ay! ¡Auch! Me duele mucho la cabeza. Oye, no recuerdo nada de lo que pasó. Solo recuerdo cuando nos fuimos que Sofía tenía un palo en la mano y me dijo... ¡Tómame! ¡Sofía! ¡Me golpeaste! ¿Eh? ¿Era eso? O comprar cosas inservibles de adultos como a dos o carne. Bueno, chicos, hoy es noche de stop. Pero eso sí, sin pelear y sin hacer trampa. Bueno, está bien, yo juego. Pero espero que no me hagan trampa. Porque esta casa está llena de... ¡Tramposa! ¿Qué ha podido jugar sin trampa? ¡Empieza! ¡Stop! ¡Uf! ¡Sí terminé! ¡Menos mal! ¡Daúl! Pues yo puse Ramón. ¿Qué? ¿Nadie puso Ramiro? En esta casa me odian. Bueno, tranquilo, Rami, es un juego. A ver, animal. ¡Ah! ¡Yo puse un animal! ¡Damido! Sofía, no le faltes el respeto a tu hermano. Ya lo dije. A ver, ¿qué pusiste en verbo en pasado? Verbo en pasado, don Pío. Ok, muy bien. Esa sí es válida. ¿Y en pronombre personal, tú? Muy bien, hija. ¿Y en objeto, qué pusiste? Objeto, televisor. Hija, vas muy bien. Espera. ¿Ramiro rompió tu televisor? ¡Ramiro! ¿Eso es cierto? ¡Sofía, chismosa! Mami, te lo juro que no fue a propósito. Te lo juro, si quieres. Por favor, mami. Nunca más voy a jugar bono en tu cuarto. Perdón. Me falta un número. A ver. ¡Ay, santo Cristo, redentor! ¡Gané! ¡Soy millonaria! ¡Sofía, soy millonaria! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué escándalo, abuelita! ¡Me tienes loca! ¿Qué pasa? ¡Gané, Sofía! ¡Gané! ¡Ay, Diosito, gracias! ¡Soy millonaria! ¿Millonaria? ¿Eso quiere decir que me vas a comprar muchas gomitas ácidas? ¡Ay, yo le voy a comprar lo que usted quiera, mijita! Es más, le voy a comprar la mismísima fábrica de gomitas ácidas. Abuelita, eso no es una broma, ¿verdad? Solo me faltan los zumpalupas y mi sueño está cumplido. Podré comprar la iglesia y el casino. ¡Ay, Diosito, gracias por hacerme el milagrito! Voy a cumplir mis sueños, Sofía. Voy a hacer la iglesia casino. Abuelita, ¿dónde dejaste tus dedos? Ah, mija, se me perdieron ayer en el casino. ¿Pero qué importa, mija, si soy millonaria y después me compro diez? ¡Eso es una factura de supermercado! ¿Cómo? ¿Cómo que no soy millonaria? ¿Dónde está mi boleto? ¿Me lo robaste? ¡Claro que no eres millonaria ni tienes dinero, vieja! Pero lo que sí tienes son unas gomitas ácidas que dice aquí que compraste en el supermercado. ¿Dónde están y por qué no son? Oye, Sofía. Ay, no, hija, ¿ahora qué estás haciendo? Mami, no es obvio. Estoy meditando. Sí, Sofía, yo me conozco tus trucos. Seguro es una nueva manera de hacerle a la vida imposible a Rami. Bueno, por lo menos no le va a molestar que entre a su habitación o que le quite sus dulces. Mami, al parecer sí funciona la meditación, mira. Hola, Sofía. ¿Aún sigues meditando? ¿Tambido? ¿Ese es mi dulce? Pues sí, Sofía. No dijiste que pudiste... ¡Auch! ¿Tú crees que la meditación era un juego? Ahora sufre por cabeza hueca. ¡Oh! ¡Ay! Sofía, me voy. ¡Auch! Gracias, abuelita, por ayudarle. Por cierto, qué buenos brazos que tienes. Esa chancleta le pegó en toda la cabeza. Muchas gracias, mija. Muchos años de experiencia. Espera, ¿cómo que gracias? Me dijiste que me ibas a llevar al casino. A ti te envejece el cuerpo, pero la memoria la tienes intacta. Camila. Mijita, perdí mi bolso y si el de arriba se llega a enterar, ahí sí que se va a molestar conmigo. ¿Y qué ya cambió? Porque seguro ese bolso tiene mucho dinero. Sí, sí, está bien, yo te voy a dar dinero, pero necesito encontrarlo antes del domingo. Me gusta ese tato, abuelita, pero que sea mucho dinero para comprarme gomitas. Bueno, ya vengo. A ver. Ay, esa sí, mamá. Ay, ¿qué hay aquí? Oh, un chocolate. Ay, ¿y este? Ay, esa sí también. ¿Esa no es la cocheada de abuela? ¡Ay, abuelita, conseguí tu cartera! A ver. Ay, sí, aquí están. Ay, mis cartas especiales. ¿En serio estabas preocupada por tus cartas? Yo pensaba que era por tu dosadio. Pues, mijita, es que es domingo y hoy tenemos una gran apuesta de póker. De una misa, mijita. Abuelita, me dijiste que si el de adivas se me te daba, se iba a molestar contigo. Sí, claro, mija, el señor Tulio, el de arriba, que va a apostar conmigo. Ese se iba a molestar. Pero bueno, mija, toma, por ser una gran hija de Dios. Esa es mi abuelita. Así me gusta. Pero esto no me alcanza para comerme gomitas. Pero, mami, esto es injusto. No quiero pelos. Es como la quinta vez que le vendes todas las cosas a Ramiro. A partir de hoy, dormirán juntos. Ay, no. Me va a tocar vivir con este mugroso. Ay, sí. Y yo muy feliz. Bueno, Damiro, buenas noches. Eso sí. Yo voy en la cama y tú en el piso. ¿Piso? No, Sofía. Yo voy en la misma cama que tú. ¿Qué? Ni se te ocurra, Damiro. Así yo, mami. Así que bueno, buenas noches. Ay, esto no me deja dormir. ¡Ay, Sofía! No me pegue. Está bien. Yo voy a dormir en el piso y no te voy a pegar. Pero voy a destruir tu olfato. Yo comí frijoles. Ay, mami, ya no aguanto más a la vida. Han pasado nueve horas de que me desperté y todavía no se va al olor. Ay, yo tampoco aguanto ese olor. Pero no lo prometo. Yo no fui y yo no me lasé más pedo. Oigan, no entre en esa habitación. Porque el almuerzo me dio gases y fui a desagorme para allá. Mmm, esto es lo mejor que he probado en mi vida. Mmm, Sofía, ¿y eso qué es? No te importa, Damiro. Oye, ¿qué te pasa? Mmm, nada como una bebida de frescan. Pero no entiendo, Sofía. ¿Qué es? ¿Qué te dije que no te importa? Ay, cada día estás más amargada, Sofía. Ay, no puede ser. Hoy es el día más aburrido del mundo. Sofía dejó su botella. ¿Será qué? Ay, eso sabe horrible. Así te quería ver. Sofía, no es lo que parece. Tranquilo, Damiro, tú estás haciendo justo lo que yo quería. ¿Qué? Ah, ¿hablas de esto? Pues ya lo probé y sabe horrible. Pues sí, lo sé. Lo que yo tomaba todo este tiempo era agua. Y tú tomaste laxante. ¿Qué? Ay, con razón que me... Ay, necesito ir al baño. Así es. Y suelte en el baño. Eso te pasa pochismoso. Hoy me cansé. Hoy va a ser el día que castiguen a Sofía. Voy a hacer todo lo posible para vengarme de... Ay, no se me gustará mamá. Eso tampoco le gustará mamá. Ay, Dios mío, ¿pero qué es todo esto? Sofía, Ramiro, vengan ya. Mami, yo no tuve nada que ver. Fue Sofía, yo acabo de llegar. Sofía, ¿todo este desorden lo hiciste tú? Mami, yo no. Sí, pero... Igualmente, es primera vez que haces algo así, Sofía. Te lo dejaré pasar, pero solo por esta vez. Aunque, pensándolo bien, igual me hiciste un favor. Porque esos jugos que te tomaste estaban vencidos. Y esos jarrones había que llevarlos a la basura. Ah, bueno, está bien mamita linda. Qué bueno que ayudé en algo. Ay, no es justo. Yo me voy a mi habitación. Ay, ¿y dónde está mi cama? ¿Y mi consola? ¿Y mi teléfono? Ay, mi computadora. ¿Qué es que no me di cuenta? Y quedan 24 horas de día. Tic, toc. Ay, Ramiro. 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 Oye, mamá, ¿has visto a Ramiro? No, pero la última vez que lo vi, estaba cerca de mi Biblia. Eso significa que el Apocalipsis está cerca. Ay, que Dios nos salve. ¿Qué pasa, mami? Hola, hija. ¿Sabes dónde está Ramiro? No lo consigo por ningún lado. ¿Sí? Debe estar llegando a Malasia. ¿A Malasia? ¿Cómo pasó eso, Sofía? Pues Damiro y yo estábamos jugando a las escondidas y yo le aposté a que no se metía dentro de una caja. ¿Qué? Sí, y de suerte que yo quería mandar la caja lejos. Pero no tan lejos como Malasia, mami. Ay, Sofía, ¿y ahora cómo vamos a traer a Ramiro de Malasia? Tranquila, mami, porque con lo fastidioso que es Damiro, ya debe estar haciendo la devolución. ¡Damiro! Ay, ¿ahora qué quieres, Sofía? No me das nada. Tranquilo, tranquilo, no es nada malo. Solo necesito que te subas al techo. ¿Qué? ¿Y para qué necesitas eso? Es que mi gato se escapó y está allá arriba. Sofía, ¿qué haces con un gato? ¿Acaso mamá te dejó tener un... Pues sí, me dio el dinero hoy, así que fui a comprarme mi gato y te compré pues quedó esa rata. ¿Qué? Sofía, era un hámster, no una rata. Pues bueno, es lo mismo, pero el gato la persiguió y están allá arriba. Así que búscalos para que estemos felices yo con mi gato y tú con tu rata. ¡Hómster, Sofía! ¡No, rata! Y ya voy, ¿qué más queda? ¿Ya lo conseguiste? ¡Ah, Sofía, esto no es un gato, esto es un tigre! ¡Ay, qué tonto! No es un tigre, Damiro, es un gato mortés. ¡Ah, Sofía, no quiero un lindo gatito! ¿Qué hiciste mi gato, Damiro? No, Sofía, si fue donde los vecinos, igual yo creo que no lo... ¡Ay, creo que ya se dieron cuenta! ¡Ide a buscarla! Oye, Sofía, ¿dónde está mi hámster? ¿Tu hámster? ¡Fue el almuerzo de mi gato! ¿Qué pasa, mami? Dime, hijita, ¿qué pasó? Oye, mami, oficialmente ya soy la niña más inteligente de todo el colegio. ¿Y eso, hija? Sofía, ¿qué pasó? Pues, mami, todos los estudiantes van a pedirme tips y consejos para los exámenes. ¡Ay, qué bueno, hija, eres muy inteligente! Pero te apuesto que no debes ser la única. No, mami, ni siquiera la número uno de mi colegio quiso hacer la tarea. ¡Y yo se la tuve que hacer! ¿Cómo que le tuviste que hacer la tarea? Pues sí, estaba demasiado floja. O enferma, no sé. En fin, le hice la tarea y fue la mejor nota que sacó en esa clase. ¡Ay, hija, qué bueno que le ayudaste! ¡Qué corazón tan bondadoso que tienes! Pues, le ayudé por un módico precio de... ¡Sofía! ¿Le cobraste por hacerle la tarea? Pues tranquila, mami, no solo le ayudé a ella, a todos los del colegio. ¡Ah, Sofía! ¿Le cobraste a todos por hacerle la tarea? Sí, mami, por eso te dije que soy la más inteligente. Aunque quizás tienes razón y no soy la más inteligente. Pero ¿sabes qué? Sí soy la más millonaria. Oye, mami, te quería decir una cosa. Sí, dime, hija. He tomado la decisión de que voy a empezar a comer más saludable. ¡Ay, hija, me encanta! ¡Por fin vas a dejar los dulces! Pues, depende de qué dulces estemos hablando. ¿A qué te refieres ahora, Sofía? Pues, mami, porque no puedo dejar de comer chocolate, porque el chocolate es un alimento vital, porque tiene leche y la leche tiene calcio y eso es bueno para mí. ¿Qué? ¡Ay, Sofía, eso no tiene sentido, hija, por Dios! Claro, mami, es más, hay otro alimento que es muy vital para mí, las hamburguesas, porque son muy balanceadas. Ay, a ver, Sofía, explíjamelo. Porque mira, mami, tiene proteína en la carne, tiene carbohidratos en el pan y también tiene lechuga y tomate, que son vegetales. ¡Es un alimento increíble! Sofía, basta, hija. Eso no es así. Si quieres comer saño y balanceado, tienes que dejar de comer cosas fritas. Hablando de frito, hay una ensalada que me está esperando. ¿Ah, sí? A ver, ¿de qué es? Es una ensalada buenísima, mami, es de papa y de tomate. Son papas con ketchup, ¿verdad? Obvio, mami, y eso que todavía no le puse el huevo y el vinagre. ¡Ah! ¿Mayonesa? ¡Claro, mami! Que venga la muchedumbre a limpiar este lugar, qué desorden. ¿Por qué estás así vestida? Sofía, ¿qué pasa? Oh, madre, menos mal que llegaste. Porque este lugar es un desorden. ¿Qué? ¿Nuestros criados no trabajan o qué? ¿Criados? Ay, Sofía, ¿qué está pasando? Que no entiendo. Pues madre, somos millonarias. ¿No lo sabías? ¿Millonarios? No creo, Sofía. Mi cuenta de banco sigue igual. Pues bueno, millonarios no. Pero tenemos criados, mami. Hola, señorita Sofía. ¿Qué necesitan? Oye, mami, ¿no te provoca tomar como una taza de té? Sofía, Ramiro, ¿qué está pasando? Que te lo explique la servidumbre, mami. Lo que pasa es que yo no tenía dinero, mami. Y tuve que pedirle dinero prestado a la señorita Sofía para comprarme un juego. Es que es el mejor juego del mundo, mami. Pero ahora me va a tocar ser el sirviente de la señorita Sofía durante un mes. ¿Cómo que un mes? Me dijiste que para todo... Oh, perdón. ¿Me dijiste que me iba a servir toda la vida a la señorita Sofía? Es que con esta vida que estoy llevando ya no creo que aguante un mes. Chicos, ¿ya están listos? ¿Hicieron las maletas? Sí, mami, ya está lista. ¿La quieres avisar? Bueno, a ver. Sofía, pero... ¿dónde está tu ropa? No, mami, me niego llevado, pa. ¿Tú no viste la película del accidente de los Andes? Ah, hija, no puede ser. Te dije que no vieras esa película. No, mami, pero tranquila. Más bien me hiciste un favor. Ya practiqué cómo caminar en la nieve y además de eso me voy llenita de la panza. Me comí todo lo que había en la cocina. Sofía, ¿hasta cuándo? Empieza a meterle ropa, por favor. Ah, mami, tranquila, porque si nos pedimos ya sacrifiqué mi maleta. Ay, Sofía, por favor, saca todo eso. Dos cosas, Sofía. Uno, solo metiste gomitas ácidas. Así, comiendo gomitas ácidas nos vamos a morir más rápido. Y dos, no nos vamos a perder nunca, Sofía. Por favor, saca eso y pon tu ropa. Ay, es ok. Bueno, me obligaste. Me va a tocar comerme a la miedo. Ay, Sofía, por Dios, no digas esas cosas. Voy a ver si Ramiro ya hizo su maleta. Mami, yo también vi esa película y yo no pienso ir. Ay, no, Dios mío, estos me van a volver loca. Oye, hijo. Hola, mami. Sí, dime. Oye, hijo, ya chocaste el auto tres veces. Es hora de que hagas el curso de manejo. No hay discusiones al respecto. Ya te inscribí. ¿Curso de manejo? No, mami, no. ¿Cómo te atreves? Yo soy el hombre de esta casa. Yo no necesito que nadie me enseñe. Ay, Ramiro, por Dios. A todos nos ha ido mi corte si quisimos la escuela de manejo. Mira la abuela. Así es. Y tienen instructores muy buenos. Ah, sí. ¿Y a ti quién te enseñó? ¿Jesús? Ah, sí, sí. Así se llama. ¿Tú lo conoces? Muy devoto al muchacho. Ay, abuelita, no importa. Yo no voy a ir. Hijo, además, en la escuela me dijeron que hay una nueva instructora que te va a enseñar. Y dicen que es muy buena. Ay, sí. ¿Quién me va a enseñar? ¿Torito? No. Adivina quién será tu maestra. Pero, mamá, Sofía es menor que yo. Ella no puede enseñarme. Pues menor que tú y nunca ha chocado. Bueno, vamos, vamos. La primera lección, limpiar mi habitación. ¿Y eso me va a enseñar a ser mejor piloto? Pues claro que no, damido, pero está muy sucio. Ay, me siento mal. ¡Mamá! ¿Qué quieres, damido? Hola, Sofía. ¿Puedes llamar a mamá para que me ayude? Mamá no está en la casa. La que está acá yo soy yo. ¿Qué? ¿Y la abuela? Pues está doncando. Llegó a las seis de la mañana del casino. ¿Puedes qué? No, no, Diosito. Suéltame. Yo no fui al casino ayer. Suéltame. ¡Ay, no! Bueno, ¿me puedes hacer una sopita? Pues depende de qué me vas a dar a cambio. ¡Ay, Sofía! Bueno, agárralos. Están en el cajón. Bueno, está bien. Pero tengo sopa de fideos porque es la única que se hace. ¡Dofía! ¿Qué quieres, amigo? ¿Me puedes traer las pastillas? ¿Y qué hay para mí? Sofía, es que ya no tengo más dulces. ¿No tienes la...? No pasa nada, hermanito. Aquí te traje el termómetro. ¡Ay, muchas gracias, hermanita! Gracias por el acento de corazón. Sí, claro, hermanito. Ese termómetro se ponía por atrás. ¡Sofía! Oye, mami, ¿quieres ir conmigo? Claro que sí, hija. Voy hasta el fin del mundo contigo. ¿Pero a dónde vamos? Pues, ¿cómo que a dónde, mami? A mi gira mundial. Claro, hija, qué creativa. Mamá, es en serio. ¿Vas conmigo o no? Sofía, ¿qué estás inventando? ¿Gira mundial de qué? ¿Cómo que de qué? De mi libro, mami. ¿Un libro? ¿Tú? Sí, se llama Mil maneras de castigar a Damiro. ¿Qué? ¿Hiciste un libro de eso, Sofía? Claro, mami, es un best-seller en el mundo. Lo han comprado algunos tabucones, policías, agentes especiales y algunos dictadores. ¿Dictadores? ¡Ay, Sofía, pobre mi hijo! Pero tranquila, mami. Damiro va a venir con nosotros a la gira. Bueno, al menos fuiste considerada, ¿no? Por supuesto. Voy a darles una muestra en vivo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué pasa, Sofía! Me asustaste. Mami, no vas a creer lo que me pasó, pero empezó el apocalipsis zombie. Ay, Sofía, me vas a matar de un infarto. Te dije que dejaras esas películas de terror y de estar comiendo dulces por la noche. No, mamá, es en serio. Me está persiguiendo un zombie, mami. Tenemos que cerrar toda la casa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que las gomitas se han acabado, mami. Ay, Sofía, ya voy a ver. Seguro andas inventando. ¡Ay, no! ¿Lo viste? Claro que lo vi, hay que cerrar todo. Mamá, soy yo, Ramiro. ¿Ramiro? Ay, ¿qué te pasó? ¿Te ves horrible? Claro. Si Sofía me dejó sin comer y me lanzó por un ajandilado solo porque quería jugar a los zombies, yo me tuve que venir a la casa cojeando y con mucha hambre. Tranquila, mamá. Yo te protejo. ¡Otra vez! Oye, mami, ¿qué pasó? Hola, hija. Es que tengo que pagar unas cuentas y me falta dinero. No sé qué voy a hacer. Ay, me asustaste. Bueno, ¿cuántos necesitas? Toma dos mil. ¿Qué? Sofía, ¿de dónde sacaste todo ese dinero? De mi emprendimiento, mami. No me vayas a regañar por eso ahora. A ver, Sofía, ¿ahora cuál emprendimiento? Mi emprendimiento con mi nuevo socio. Damido. Nos va demasiado bien, mami. Damido es la clave del éxito. ¿Con Ramiro? ¿Qué éxito, hija? ¿De qué va su negocio? Cuéntame. Pues te cuento, mami. Todos los bullies de mi colegio tenían una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Golpear. Ok. Bueno, y para eso está Damido. Ay, me encanta. ¿Y los aconseja? ¿Los aconseja? No, mami, lo golpean. Para eso está Damido. Así dejan a todo el mundo en paz. Eso es un negocio, mami. ¿Qué? ¿Lo golpean? Ay, Sofía, ¿qué estás haciendo? No te preocupes, mami. Damido aguanta. Ayuda. Un hospital. Damido. ¿Y el dinero de hoy? Allá, en la mesa, Sofía. ¿Entonces yo digo eso? Sí, abuela. Anoche Dios me dijo que me tienes que comprar una nueva consola. Él me dijo eso, así que tú lo tienes que hacer. Está bien, Sofía. Toma la tarjeta. Pero espero que sea verdad lo que me estás diciendo. Claro, abuelita. Muchas gracias. No vayas a dudar de Dios. Ya vengo. ¿Entonces ahora Dios te dijo que vas a cenar dulces y chocolates y yo te los tengo que comprar? Sí, abuela. Dios dijo que tengo que comer gomitas ácidas y chocolates en la noche y que tú me los tienes que comprar. Está bien. Toma. Eso. Gracias, abuelita. Oye, abuelita. ¿Sabes que hablé con Dios otra vez y me dijo? Ay, ya no te creo nada. Tú lo que quieres es robarme todo mi dinero. Además, Dios no habla como cosas mentirosas como tú. Bueno, vieja, no te digo nada. Yo te venía a decir que Dios me dijo que te acompañara al casino. ¿En serio Dios te dijo eso? Sí, me dijo eso y me dijo que le apostaras mucho al rojo. Pero bueno, ya que no quieres cumplir la palabra del señor. No, no, claro que sí. Vámonos ya, vístete. Ay, Diosito, gracias. Hola, Sofía. Ay, hola, ¿qué quieres, amigo? Ay, no me trates así. Yo te traje un regalo. ¿Qué? ¿Un regalo? A ver. Mira, es tu dulce favorito. No manches, amigo, sí es. Muchas gracias. Yo también tengo algo para regalarte. Ya vengo. ¿En serio? A ver, ¿qué traes? Pues, bueno, creo que no tenía en mente un cuaderno, pero siempre hace falta, Sofía. Muchas gracias. No es para ti, amigo, es mío. Te doy donde anoto todas tus bromas del mes. ¿Qué? ¿Las anotas? Y darte un balde de agua mientras duermes, ya no va. Mandarte a otro país sin darte cuenta, ya no va. Cambiarte de colegio, ya no va, amigo. Ay, no, yo empezaré a traerte dulces más seguidos. Espera, ya vengo. ¿Ya se fue? Si su vida que estás sola es el mes pasado. Y aquí tengo las de este mes. Ay, no, amigo. ¿Qué pasa, mami? Voy a jugar mi primer partido de fútbol. Ay, hija, qué bueno. Me alegra mucho. ¿Cuándo vas a jugar? Es mañana y, ¿sabes qué? Voy a jugar de titular. Ay, Dios mío, hija, eres un prodigio. Te va a ir muy bien. ¡Auch! Hola, mamá. Ay, hijo, ¿qué te pasó? No sé, mami. Me duele mucho. Yo estaba a punto de hacer un gol. ¿Y alguien para evitarlo? Me rompió todos los huesos. ¿Qué? Mañana voy a ir a hablar con tu entrenador. No, no, mamá. Mejor que no vayas. Uf, qué cansada que estoy. Ah, ¿qué pasa, mami? Fue la hija. ¿Tu partido se estuvo bien? Me fue increíble, mami. Aunque hubo un detallito. Me expulsaron del torneo. ¿Y ahora de por qué? Pues porque, mami, alguien me quiso hacer gol. Así que le tuve que domper los huesos. Hola, Sofía. Hoy es el día. ¿Cuál día, Damiro? El día en el que el Barcelona le gane al Real Madrid. Ay, Damiro, qué iluso. El día que eso pase, yo me tapo el pelo. ¿Tú crees? Estoy tan segura que podría apostar. Bueno, si pierdo el Madrid, yo me rapo el pelo. Pero si pierdo el Barcelona, me quedo con tu habitación. Eh, está bien. Y, y, también me quedo con tu consola. Ok. Ah, pero no solo eso. También te rapas. Ay, bueno, está bien. Ok. Damiro, dame las llaves. Está bien. Toma las llaves. Y ahora dame mi consola. Ay, también. Está bien. Sí, y tu camisa a la basura, Damiro. Y no es opcional. Ouch. Me duele mucho, mami. Ay, Damiro, ¿qué te pasó? Es que me robaron, mami. Eso pasó. ¿Qué? ¿Pero cómo, cómo que te robaron, Ramiro? No sé, mami. Yo solo guardé mi consola y mi mochila. Y de repente dos hombres encapuchados me estaban golpeando. Ouch. Ya escuché todo. Y, Damiro, te dije que no sacaras esa consola de la casa. Sofía, no solo de chistes. Ramiro estaba en una situación horrible. Ay, hijo, ven, vamos a curarte esas heridas. Ay, Damiro, me va a tocar hacerlo de nuevo. Bueno, ya vengo. Ya llegué. Damiro, es la última vez. Toma. ¿Qué? ¿Qué es esto, Sofía? ¿Cómo que qué es, Damiro? Es tu bolso, tonto. ¿Qué? ¿Es en serio, Sofía? ¿Cómo lo hiciste? Muchas gracias. Pues de la forma que solo Sofía sabe hacerlo, Damiro. Y debí saber si está tu consola. A ver. Aquí está, Sofía. Muchas gracias. Espera. ¿Hay otra consola de más? Eh, eh, eh. Eso no la toques, Damiro. Esa es mía. Ramiro, ¿trajiste las frutas que te pedí? Sí, claro, mami. Aquí lo tengo. Ay, no. Se me olvidó. Ay, ¿qué hago? Ay, Sofía. Sofía, vine acá. Necesito que le traigas unas frutas, mamá, por favor. De poder puedo, pero ¿qué hay para mí, Damiro? Ay, Sofía, te doy lo que tú quieras, pero ayúdame, por favor. Ramiro. Sofía, te doy todos los dulces de mi escondite. ¿Qué? Muy tarde, Damiro, ya me los comí. ¿Qué? Bueno, te doy mi mensada, por favor. Ramiro. Anda, Sofía, que mi mamá ya me está llamando. Bueno, está bien, Damiro, yo lo llevo. Oye, mami, perdón, no lo traje, me olvidé. Pero ya Sofía viene en camino con las cosas. Ah, hijo, tranquilo, te estaba llamando para eso. Porque sabía que estabas ocupado y que se te iba a olvidar, así que mandé a Sofía. ¿Qué? Pero, pero si yo la... Damiro, entrégame lo mío. Aquí tienes las frutas, mamita linda. Sofía, me acaba de llamar la policía que tenemos que ir a buscar a la abuela. ¿Qué le pasó a la abuela, mami? Bueno, al parecer la encontraron en el casino. Le estaba contando cartas. Ay, no, mami, no puede ser. Sí, me llamaron porque al parecer tenía tanto dinero que quería comprar el casino. La abuela quería comprar el casino. Y se la llevaron porque quería saber si estaba bien de la cabeza. Ay, pobrecita la abuela, se pasó de pastillas, mami. Ah, y se me olvidó decirte también que me dijeron que estaba acompañada de una niña que tenía un suéter y un gorro rosado. Y de paso estaba con otra niña, mami. ¿Será que la abuela tiene otra nieta? Oh, sí, me dicen que era su cómplice la que le ayudaba a contar las cartas. Qué loco, mami. Esa niña debe ser muy inteligente. Sofía, ¿tú tuviste algo que ver? Mami, ¿cómo que es? Yo nunca sabía parte de un plan tan macabre como es. Bueno, no importa, vamos, que se nos hace tarde. Ah, espera, mami, que haga unas fechas del casino a ver si me las can... Bueno, mami, sin la ayuda. ¿Qué pasa, mami? Hola, hija, dime, ¿qué pasó? Te traje un regalo, mami. No puede ser. Es el vestido que he querido hace mucho tiempo. ¿Cómo lo conseguiste? No, mami, vendí muchas cosas que no necesitaba. Y quería hacerte un regalo porque eres la mejor mamá del mundo. Ay, hija, muchas gracias, te amo muchísimo. Uf, qué día tan agotador, mejor me voy a dormir. Ay, ¿qué pasó? Ramiro, ¿por qué gris? Ay, Dios mío. Ay, Damiro, pero qué drama. Sofía, ¿vendiste todas las cosas de Ramiro? Dije que vendí cosas que no necesitaba, yo nunca dije que eran mías. Sofía, esto es lo peor que me has hecho. Pero tranquila, Damiro, no me olvidé de ti. Mira, te compré un juego para tu nueva PlayStation. Pero si también lo vendiste. Ah, sí es cierto. Mamá. Ay, Sofía, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? Tengo una gran idea que puede cambiar el mundo, mami. Ay, hija, me asustaste. Ay, igual me encanta que pienses así. A ver, cuéntame tu idea. Quiero un mundo fitness, mami. Un mundo en el que todo el mundo coma sano. Un planeta sano y salvo. Ay, hija, me encanta. Es una gran idea. Así es, mamá. Voy a investigar cómo puedo hacerlo. Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué desastre es este? Ah, bueno, mami. Oye, para resolver ese problema me tengo que comer todos los chocolates del mundo. Pero voy muy bien, mami. Mira todos los que llevo. Ay, Sofía, lo único que vas a arreglar es el problema económico del dentista, que te va a atender cuando te tengan que sacar todas las caries. Ah, mami, hablando de problemas económicos, todo eso lo compré con tu tarjeta. Solo por un bien común, mami. Ay, no. Sofía, es un desastre con este cuarto. ¿Dónde habrá dejado sus llaves? Me tengo que ir ya ahora. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Rompí a la hueta de Sofía. Ay, Sofía, me va a matar. ¿Qué hago? Ay, y si no digo que fui yo, Sofía no me va a poder decir nada. Me voy. ¡Damido! Ay, no. Se dio cuenta. Ay, Ramiro, respira. ¿Qué, Sofía? Damido, ¿no has visto el encendedor? No, Sofía. No sé dónde está, pero si quieres lo busco. No, tranquilo, yo lo consigo. Uf. Ay, no se dio cuenta. Ah, Damido. Ay, dime, Sofía. ¿Qué pasó? ¿No has visto a mamá? Mamá salió, Sofía, pero si quieres yo voy y la busco. Ah, tranquilo, está bien. Bueno, está bien, adiós. Damido. Está bien, Sofía, sí fui yo. Perdóname, rompí tu juguete favorito. No me mates. Ah, tranquilo, Damido. No yo, desee, está todo bien. Ve a tu habitación. Uf, todo salió muy bien, menos. Ay, Sofía, ¿por qué toda mi ropa está quemada? ¿Qué? ¿Quiabías que no me iba a dar cuenta? Por fin. Llevo muchos meses entrenando para esta carrera. Nadie me va a ganar. Lo siento, Damido, pero vengo yo a tumbarte ese sueño. ¿Qué? ¿Vas a competir también, Sofía? Si tú lo que haces es puro dormir y comer. Exactamente. Mis piernitas están completamente descansadas para correr ese maratón. No lo creo. Además que yo soy un atleta de alto rendimiento. No como tú. Que siempre estás comiendo chocolates. Ah, ¿sí? ¿Y quién se comió el pastel de ayer? Bueno, pero fue un día, no quiere decir nada y no se pierde el trabajo. Igual ya nos veremos mañana en la carrera. Llegué de segundo. Espero que Sofía no me haya ganado. Hola, Damido. Felicidades, Sofía. ¿Por qué felicidades? Yo no competí. Solo te quería fastidiar a un gato, Damido. Espera. Si no fuiste tú, entonces ¿quién me ganó? Hola, mijo. ¿Cómo se siente haber perdido contra tu abuelita, eh? ¿Qué? ¿Tú me ganaste? Mijo, es que dijeron que hay que ganar. Se llevaba mil dólares y por la plata baila el mono. Así que nos vemos en el casino. ¡Uf! ¿Qué honor es ese? ¿Así que ya huele? ¿Qué es eso? ¿La fruta pudida? No, Sofía, mi nueva fragancia. Hay que esperar que se active para que huela. Pero tranquila, cuando se active van a venir corriendo las mujeres. Sí, pero se van a activar las mujeres del camión de basura. Damido, eso huele horrible. Sofía, estás exagerando. Espera, creo que ya se activó y huele. Yo se lo dije. Ese muchacho cada día está más loco. Sí, en verdad. Abuela, ¿tú también usaste ese mismo perfume? No, mira, ese no fue perfume. Eso fue un gasecito. ¡Mierda asquerosa! Mami, adivina qué acabo de hacer. A ver, hija, cuéntame, ¿qué hiciste? Pues, mami, por fin pude terminar mi primera película. ¡Ay, mi pequeña cineasta! A ver, ¿qué hiciste? Cuéntame de qué va tu película. Pues es complicado, mami. Primero fueron muchos días de grabación. Y segundo, no es muy barato ni muy fácil ir a otros países a grabar. Pero se logró, mami. Soy una profesional. Sofía, ¿cómo que viajar? ¿En qué momento hiciste eso? Ay, mami, no importa. Lo importante es que quedó bueno. Y las partes de terror quedaron espectaculares. ¿Una película de terror? Tranquila, mami, porque la sangre no es real. Aunque la sangre de Ramiro sí lo era. ¿Ramiro? Sí, mami, pero está bien. Es más, acompáñame a la última toma que vamos a hacer. Lo vamos a la sala de un puente. Eso sí tiene que ser una sola toma. ¡Ay, no! ¡Ramiro! ¡Ay, no! Es demasiado tarde y no tengo nada ordenado. Ay, ¿qué hago? No tengo tiempo. Mejor me pongo el pantalón en el autobús. Y, no sé, voy a comer la mismísima pelusa de mi pantalón. Ay, buenos días, hijos. Buenos días, mami. Oye, hija, ¿y Ramiro? Él siempre despierta primero. ¿No está? Funcionó mi plan, mami. Ay, no, Sofía. ¿Qué hiciste? Nada, Gabe, mami. Solamente que Damiro dijo que él tenía problemas para llegar temprano. Entonces le puso el espectador. Y ya debe estar llegando temprano. Pero, Sofía, hoy es sábado. Ah, yo no sé. Él no dijo que no tenía clase dos sábados. Oye, Sofía, ¿quieres jugar conmigo? Bueno, pero con una condición. Solo que sea extremo. Si no, no hago nada. Tranquila, Sofía. Seremos los asustadores que vi en internet. Se trata básicamente de asustar gente. Y si hacemos esto, vamos a ser virales. ¿Y yo qué obtengo a cambio? Puedes obtener dinero y dulces. Acepto. Baila tu cuerpo. Ay, Damiro, matamos a la abuela. Ay, no, Sofía. Tenemos que llamar a mamá. Corre. ¿Ya se fueron? ¿Dulces y plata? ¿Y casa dola? ¿Eres el mejor día de mi vida? Mami, adivina. Te tengo un regalo. Ay, hija, pero no es necesario. A ver, ¿qué trajiste? Pues te traje un Dolex. Ay, Sofía, pero si esos relojes cuestan una millonada en dólares. Sofía, ¿qué hiciste? Tranquila, mami. Mis dedos se han salido muy bien. Además, mis amigos trusos son de confiar. ¿Rusos? Ay, Sofía, bueno, esta vez te voy a creer. Le voy a mostrar a Rami el reloj. Bueno, hay un pequeño detalle, mami. ¿Cuál detalle? Sofía, ¿dónde está Ramiro? Bueno, es que Damiro se tuvo que ir a dos. ¿A Ramiro? ¿A Rusia? Sí, bueno, mami, es que usé a Damiro como parte del pago. Pero tranquila. Recuerda que él ama el frío. Chicos, ¿aquí no hay calefacción? Ay, odio el frío. Oye, mami, creo que me enamoré. Ay, hijo, pero tú estás muy chiquito para el amor. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Otra vez enamoraste? Seguro esta también te pone los cuentos. Sofía, déjame. Mami, es que emana un color azul brillante. Y como me habla, es que... ¿Y de ojos azules? Ay, miren a Ramiro. Bueno, cuéntame, a ver, cuéntame más. Es que, mami, te puedo decir mil cosas, pero hay que ser honestos, es muy cara para mí. ¿Cómo que cara, Ramiro? ¿A qué te refieres? Es que yo sé que no puedo pagarle nada. Juro, tengo que tener mucho dinero para estar junto. Me parece que hasta lo que queda es un shugatani. Ay, Sofía, por Dios. Rami, tranquilo, hijo, las cosas ya no son así. Es más, si es por dinero, yo te ayudo. ¿Es en serio, mami? Muchas gracias. Entonces voy a comprarla hoy. ¿A comprarla? Claro, mami. Es que la nueva consola está en remate hoy, así que es mi oportunidad de conseguirla. ¿Es en serio, Ramiro? Ay, Dios. Este va a modificar el dedo. Hola, familia. Hoy voy a cocinar yo. Vi unas recetas por TikTok buenísimas. Y sé que me van a quedar espectaculares. No sé, mijito, pero por lo menos yo te superviso. Pa' que así no te cortes los dedos. Y es que aún así no se coche esa comida, igual va a quedar espantosa. ¿Qué? ¿No confían en mí? Ya van a ver, le voy a hacer el mejor postre que hayan probado en sus vidas. Prueben, ya van a ver que está increíble. Ustedes me dicen qué tal. Mmm, Ramiro, sí está bien bueno. Y no te cortaste, mijo. Dallos, sí que tenían razón y está bueno. Bueno, toma, abuelita. Gané, mija. ¿Qué? ¿Apostaron? Bueno, sí, damida, pero solo para hacerlo más divertido. ¿Verdad, abuelita? Para mí no fue tan divertido. Me costó mucho. Además, sí me corté, mío. Perdí. Te lo dije, abuelita. Mami, mami. Dime, hija, ¿qué pasó? Mami, creo que ya sé lo que quiero ser cuando sea gano. Ay, hija, qué bueno. A ver, cuéntame, ¿qué quieres ser? Pues bueno, mami, seré domadora de leones. Ay, Sofía, ¿pero cómo descubriste eso, hija? Pues bueno, mami, hoy en la excursión del colegio me caí en la fosa de los leones y... ¿Qué? Ay, Sofía, ¿estás bien? ¿Cómo pasó eso? Ay, mami, tranquila, no seas exagerada. Estoy sana y salva. Además, domé esos leones como todo una profesional. Ah, y también cumplí el teatro que me puso Damiro. Ay, Sofía, Ramiro me va a tener que escuchar ahora. Ah, sí, mami, eso es otra cosa. Damiro, no creo que vaya a ser domador de leones, porque cuando lo lancé a la fosa, casi se lo comen. Ah, y te venía a buscar porque tenemos que ir al hospital a la vendo. ¿Qué? No, pero tranquila, mami, fue solo un descuño. Bueno, unos cuantos... Ay, me duele el brazo. Ay, Sofía, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? No sé, mami, la verdad me duele mucho el brazo. Debe ser por el gancho. ¡Oper, ya, cocho! Ay, Sofía, ya no inventes más. Déjale hacer esas cosas. No creo, mami, además. Mañana es mi primera pelea debut. He entrenado muy fuerte para esto. Todo saldrá bien. ¡Auch! ¿Qué? ¿Eres luchadora? Ay, Sofía, explícame todo esto ya. ¿Y cómo se hizo que peleas mañana? Ay, mami, si eres exagerada. Primero, soy boxeadora, no luchadora. Segundo, llevo meses entrenando y la verdad soy muy buena. Y tercero, mi contingante está bien fácil. Solo pesa 90 kilos y tiene 45 años. No, no, Sofía, definitivamente no puedes hacer eso mañana. Lo siento, se acabó esta entrevista. Habla con mi manager. Hola, sí, sí, yo soy su representante. Tranquilo, apuesta todo a Sofía. Que en la hipoteca de la casa lo cubre. ¡Auch! ¡Duele mucho! Ay, Ramiro, ¿qué te pasó? Algo horrible, mami. Choqué el carro y fue pérdida total. Ay, Ramiro, ¿carro? ¿Cómo que carro? Sí, claro. El carro que me regaló la abuela con el dinero que ganó en el bingo. Mamá, no puedes regalarle un carro a un niño. ¿De dónde sacaste esa idea? Bueno, bueno, no me regañen, ya sé qué carros, ¿no? Al menos con Sofía sí lo hice bien. Ya va. ¿Cómo que con Sofía lo hiciste bien? Yo solo le di el dinero. Ella me dijo que no quería ningún carro. Que sus sueños volaban más alto. Ay, no. ¿Y ahora qué querrá hacer esta niña? ¡Hola, mamá! ¡Aquí, arriba! ¿Sofía? Uf, estoy demasiado cansada, mami. Ya no puedo más. Sofía, ¿dónde estabas? Son las 8 de la noche. Mami, ¿cómo que dónde estaba? Pues en el trabajo, mami, como una mujer ejemplar. ¿Cómo que trabajo, Sofía? ¿Dónde estás metida ahora? Tranquila, mami, que mi trabajo no se trata de nada malo. Se trata de enseñar y educar. Sofía, ¿cómo que enseñar? No entiendo. Pues sí, mami, ahora soy maestra. La maestra Sofía. Ay, Sofía, qué bueno que llegaste. Necesito que me ayudes con la tarea que nos mandaste hoy. Eh, eh, señorito, maestra Sofía, por favor. Ah, maestra Sofía, ¿me vas a ayudar con la tarea o no? Ramiro, ¿por qué no me habías contado que Sofía es tu maestra? Bueno, mami, me quejaría, pero es una buena maestra. Ni todos los niños me comparten de sus juguetes y de su comida por miedo a Sofía. ¿Eh? ¿Qué dije, Ramiro? Ah, maestra Sofía. Sofía, yo sé que eres fuerte, pero a un animal no le ganas. Psst, damido, a cualquier animal le gano. A ver, a un león. Pues yo le gané. Oye, sí es cierto. Ah, pero es porque rugiste y eso no valía. Pues sí, era antes. ¿Y a un lobo? También ya le gané. Ah, sí es cierto, pero hiciste trampa porque no valía jalado por la cola. Ponme un lobo ya mismo que lo mato. Mmm, ¿y a Godzilla? Uy, Godzilla sí es alto. Ajá, a Godzilla no le ganas. Ahora tú ponme un animal a mí. ¿Sabes a qué animal no le ganas? A ver, ¿a cuál? Ah, esta data que conseguí. ¿Qué? ¿De dónde sacaste una rata? Poste las alcantadillas. Le puse damido, de hecho. Ay, no. ¿Dónde está mi data? Sofía. Está mi pantalona. Ay, daños. ¡Damido! ¡No asustes a Damido! Oye, mamá. Hijo, ¿qué te pasó? Me duele mucho el diente. ¿Por qué, Rami? ¿Qué crees que es? Pues no lo sé, pero creo que necesito ir al dentista porque me duele mucho. No se preocupen. Acaba de llegar la doctora Sofía. Siéntese, pues siente. Doctora, ay, no, Sofía, no empieces. Ay, ya, siéntese ya. Tú muy bien sabes que le he sacado todos los dientes a mis compañeros del colegio. Sí, Sofía, pero eso es gracias a tus bromas, porque ninguno de ellos tenía los dientes flojos. Ay, tranquilo, quédate tranquilo. Con este hilo te voy a sacar el diente que tanto te molesta, ven. Bueno, está bien. A la cuenta de tres, te saco el diente. Cuenta. ¿Uno? ¡Wow! Dejiste cada tres. Hay que engañar a tu mente, mira, aquí está el diente. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que aún me duele, yo creo que no eres el diente. Ay, Damido, ¿cómo que si vas a tener que ir al dentista anda, mi hijo? Abuela, Damido, mamá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escándalo? Ay, ¿y ahora qué pasó? Hoy soy Sofía Panadera y les haré probar mi especialidad, panes de sabores. ¿Y qué sabores son? Ah, no, son sopesas. Espera que te toque, mamá. A ver. Mmm, chocolate. Está buenísimo. Lo sé, ahora te toca a ti, abuela. ¿En verdad está bueno? Cómentelo y di que está bueno. Ay, bueno, ok, a ver. Mmm, bueno. Sí, hija, ¿viste? Está riquísimo. Yo prefiero el vino. ¿Qué? ¿Cómo vinos? El vino de la iglesia, claro. Ahora tú, Damido. Arequipe, chocolate. Ay, ojalá me toque algo rico. Ramiro, haz lo que te dije. Si me rompen algunas veces por el sabor, está increíble. Ah, claro, Damido, porque el tuyo fue especialmente hecho con las rocas del jardín. Ay, no la entiendo. ¿Qué pasa, Dam? ¿Qué tienes? Es que no sé qué quiere esta chica y me gusta mucho, pero no la entiendo. Ay, eso da. A ver, chicos, nos amaremos un 4-3-3. ¿Qué? Sofía, pero esto no es fútbol. Ay, yo sé, Damido. Son cuatro poemas, cuatro canciones y tres fotos. Pero rápido, rápido. Wow, podría funcionar. A ver, mira, me pregunto cuál es mi color favorito. Uy, pero esa estrategia la usamos con María y no nos funcionó. Sí, al rato nos dejó de hablar. Dile que el negro, nos vamos por lo fácil. Está escribiendo. Respondió. Dijo que se estaba libre mañana para acompañarlo al parque. Señora entrenadora, ¿cómo se sintió en el partido de hoy? Pues bueno, lo importante es que el equipo se sienta bien y que disfrutemos de esta victoria. ¿Qué haces? Espérenme un momentito. ¡Shh! Damido, ¿no ves que estoy en una duda de defensa? Sí, como seguíamos hablando. Ay, ¿por qué lo hiciste, Mariana? Ay, Yaga, ¿qué pasó, Damido? Ay, Mariana me dejó. ¿Con la que tenías dos días saliendo? Wow, qué sapés. Es que lo peor no es que me haya dejado, lo peor es que... No, no, no me digas qué pasó. Sofía, me puso los cuernos. Y te acuerdas el trato, ¿no? Sí, está bien, Sofía, solo por esta vez. Y ni siquiera sé por qué acepté ese trato. Oye, Damido, yo estoy en contra de la Tauro Maquilla y de que te pongan el cuerno. Pero esto es un trato que tenemos desde hace tiempo. Sí, yo entiendo. ¿Prendiste la cámara? Sí. Listo. Véngase todito. Voy. ¡Olé! Listo. Tendré este video listo para subir a las redes sociales cuando te quieras pasar conmigo. Así que, tenlo presente. Rayos, jamás hubiera hecho ese trato. Oye, Sofía, ¿cuánto te costó ese helado? ¿Y tú para qué preguntas? ¿Metido? Ay, qué grosera, es solo para saber. Me costó cinco dólares. ¿Cinco dólares? ¿Qué? Eso está carísimo. Me padecen normal. Además, me lo regalo la abuela. Pues yo conozco un lugar que 23 helados por cuatro dólares. Mmm, qué bueno. ¿Y qué quieres que haga con eso? Pues ese no es el punto, Sofía. Me voy a comprar mis helados. Ay, me duele la borrica. ¿Dónde está el baño? ¿Y a ti qué mosco te picó? Es que fui a comer los helados que te dije que estaban en oferta. ¿Y qué te pasó? ¡Mala idea! Ahora has de dinero, pero te quedaste sin intestino, hermanito. Ay, creo que me va a dar fiebre. ¿Te sientes mal, amigo? Sí, me siento muy mal. Ah, no te preocupes, hermanito. Esto es un trabajo para la doctora, Sofía. Ay, no, Sofía. No estoy para juegos. Cuéntame, ¿qué sientes? Pues siento mucho dolor en mi cuerpo y siento que me va a dar fiebre. Mmm, esto no lo he visto nunca. Debería mandarte a un hospital o a un laboratorio para que te hagan exámenes. Oye, esto es solo una gripe. Mmm, puede ser. Tranquilo, tómate estas tres pastillas hoy y mañana cuando te levantes estarás listo. Bueno, está bien. Sí, sí es que te levantas. ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada. Oye, Sofía, ¿has visto mis pastillas? Sí, abuelita. ¿Son estas? Sí, son esas. ¿Dónde estaban? Ah, estaban en el cuarto del amigo. ¿Qué? Con razón que tiene durmiendo desde antes de ayer. Cuando se despierta lo voy a castigar. Sí, abuelita, castígalo. Sofía, ¿qué hiciste con el yogurt griego? Sofía, ¿qué hiciste en mis cuadernos? Sí, Sofía. ¿Y mi Biblia? Guau, 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 ya va. Uno por uno. Primero, yo no me comido ningún yogurt. No te creo, Sofía. A ver, pruébalo. ¿Y cómo hago? ¿De vomito? Sí, sí, eso lo pruebo. Sí, tampoco yo escondí tus cuadernos. Ajá, yo no dije que los agarraste ni los escondiste. Y hablando de Dios, yo no escondí tu Biblia. Eso es justo lo que haría un ladrón de Biblias. ¿Saben qué? Me tienen alta. Me voy a comprar el yogurt. Oye, mami, ¿dónde está Sofía? Le debo una disculpa porque mis cuadernos estaban debajo de mi cama. Ay, sí, y yo conseguí mi Biblia. Aunque todavía tengo mis dudas. Oigan, ya es tarde. ¿No saben dónde está Sofía? No, pero yo entré a su cuarto arriesgando a morirme y no estaba. Vayan a vestir ese entonces. Vamos a buscarla. Oye, mamá, acabo de salir de la escuela y Sofía no está aquí. Claro, Ramiro. Si es de noche. Ah, sí, tiene sentido. Hush. ¿Hola? Mami, ¿qué has podido conseguir? Pues por ahora no mucho. El abuelo me llamó por las radios esas, las waski-tokis, y me dijo que en las trincheras no hay nada. ¿Trincheras? Pero si no fue a la guerra, ¿la has buscado? Sí, mi hijita, en el nombre del señor, pero aquí en el casino no está, no la vi. ¿Estás en el casino? Sí, y nada que la consigo. Ya te llamo, voy a ver si están las maquinitas. Ay, ¿dónde estará? Está en el súper. ¿A poco sí que está bonito Grecia, no? Igual no sé por qué me mandaron hasta acá a comprar un yogur. Bueno, me voy al supermercado por el yogur, Diego. ¿Qué pasó? Dime qué la conseguiste. No, nada aún. Creo que definitivamente perdimos a Sofía. Ay, Dios mío, si estás ahí, devuélveme a la niña. Ay, al final no importa quién se comió qué. A veces actuamos y no sabemos cómo puede afectar a los demás. No, y al final no fue ella la que se llevó mis cuadrines. Ay, ¿qué es esa dama? ¿Quién se mudió? ¡Ah, Sofía! ¡Sofía! Ay, gracias Diosito, me cumples todas mis pedidas. Menos el milloncito de dólares. Ay, pero ya dejen de llorar, ni siquiera me fui mucho tiempo. Ay, Sofía, ¿a dónde te fuiste, hija? Pues fui al supermercado. ¿Al super? ¿Cómo que al super, Sofía? Pues al de Grecia. ¿Cuál más? ¿A Grecia? ¿El país? Claro, mami. Ay, Sofía, ¿y qué hacías ahí? ¿No ves que nos preocupamos por ti? Pues fui a comprar el yogur. ¿Diego? ¡Abuela! ¡Abuela! Ah, ya sé. ¡Dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! Ay, mi hija, ¿qué haces despertándome tan tarde? Abuelita, es que creo que hay alguien en mi cuarto. Ay, Sofía, vaya a dormir. No, abuelita, es en serio. Hay alguien en mi habitación. Yo sentí las pisadas. Sofía, que los monstruos no existen, ¿no sabe? Vaya a dormir. ¡No, abuelita! ¿Cuál monstruo? Tiene como pinta de ratero. Y huele feo. Espero que sea un ladrón para poder darle una paliza. Ay, bueno. Vamos a ver qué hay en tu cuarto. Bueno. A la cuenta de tres, prendemos la luz. Uno. Dos. Ay, Diosito, protégenos, Santa Madre de Cristo, Señor. Bendito, Señora Jesucristo. Bueno, ya basta. Tres. ¿Qué? Este muchachito del demonio casi nos mata. Lo voy a despertar. No, Sofía. Seguro sonámbulo. Despiértalo con calma. Ah, ok, abuelita. ¡Damido! La próxima vez que entres a mi habitación voy a pretender que eres un ladrón. Sofía, ¿qué te pasó? Damido, ¿qué te pasa? ¿Qué ves? Ay, Sofía, qué bueno que gané esa apuesta. ¿Y tú qué pensabas que no me podía tomar ese laxante? Tranquilo, damidito. Yo sé que pronto todo valdrá la pena. Ay, ¿qué está pasando? Ay, Sofía, ¿por qué estás vestida así? Pedí una apuesta, mami. Damido dijo que si se tomaba el laxante y no iba al baño, yo me iba a tener que vestir así de coquet. Yo no tengo que ir así a la escuela, mami. Bueno, al menos es por hoy o no. Sí, mami, pero lo peor es que tengo todo coquet. Mira, uñas coquet, moño coquet, outfit coquet. Lo odio, mami. Todo es coquet. Aunque hay algo que sí me gusta y es coquet. Bueno, por lo menos te gusta algo, hija. ¿Qué es lo que te gusta? Esta falda coqueta. ¿Tú? ¿Una falda? ¿Y por qué te gusta la falda, Sofía? Porque es la segunda apuesta, mami. Si Damiro va al baño en lo que queda de hora, Damiro se va al colegio con la falda coqueta. Ay, por favor, Sofía, ¿en verdad crees que...? Bueno, creo que por lo menos voy a estar a la moda. Con permiso, voy al baño. Oye, Damiro, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás llegando? Yo todavía no te hice la broma. No, Sofía, es que hoy saqué buenas calificaciones. El abuelo siempre me da un dulce como premio. Ay, Damiro, eso sí es cierto. Yo también extraño al abuelo, pero... Si tengo un abuelo, ¿no te vas a poner feliz? Ay, mija, no pude evitar chismosear. Pero yo también me extraño. Pero yo sé que Diosito me va a dar una señal de que él está ahí. ¿Una señal divina? Ay, Diosito, me va a dar un millón de dólares. Sofía, anda y abre esa puerta. Hola, ¿quién viene a molestar? Ya voy. Damiro, no puede ser. ¿Qué? ¿Abuelo? Ay, mi milloncito llegó. ¿Esposa? ¿Tú no era que te abigas? No tenemos tiempo. Seguro los soldados están en camino. Soltaré todo el arsenal. Ganaremos esta batalla. Abuelo, pero eso no es verdad. Tú nunca fuiste a la guerra. ¿Cuál guerra, abuelo? Si tú lo que fuiste fue a comprar cigarrillos y nunca volviste. Cuidado abajo. ¡Bomba! Ay, este viejo se terminó de volver loco. Bueno, al menos ya sé quién me parezco. ¿Será que le hago calzón chino? Ay, no, muy fácil. ¿Y si le pego codiente? Ay, no, ese ya lo hice un mes pasado. ¿Qué será que le hago a Adamido? ¿Y qué tal si lo llenamos de miel y de plumas cuando esté durmiendo? ¡Qué buena idea! Pero, ¿quién eres tú? Soy tu parte malvada. Como en las caricaturas, cuando hay un ángel y un demonio en los hombros. Un pendo, me gusta. No las escuches, hija mía. Ay, yo sabía. Al fin y al cabo siempre hay una parte buena. ¿Buena? Si yo soy la líder, hazme caso. Explotemos un avispero con fuegos artificiales en su cuarto. ¡Ay, ese me encanta! Para eso necesitamos alrededor de... 489 minutos mientras mamá no está. Muchas gracias, Sofía, matemática. De nada. ¿Qué tal si le lanzamos estiércol? Ay, ya, ya, que me van a volver loca. ¿No ven que nos perdimos de lo más importante? Hacerle algo malvado a Adamido. Yo creo que me voy a ir por lo más sencillo. O mejor hago todas juntas. Adamido, prepárate. Sofía, a bañarte. Ay, mami, ya. ¿No ves que el baño no es necesario? Yo leí en internet que no bañarse te hace más fuerte. Y yo necesito ser más fuerte para molestar a Adamido. Sofía, ya te hablé, hazme caso. Te tienes que ir a bañar. Ni de chiste. ¿No ves que no puedes mandar a bañar ni que no puedes alcanzar? Báila tu cuerpo. Ay, Diosito, ¿pero para dónde vas? Ay, abuelita, lejos de mi mamá porque me quiere mandar a hacer cosas sucibles. Ay, santo Cristo del Señor. ¿Cómo qué cosas? Ay, abuela, ¿cómo bañarme? Ah, no, por las fuerzas de Jesucristo que tú te bañas hoy. Vamos, Sofía, no va a ser tan malo. ¡No, voy a perder mi fuerza! Hola, familia, ya llegué. Tú me las vas a pagar. Ay, ¿y hasta qué le pasó? Viste, hija, que no perdiste tu fuerza. Ay, creo que más bien la aumentaste. Oye, Sofía, ¿qué es? ¿Por qué estás mirando ese chapulín? Ay, Damiro, no es tu pelea. Damiro, ¿te dan asco los chapulines? Pues claro, ¿a quién no? Pues a mí no me da asco. Es más, ¿cuánto me das si me comes el chapulín? Nah, Sofía, eso es imposible. Si tú te lo comieras, yo te compraría pizza por dos meses todos los días. Nah, muy abudido, Damiro. ¿Qué tal si yo me como esta y tú te comes otra, va? Va, pero si yo gano, me haces la tarea por dos meses. Está bien, igual también vale la pizza. Ay, Sofía, ya vienes tú con tus trampas. Me tocó el seto más fácil del mundo. Ay, Sofía, esto me da mucho asco. Hubieras elegido la pizza. ¡No puedo, Sofía! Ay, qué tonto, no sabía que mi chapulín era de gomita. ¡Damiro, hábame, debes la pizza! ¡Levántate, Damiro! Ay, ¿qué pasó? Ay, eso a las once, es muy tarde. Oye, Ramiro, ¿pero qué vas a hacer? Toma, no tengo tiempo, es súper tarde. Oye, Ramiro, pero... No, mami, más bien ayudémoslo. ¿Qué necesitas, Damiro? Necesito que se quiten del medio. Le dijiste, ¿verdad, Sofía? Sí, claro, mami, ya yo le dije que se suspendió todo por la lluvia, ¿sí? Solo que va a verse con unos amigos, sí, mami, eso. ¡Ya me bañé! Ay, solo un minuto. ¡Me voy a arrancar! ¡Ay, me tengo que ir! Ahí está como de la dopa, Damiro, sí. Una camisa, un shawl y unas sandalias porque hace mucho calor para estar por ahí tan abrigado. Ay, Sofía, menos mal, muchas gracias. Demasiado calor, iremos a la playa. Aunque ya leí que había posibilidades de lluvia. ¿Lluvia? No, Damiro, sí, es que está bien soleado allá afuera. ¡Ay, ese pedo de la vecina sí que la da bien raro, ¿verdad? ¿Qué pasa, abuela? ¡Ay, mija, me asustaste! ¿Qué quieren? ¡Ay, discúlpame, abuelita linda, pero es que sabes que salió un nuevo videojuego a la venta! ¡Ah, sí! ¿Y cómo se llama? ¿De qué va? Destructores del Planeta Ilegal 5. ¡Ah, ya ni es necesario que me digas de qué trata, Joc Dandy! Así que yo estaba pensando a ver si tú podías comprármelo. ¡Ay, mi hijita! Pues adivine. ¡Ay, espera! ¿Es un sí o adivino? ¿Ya me lo compraste? ¡No! Es un rotundo, no, yo no te voy a estar comprando esos juegos de pecadores y malos samaritanos. ¿Dónde queda esa tienda en el inframundo o qué? ¿Cómo que...? Espera, ¿tú sabías que la tienda queda justo enfrente del casino? ¿Y que están construyendo otro casino justo enfrente? Pero bueno, ya que no quiere decir no pasa nada. ¡Ah, pues mi hijita, pensándolo bien! Diosito sí quiere que nos divirta... Perdón, que te diviertas, mi hijita. Vístete, vístete. Gracias, abuelita. Espera, abuelita, ¿sabías que no ha jugado Destructores del Planeta Ilegal 4? ¡Ah, no, Sofía, tampoco te pases! ¡Ah, pues qué lástima! Porque en el nuevo casino había bingo. ¡Te voy a comprar toda la saga, mi hijita! ¡Anda a vestirte! ¡Ay, damido, de cuídame! ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Que mamá nos obligó a ayudar en la mudanza del vecino después de que rompimos el jarrón de la abuela. ¡Fue tu culpa, damido! ¿La mía? Si yo te dije que no era un pate de béisbol. Pues es que no pinchaste bien la bola. Bueno, Sofía, ya basta. Ahora nos toca guardar todas estas cosas. La pate aquí todo está dañado. ¡Ah, damido! Tengo una idea. Dame tu teléfono. Toma, no sé qué vas a hacer. Listo, lo logue. ¿Qué hiciste? Ya llegué. Me veo linda. Sí, sí, dile que sí, dile que sí. Sí, abuelita. Hermosísima. Bueno, listo, váyanse. Tome. Cómprense lo que quieran. Que Dios los bendiga. Gracias, abuelita. Vente, damido, confía en mí. ¡Sofía! ¿Qué te pasó, abuelita linda? No me vengas con eso, muchachita. Esa señora no era millonario. Lo tuve que ayudar con la mudanza. Y olía viejo. Le voy a decir a tu mamá lo que me hiciste. Bueno, vieja, si yo le digo a mi mamá lo que hiciste, tampoco te va a dejar ir al casino. Eres inteligente. Igual me debes mi dinero. ¿Qué pasa, mami? Oye, hija. Ay, no, Sofía, ¿otra vez? ¿Qué haces vestida así? ¿Cómo que qué hago, mami? Voy a jugar a béisbol. Sofía, ¿y desde cuándo ahora eres béisbolista, hija? Desde siempre, mami. ¿No te acuerdas de las prácticas en el jardín cuando yo era muy chiquita? Ay, Sofía, por favor, batear los juguetes de Ramiro no era una práctica. Sofía, ¿y dónde vas a jugar? Mami, de cuenta, eso fue lo que me hizo profesional. ¿Y cómo que dónde voy a jugar? Con los chicos. ¿Chicos? ¿Cuál es chico, Sofía? No entiendo nada. Mami, parece que no supieras con los chicos de la MLB. ¿Qué? ¿A Estados Unidos? Claro, mami. Ay, mi hombre, mami. Es que mi manguita de otoridad está un poco lesionado. Por eso no había jugado antes, claro. Ay, Sofía, ya para con el jueguito. Mejora de tu habitación, hija. ¿Habitación? Anda buscando los pasaportes que vamos tarde, mami. Camilo, ¿dónde estabas ayer a las 3 de la tarde? Estoy investigando en la escena del químico. Hola, Sofía. Ay, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Eh, eh, no evadas mis preguntas. ¿Dónde estabas? Pues, ¿dónde voy a estar, Sofía? ¿Aquí? ¿Dónde vas? Ja, con que sí. Coincide con la desaparición de Tronquitos. ¿Tronquitos? ¿Tu peluche, Sofía? Ah, aquí las preguntas las hago yo. Pero, en fin, ¿sí conocías a Tronquitos? Pues, sí. En verdad era bastante amable. Me trataba muy bien. Es más, ayer lo vi contigo. Hmm, ¿pero después de las 3? Mmm, no recuerdo, Sofía. ¡Ay, Damido, contesta! ¡Ay, que no lo sé! Bueno, ya, Damido, vete. Sus respuestas parecen sinceras. Llama, dame un momento. Ay, no, Sofía. A mí ni me mires que yo he estado trabajando. Bueno, sí. Si no fue mamá y no fue Damido... ¿Cómo? ¡Ahora sí te voy a matar bien, caladrona! Ay, tengo mucha hambre y mamá no está. Ay, no, Damido, ni pienses que yo te voy a cocinar. No, Sofía, es que no lo vas a hacer. La última vez, quemas de la cocina. En vez de peleando, busqué una solución. Pues ya sé quién nos va a ayudar. Tiene una sazón impresionante y me encanta su comida. Ay, Damido, no me digas que... ¡Hola, muñeco! Alguien llamó a la mejor cocinera del mundo. ¿Tu mejor idea fue Flor Lagosa? Ay, muñeca, cómo está la muñequita más linda de la florecita. Ay, ya no me toque, vieja floreada. Ya van a ver, le voy a hacer las mejores arepas del mundo. Mmm, a mí me encanta la comida venezolana, pero yo creo que la italiana es mejor. Mira, vieja floreada, no te metas con la comida mexicana. Hola, peruana. ¿Vas a seguir, Abigail? Yo no me llamo Abigail, me llamo Sofía. No importa, yo sé que la comida venezolana es la mejor del mundo, muñeco. Bueno, no sé, a mí me gustan todas. ¿Y tú? ¿Qué es? ¿Cuál es la mejor comida del mundo? Oigan, chicos, dime, mami. ¿Qué pasa, mami? Chicos, ¿no saben lo que vi en TikTok? Un nuevo tren. Ay, no, mami, yo no voy a hacer eso. A mí la gente de ahí no me quiere. Ay, Sofí, no seas así. Dime, mami, ¿de qué se trata? Bueno, como les decía, es un nuevo tren en el que yo los voy a llevar al baño y ustedes van a poder decir todas las malas palabras que ustedes quieran. Solo por un minuto. ¿Qué les parece? ¡Guau! ¿En serio? ¿Pero eso no es malo? ¡Ese es de dos, sí, que me gusta! Bueno, Rami, empiezas tú. Ay, qué nerviosa. ¡Tonto! Ay, eso fue liberador. ¡Sopeco! ¡Listo, mami! Muy bien, hijo. Ahora vas tú, Sofí. Bueno, voy yo. Eso sí que me gustó. ¿Cuándo lo hacemos de nuevo? Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Ay, Damido, ¿qué te pasa? Ay, no, ay, no, ay, no. ¿Qué te pasó, Damido? Ah, perdí mi bolso. ¿Seguro lo perdiste, Damido? Sí, ayer lo dejé aquí, estoy seguro. Sofía, ¿qué hiciste? No, yo no hice nada. Esta vez te lo hiciste tú mismo. ¿Qué te hice, Sofía? Pues, Damido, que en el colegio me dijeron, Sofía, moñitos. Y yo sé que fuiste tú el que llevó mi foto de pequeña. ¿Qué foto? Si yo no hice nada. No sé de qué habla, Sofía. Damido, no te hagas el inocente. Tu bolso ahora está bien perdido con tu teléfono hasta que me digas la verdad. Sofía, lo juro, no fui yo, lo juro, lo juro. Fui yo. ¿Abuela? ¿Abuela? Ay, sí, mijita, es que a veces extraño lo chiquita que eras. Ahora eres grande y malvada. Además, eso me ayudó a ganarle a la maestra en el póker mientras la distraje con tu dulzura. Bueno, por lo menos no me pidieron la tarea esta vez, así que salí muy bien. Ay, qué lindo. ¿Pero en mi bolso? ¡Ah, claro, Damido, tu bolso! No me acuerdo dónde lo escondí. Ay, estos aparatos. Ay, cómo se usa. ¡Ramiro! Hola, abuelito. ¿Qué te pasó? Ay, mijito, qué bueno que llegaste, porque estos aparatos no sirven. No sé qué le pasa. Ay, a ver. ¡Ay! ¿Por qué se tiene tanto brillo, abuela? ¿Qué me quedo ciego? Ay, mijo, yo más bien veo oscuro. Hágame un favor, suba el brillo y agrándeme la letra. Ay, abuela, no veo nada. Ay, Ramiro, qué exagerado. ¡Sofía, venga! Ay, dejen de gritar, ¿qué pasa? Mijita, ayúdame usted a mandar un mensaje, porque Ramiro no ve nada con ese teléfono oscuro. Cuidado, Sofía, cápate los ojos. Tranquilo, Damido, yo siempre estoy preparada. Ay, vieja, ¿por qué tienes tantas aplicaciones abiertas? ¿Qué son estos juegos? Mija, no me vayas a borrar nada, que todo eso es necesario, sobre todo la alarma, porque eso me avisa cuando se vengo. Ay, eso está bien caliente. Ya sé quién me va a ayudar con esto. ¡Abuelo! ¿Abuelo? Sí, él fue técnico en la guerra. Pero si el abuelo nunca fue a la... Damido, no subestimes mis tecuentos, yo lo voy a arreglar. Ramiro, ¿qué andas haciendo? Ay, no, este chico se volvió loco. ¿Locos? ¿Locos son ellos que nos quieren controlar a la mente, mamá? Oye, Damido, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿O te la golpeé yo? Ay, Damido, es que ya no me acuerdo. Ay, ustedes lo entienden. Ellos están arriba y quieren controlarnos. Hijo, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué piensas que te están leyendo a la mente? Mamá, ayer le escribí a mis amigos que me gustaba una chica. ¿Y eso qué tiene de raro? Que hoy esa chica me escribió y me dijo que no quiere hablarme porque yo le envié una foto de payaso y dijo que soy muy raro. ¿Y por qué le enviaste la foto? ¡Exacto! Que yo no le envié esa foto. Ya me vi 100 videos en internet de la élite lectora de mentes y todo tiene sentido ahora. Ay, Damido, fui yo. ¿Eres parte de la élite lectora de mentes? Ay, Sofía, perdón. Haré lo que digas. Damido, es que le has de tu computadora abierto en la noche y no es que te leí la mente. O sí, te leí la mente. Si no quieres que te siga leyendo la mente, vas a tener que limpiar mi habitación. Ok, lo haré. Ay, Sofía. Pero bueno, mami, ¿qué prefieres? ¿Que siga sucio o que la limpie de amido? ¿Qué pasa, mami? Ay, hija, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Mami, es que hay alguien en la escuela que me está molestando. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? ¿Te golpeó Sofía? ¿Te hizo algo? ¿Te empujó? No, mami, es imposible que alguien me toque. De cuenta. Es peor, mami. Mira, lee. Bellísima princesa, amor de mi vida. Los más lindos que mis ojos han visto. Sofía, esto no es una amenaza, es una carta de amor. ¿Tienes un admirador secreto? ¿Admirador? No, mami, a mí nadie me dice que tengo los ojos lindos. Me voy a vengar. Ay, hija, no es para tanto. Ay, espera. Ay, unos chocolates, dicen para Sofía. Ay, es que lo voy a amar. Ay, son mis favoritos. Ajá, con que sí te gustó, ¿eh? No, más bien lo odio. Bueno, entonces me los das a mí. No, tranquilo, yo más bien me los voy a comer para ver si no están envenenados. Me voy a sacrificar por la familia. Chicos, dime, mami. ¿Qué pasa, mami? Miren, fui al súper y les traje dulces. ¡Woohoo! ¡Gomitas! No, mami, ¿qué haces? ¿Qué? Ay, no, yo lo sabía. Impostora, devuélveme a mi hermana. Ay, David, suéltame, que no quiero dulces. Ay, hija, ¿te sientes bien? ¿Tienes fiebre? No, mami, estoy completamente fuera de los dulces. ¿Segura, Sofía? ¿Y esa decisión? ¿Por qué? Pues es que yo vi un video de TikTok que hacen daño. ¿En serio le quieres a internet? Y te lo he dicho 700 millones de veces, Sofía. Ay, bueno, mami, no importa. Velo de esta forma, ahora voy a ser muy sana. Entonces ya no va a haber quien se coma estos chocolates. No, mami. Ni estas galletas. Tampoco, mami. Y mucho menos estas gomitas. Ay, no, sí, no, no tampoco. Ay, y son de fresa. Ay, mami, ¿sabes qué? Empiezo mañana. Hola, mami. ¿Sofía, llegaste? No, estoy en camino todavía. Ay, Sofía, tú siempre con tus cosas. Ven que necesito que me ayudes a cargar unas cajas. Es que ahorita no puedo, mami. Me duele el brazo. ¿Por qué o qué? ¿Qué hiciste? Eh, pues nada, mami. Es que me desioné jugando al béisbol, ¿sí? Ouch, mi manguito dotado. Ah, claro. Bueno, atrapa. Bueno, sí, mami. Entonces. Ajá. Sofía, yo soy tu mamá. ¿Qué está pasando? Pues ay, ya, mami. Sabien, te lo voy a decir. Ay, Sofía, cada vez que envisas algo así, es muy malo. ¿Qué pasó? Pues bueno, mami, es que... Me tatué. ¿Qué? ¿Cómo que te tatuaste, Sofía? Sí, pero tranquila. Ya verás. No es nada del otro mundo. Necesito ver eso ya, Sofía. Bueno, consta que te dije. Estás admitida, mami. Pero... ¿Fue con tinta invisible, Sofía? Ay, mami, ¿no lo ves? Nida. Ay, Sofía, eso lo hiciste con un marcador. Estaba buscando la forma de deshacerte de tus deberes, ¿verdad? Dalles. No funcionó. La próxima vez voy a venir con un ODEA. Ay, Dios, qué fastidio es el banco. ¿Eh? No uses el nombre de Dios en vano. Ay, sí, mamita, es cierto, pero es que el banco me estresa muchísimo. Ay, sí, mija, muchos trámites. Pero yo ya conseguí la solución. ¿Qué banco usas? Sofía Banco, ¿no lo usas? No, no lo conozco. Pero si dices que es bueno, me abre una cuenta. ¿Cómo lo hago? Tranquila, mija, ya te traigo a la gerente. ¿Gerente del banco? ¿Viene para acá? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Sofía Banco, el mejor banco del mundo. Sí, mucho gusto. Ay, Sofía, tú otra vez con tus cosas. En fin, en nuestro banco desguardamos su dinero en la bóveda más segura del planeta. Mi habitación. Ya que si alguien entra a mi habitación, le aseguro que no saldrá vivo de ahí. Ay, no, Sofía, yo no creo que me vaya a crear una cuenta de... Y además, el porcentaje donde se queda el banco no es tan alto. ¿Porcentaje? ¿De cuánto? Solo del 70%. ¿70%? Bueno, si lo detiene menos de 24 o de lo saca en ese instante, me quedo solo con el 45%. Gerente, necesito mi dinerito. Ups, el banco ya cedó. Nos vemos mañana. Ay, Diosito, perdón. Vamos, vamos, que quiero ver esa leona que tienes dentro, abuela. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Mami, haz silencio que estamos en plena sesión fotográfica. La tigresa del oriente está en acción. ¿Tigresa? ¿Til oriente? Ay, Sofía, ¿qué estás inventando? Mami, es que ven dos videos de TikTok y ya sé lo que quiero hacer, una fotógrafa profesional. Ay, una sesión de fotos. ¿Puedo? Sí, claro, la vida pasa. ¿Así? Ahora posa como un campeón. ¿Así? Bueno, posa de pendedores también me sirve para practicar. ¿Y será que yo también puedo? Claro, sí, pasen todos. Ay, me encantó todo, me sentí diva. ¿Verdad, mami? Estuvo increíble, tenemos que hacer esto más seguido. Sí, muy bonito todo, pero ahora llegó el momento de la cobranza. ¿Cobranza? Pues claro, amigo, las prácticas se pagan. Pues mamá brinda, porque yo me voy. Adiós, mami. Ay, Dios mío, Sofía, ¿cuánto es? ¿500 pesos? ¿Pesos? Ay, ya no sé qué jugar con estas cartas, qué aburrido. ¿Y qué tal si jugamos un poké? Pero me acabas de ganar. ¿Y péscalo? No, en eso ya también me ganaste. ¿Y solitario? Va, aunque solitario lo juegas tú sola, Sofía. Ay, casi caigo. ¿Y qué tal si juegas este conmigo, Damiro? Uy, ¿un nuevo juego? Enséñame cómo hacerlo. Tranquilo, Damiro, es intuitivo. Lanza cualquier carta. Un 4, ahí está. Ajá, punto para mí. Ah, ya entiendo. Ahora lanza tú. Ahora pongo un 3. Un 3, ahora sí gané yo. Ay, Damiro, ¿qué haces? Son mías. ¿Qué? Sí, claro, Damiro, es un 3, ¿no lo ves? Ahora pongo un 2. Ah, ahora sí entendí, un 1. Ups, Damiro, lo siento. ¿Otra vez? ¿Pero qué juego tan difícil? ¿Cómo se llama este juego, Sofía? ¿Qué? Todavía no entendiste el juego, Damiro. Se llama Sofía Siempre Gana. Tranquilo, Damiro, no te va a doler. ¿Segura? Sí, Damiro, tranquilo, tú solo aprieta los dientes. Oye, hija, ¿qué estás...? Ay, Sofía, vas a electrocutar a tu hermano, ¿qué estás haciendo? Ay, mami, no seas aburrida, solo vamos a viajar en el tiempo. Solo voy a electrocutar, Damiro, y viajamos a los 90. No, no, dame acá. Ay, Dios mío. Bueno, Damiro, pendo fuego la bici y viajamos a los 90. Chicos, escuché fuego. Ay, ¿siguen con lo de viajar en el tiempo? Ay, mami, así no vamos a poder viajar nunca en el tiempo. Ya basta, Sofía, no más viajes al pasado. Oye, mami, pero los 90 se ven divertidos. Ya les dije. Ay, qué abudido. Ok, mami. Ajá, te atrapé. ¿Qué? Si no he hecho nada. Ey, es verdad. Ya no estás con lo de viajar al pasado, ¿no? Nah, ya me olvidé de ese plan. Muy bien, hija, me alegro. ¿Y Ramiro dónde está? Pues congelado. ¿Qué? ¿Cómo que congelado? Pues bueno, tú dijiste que no podíamos ir al pasado, pero no dijiste nada del futuro, así que metí a Damiro en el congelador. Anda, a ver si lo puedes sacar de ahí. Sofía, cuando vuelvas ni que viajes a donde viajes, te salvas. Ay, quiero un poco de cereal. ¡Damido! ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué hice? Damiro, te acabaste mi cereal. ¿Sabes qué significa eso, no? Ay, pues ahora mi broma mensual es doble, ¿verdad? Pues sí, Damiro. Ay, pero espera. Estamos en marzo, ¿no? Sí, ¿por qué? Es que el mes pasado también tuve doble broma, así que este mes me puedo salvar. Casi, de cuenta que es marzo. Ay, me toca el baile, ¿no? Sí, hazlo. ¿Quién te manda a comerte mi cereal? Ay, demonios. Ay, mija, ¿tú acaso no...? Shh, no podemos interrumpirlos, porque si no van a romper toda la casa. Eso me pasa por comer azúcar en el embarazo. Ay, Dios mío. ¡Ocupado! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Damido, apúdate! ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los gritos? ¡Damido, llevas como 20 horas ahí, apúdates ahí ya! ¡Damido! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Mami, es que me tomé una soda y ahora no puedo parar de ir al baño. ¿Una soda? ¿De qué color era, Rami? Era rosada, mami, pero no sabía muy bien. ¡Ay, Ramiro! ¡Eso no era una soda! ¡Era el remedio de la abuela! ¡Te estás purgando! ¡Ay, no! De hecho, creo que ya estoy mejor. ¡Ay, puepín, damido, apúdates allá, que necesito entrar! ¡Ay, no sé qué me pasa! Creo que estoy pegado al asiento. ¿Pegado? ¿Ah? ¡Ay, no! Oye, mi hija, le tocaba a la mamá de hijas lo pegado a la puse. ¿Qué? Oye, mami, ¿dónde está el helado? No, hija, se acabó. ¿Cómo que se acabó? ¿Se lo comieron todo? La verdad es que creí que habían usido ustedes. ¡Pero para hacer una broma, damidos! Bien sabes que yo no como helado de maní. ¿Qué? Escuché, maní. A mí me encanta el maní. Espera, ¿cómo iba a ser la broma? Tranquilo, damido, cuando haya helado te vas a dar cuenta, pedo. ¿Quién se lo comió? Creo que tiene la solución. Veamos las cámaras. Ajá, mami, ahí está la abuela. ¡No puede ser, es la abuela! Ahí se ve cuando agarra el helado. ¡Ey, esa es mi cartera! Con razón que me faltaba dinero. ¡No puede ser, mami! Se iba a llevar mi gordito. Pero si mi gordito ni siquiera le queda. Hola, mijas. ¿Qué están viendo? Ma, te querías llevar el helado. Y mi gordito. ¡Ah! ¿En serio? Ay, ya me di cuenta que soy sonámbula, claro. Ay, les pido disculpas. Abuela, eso fue ayer a la 1 FM. Bueno, yo estaba durmiendo esa hora. Ay, bueno, chicos, ya. Yo voy y compro un helado. Oye, mamá. ¿Qué pasa, Rami? ¿Por qué gritas? Es que quería preguntarte algo. ¿No sabes de dónde puedo conseguir un cappuccino? Pues en una panadería o una pastelería. ¿Para qué quieres un cappuccino? Es que Sofía quiere uno, mami. Pero no hablo de un café. Hablo de un mono cappuccino. ¿Qué? ¿Un mono? Basta, basta de cámaras, basta de cámaras. Damido, where is my monkey? ¿Qué mono nada, Sofía? ¿Qué estás inventando? Oye, mami, no le grites. ¿No ves que es una celebridad? ¿Celebridad? Ah, sí, mami. Es que desde que llegué a los 100 likes en Instagram, conté a Damido como mi asistente, mami, porque ahora soy una celebridad. Ah, sí, claro. ¿Y cómo le pagas, Sofía? Es que me está quitando mi broma del mes, mami. Y si me porto bien, capaz me publican un post. Son dos bromas por mes, Damido. ¡Ah, dos! Ay, ya basta, Sofía. Deja a Ramiro quieto. Y si sigues, te voy a quitar el teléfono. Ay, bueno, está bien. ¿Pero aún puedo tener mi mono? Definitivamente no. Bueno, está bien. Igual le voy a decir a Damido que busque los precios. ¿Cómo? Nada, mamita linda, me voy. Ay, amo comer eso siempre. Creo que puedo comer cereal toda mi vida. Ay, Damido, estás exagerando. ¿Cómo te vas a comer 100 bols de aquí a las 5? Hablando como tú, ¿qué obtengo a cambio? A ver. Pues hago todos tus deberes, Damido. ¿Mis deberes? ¿En serio, Sofía? Espera, ¿y si pierdo? Que bueno, igual no va a pasar. Si tú pierdes, vas a hacer todos mis deberes por un mes. Listo, trato. 75, 76, 76, 77, 78, 94, 95. Oye, Sofía, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé. Damido, me das paz a pagar. Ay. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué tienes? No lo entenderías, Damido. Es que es demasiado difícil tener tanto dinero. Ah, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Me lo dio la abuela. Ay, Sofía, ¿sabes que dejar dinero en la mesa no significa que te lo hayan regalado? Pues entonces, ¿para qué lo dejan ahí? Pero igual eso no pasó. La abuela me lo regaló y ya no sé qué hacer con tanto dinero. ¿Tú quieres una parte? No, no, no. Bueno, sí, a ver. Bueno, ten. Haz lo que te dé la gana con él. Tienda de videojuegos. Allá voy. Sofía. ¿Qué pasa, mami? Hija, vístete que nos vamos. ¿A dónde? No, mami, yo no quedo ahí. Estoy muy cansada. Ay, Sofía, ¿cansada de qué? ¿De hacerle bromas a Ramiro? Ay, tallos, me he descubierto. Sofía, tenemos que ir a la policía. Metieron preso a Ramiro. Porque según quería pagar tres Play 5 y tres Nintendo Switch con unos Sofía Dólares. ¿Te parece conocido? Uy, la verdad es que no. Pero sea quien sea, tiene un hermoso nombre. ¡Alto ahí! ¡Lazón! Ja, jamás me atraparás. Ay, no. ¿De quién eres el secador? Ay, Damiro, era de mamá. ¿Y ahora qué hacemos? Claro que tengo una idea, Damiro. Esperemos a que use el secador y ya veremos. Damiro, tu oído. Ay, qué raro que suena este secador. El pelo me huele como raro. ¿Será que me equivoqué de shampoo? Huele como a saliva. Ay, no, no me voy a peinar hoy. ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Niños! ¿Con que esto no funciona por culpa de ustedes? Ay, Diosito, perdóname por lo que les voy a hacer. ¡Damiro! ¿Eh? No era de mamá. Pues nuestro bienestar. ¡Code! Ay, Sofía, hay demasiadas cosas por hacer y te tocaban a ti. ¿Cómo nos dividimos? Ay, no, Damiro, yo no tengo ganas de hacer nada. La verdad es que yo tampoco quiero, pero si llega mamá, nos va a matar. Tenemos que hacer algo para ver quién hace qué. ¡Ay, ya sé, Damiro! ¿Qué tal si hacemos el juego del lápiz? Dale, Sofía. ¿Cuál es? El que lanza el lápiz más lejos, gana. ¡Qué gran idea! ¿Dónde viste ese juego? No, pues no sé, lo acabo de inventar. Pues bueno, rápido, Sofía, que mi mamá llegará a cinco. ¡Ach! ¡Empatados! Damiro, ¿qué tal si hacemos este mismo juego, pero con las medias? ¡Va, Sofía, pero rápido! Ay, Damiro, empatados otra vez. ¿Cuándo te voy a ganar? ¿Qué tal si lo hacemos, pero con los zapatos? Bueno, listo, Damiro. Lanzamos el plato y se desempata todo. Dale, va. Uno, dos, y tres. ¿Mamá? Ay, mami, no nos interdúpas, que estamos intentando ver quién va a hacer los devedes. Tranquilos, ya yo tengo un ganador y son los dos por un mes. Igual si lanzo el plato vamos a ver quién gana, así que voy. ¿Sofía? Ay, sí, está bien, ya voy. Oye, Damiro. ¡Aú! ¿Qué pasa? Nada, nada, luego te digo. Lo seguiré vigilando. Ay, este poco de pelos me pica. Cada vez está más sospechoso. Ay, me despertó la luna. Voy a ver si hay carne en el refri. Aléjate, Damiro, si no te voy a lanzar algo de plata. Ay, ¿qué te pasa, Sofía? No me enlaces eso. Lo sabía. Ese es tu secreto. Ay, no. ¿Lo sabes? Sí, Damiro, pero tranquilo. Yo ya leí en internet cómo destransformarte. ¿Destransform qué? Ay, Sofía, ¿a qué te refieres? No entiendo. Pues, ¿qué eres un hombre lobo, Damiro? El otro día aullaste. No, Sofía, es que me pegué en el dedo chiquito. Pero tienes mucho pelo. El otro día te levantaste a las 12 y estás comiendo mucha carne. La luna está muy clara. Y el pelo. Y el hambre. No es que soy un hombre lobo, Sofía. Es que estoy entrando en la pubertad. O sea que... ¿Eres un hombre? Pues, básicamente. Pero, Damiro, no hueles a hombre. ¡Hueles a lobo! Sé que lo lograré. Le ganaré. Oye, Damiro, ¿qué estás haciendo? Uf, estoy entrenando, Sofía. ¿Vas a pelear? Sí, y contra el mejor del salón. No se diga más. Te entrenaré yo misma. ¿Qué? No, Sofía, yo creo que no. Shh, Damiro. Recuerda que yo le gané a todos los de tu salón. Bueno, está bien, Sofía, pero de verdad creo que no. ¡Vamos, vamos! ¡Soy en flexiones! ¿Qué? ¿Cómo que flexiones? Rápido, rápido, ya, ya. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo para la pelea? Sí, estoy totalmente listo. ¿De cuentas? ¿Los puños? Sí, los recuerdo. Calcho, óper. Muy bien, Damiro, estás listo para la pelea. Uf, sí, lo sé. Bueno, me voy a la computadora. ¿Qué estás haciendo, Damiro? ¿No vas a pelear? Pues claro, si la peleas por un juego de internet. Lo que pasa es que yo nunca me dejaste terminar de hablar. Aunque bueno, por lo menos bajé la pancita. Sofía, hija. ¿Qué pasa, mami? Oye, hija, ¿será que...? ¿Qué haces vestida así? Pues mami, que soy basquetbolista. ¿No lo ves? Ay, Sofía, ¿otra vez ahora de cuándo que eres basquetbolista? ¿Te cambias todas las semanas de deporte? Pues desde hace mucho tiempo, mami. Ya salíse el desayuno, que me tengo que ir a entrenar. ¿Por primera vez que no vas tarde? Más bien voy tarde a mi vuelo, mami. Me tengo que ir a Chicago. ¿Cómo se llama? Jordan, me está esperando. Jordan. Sofía, ¿estás segura que estás viendo la temporada actual? Claro, ya vi todo lo que hizo mi compañero en el 96. Sofía, ¿sabes qué significa el 96, no? Pues claro, mami. El minuto 96. Sí, claro, obviamente que es eso. Anda, Sofía, a cambiarte, por favor. ¿Qué? ¿Crees que es mentira lo de mi viaje? Espera y veas. Hola, señor Curry. Pues, damido, yo una vez salté del quinto piso de un edificio. ¿Ah, sí? Pues yo una vez peleé contra un oso. Y perdiste, damido. Yo una vez peleé con un oso y le gané. No, Sofía, yo jamás perdí. Yo peleé contra dos osos y les gané. Yo una vez peleé contra seis leones y llevaba mi carrosa. ¿Ah, sí? ¿Carrosa? Pues yo creé dos carros. ¿Carros? Ay, damido, por favor. Yo una vez me perdí e hice dos helicópteros y con los depuestos. ¡Ja! Dijiste que perdiste. Pues yo nunca he perdido. Damido, claramente dije perder porque me perdí en otro planeta. Construí dos helicópteros y volví a la tierra en helicóptero. ¿Y tú qué hiciste? A ver, mmm. Ah, los niños y sus cosas, ¿no? Sí, como la vez que casi ganó las elecciones presidenciales y tú pensabas que era de la escuela. ¡Demonios! Me duele mi pie. ¿Tu pie? ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? Pues es que me lesionaron en el entrenamiento y ahora no voy a poder jugar mañana. ¿Cómo que te lesionaron, damido? ¿Otra vez te lanzaron los tacos en el dedo chiquito del pie? No, Sofía. Esta vez me pegaron muy fuerte. ¡Auch! Damido, dime de qué juegas. Pues yo juego de defensa central. ¿Por qué? Listo, damido. Yo jugaré por ti. Hija, pero es el equipo de hombres. ¿Crees que no se van a dar cuenta? Ay, mami, somos hermanos. Nadie se va a dar cuenta que soy una chica. Hija, ¿cómo te fue? Oye, Sofía, ¿ganaste? Sí, mami, gané. La verdad estuvo muy aburrido. Y, damido, no voy a volver a jugar si es así de fastidioso y nadie me gana. ¡Qué raro! ¿Qué onda, chicos? ¿Entrenamiento? ¿Qué onda, bro? Estuvo increíble tu partido del sábado. Te está esperando el Real Madrid en España. ¡Rayos, Sofía! ¿Qué dijiste, bro? Eh, nada, nada. Que mi tía. Hola. ¿Damido? Sí, con él habla. Felicitaciones, señor damido. Bueno, un viaje a las Bahamas. ¿Qué? ¿Yo solo? Sí, usted solo. Aunque sí que le se puede llevar también a la abuela. No, no, mejor que no. La abuela es muy fastidiosa. Iré yo solo. ¡Dachos! Eh, está bien. Bueno, en breve le enviamos su pasaje. Chao. ¡Genial! A ver. Ya me llegó. Iré a las Bahamas. Oigan, ¿y Ramiro? Ah, pues deja que saco mi teléfono y lo veo. Bueno, ah, mira, está justo en República del Congo. ¿Qué? Sofía, ¿otra vez? Ay, no puede ser. ¿Qué dice aquí? Que me llegó un mensaje. Que dice que me voy de vacaciones a las Bahamas. Sofía. Hola, hermanita linda. ¿Cómo estás? Ay, ya, Damiro. Díjate de tonterías. ¿Qué quieres? Es que en la escuela me pidieron llevar un pie de amigos. Y la verdad es que no sé dónde conseguirlo. ¿Tú podrías ayudarme con eso, porfis? Uy, Damiro. Eso no es tarea fácil. Aunque si me consigues un kilo de gomitas, ya lo tengo para mañana. Igual lo necesito urgente, así que sí. Trato hecho. Chao, hermanita. Hola. Emilio, ¿cómo estás? Hoy nos vemos más tarde en el callejón sin salida. No, no, no. Pues nada malo, no. Sí, sí. Allá nos vemos. Bueno, adiós. ¿Qué pasa, Damiro? Oye, aquí tienes tu encargo. Ay, muchas gracias, Sofía, de verdad. Pero este pie de amigos está muy chiquito. ¿No vendría más grandes? Ay, no, Damiro. No te pongas exigente ahora. Mira que ya lo corté. Además, el más grande que conseguí era talla 42. Piedad del pobre Emilio. ¿Talla 42? Oye, Sofía, ¿qué es? Ay, esto es un pie de humano, Sofía. Pues claro, Damiro, si tú dijiste pie de amigo. Ay, Sofía, era un pie de amigo de un árbol. No, el pie de un amigo. Amigo, por tu culpa dejé de enguamilio. Bueno, ¿me trajiste mis gomitas? Oye, Sofía, ¿qué tienes? Pues de todo y enferma, Damiro, ¿no ves? Pues ya sé que estás enferma, pero pueden ser muchas cosas. Puede ser influenza, puede ser gripe, puede ser la fiebre de las vacas o locas también. O puede ser también el nightiness, el del peito. Ay, Davido, eso es una gripe. No me va a hospitalizar. ¿Segura, Sofía? ¿No quieres que vayamos al médico? No, Davido, de hecho, toma esto. Ay, no, Sofía, es tu última voluntad. Ay, Sofía, perdóname todo lo que te he hecho. ¿Qué última voluntad, de qué última voluntad, Damiro? Son tus bombas de la semana. Que las vas a hacer tú mismo, Damiro. ¿Yo mismo? Exactamente, Davido. De hecho, la abuela te va a supervisar. Abuela. ¿Qué, Sofía? Pero no tiene sentido. Ni puedes caminar bien, ni puedes hablar. Pues tú, Bispo, Davido, tal cual como dice, hoy tienes que desmojarte los pies en el dinododo. Ay, mi hijo, eso es fácil. Apúrese, vaya rápido, que me tengo que ir al casim... ¿Qué digo? ¿A la farmacia comprar las pastillas de Sofía, sí? Ay, yo no quiero estudiar más. Ay, Damiro, ¿y ahora por qué? Pues es que en la escuela me mandaron a hacer un ensayo. ¿Y entonces? Pues mira, ese es el libro. Es gigante. ¿Sabes cuántas páginas tiene? Más de mil. Y lo peor es que no me acordaba y es para mañana. Ay, Damiro, siempre te estás quejando. Eso no es nada. Pues claro, como tú no tienes que hacerlo. Bueno, hagamos un trato. Si lo hago y saco buena nota, me quedo con tu habitación de un mes. No solo con mi habitación, Sofía. Sofía, te compraría chocolates todos los días del mundo. Tanto hecho, Damiro. Bueno, dame el libro. Quítate de ahí y ve despejando tu habitación que es mía. Hola, Sofía. ¿No sabes lo que pasó? Aprobé, aprobé la materia. Y la profe dijo que el ensayo era tan increíble que ya no tengo que presentar más exámenes. Era obvio, Damiro. ¿Ya desalojaste mi habitación? Sí, Sofía. Yo voy a comprarte dos chocolates. Anda, Damiro. Tan fácil que la copiaste de internet. ¿Te copiaste? No, Sofía. Entonces no vale la puesta. Ey, ey, ey. Dijiste hacerlo. No dijiste nada de copiarse. Anda, compadme mis chocolates, por favor, Damiro. Me voy a mi habitación. Oye, Sofía. ¿Qué has hecho con mis cosas? ¿Por qué tienes esos lentes y ese...? Ah, con mis lentes de agente inmobiliario. Ay, Damiro. Es que a veces los cargo puestos. Y estoy trabajando y no me doy cuenta. Ay, bueno, no importa. Sofía, ¿dónde están mis cosas? ¿Qué estás tramando? Damiro, vas a asustar a los clientes. Hola, señorita inmobiliaria. Quería decirle que estoy interesada en la habitación de Ramiro. ¿Vas a vender mi habitación? Claro, señorita, le explico. Son dos metros cuadrados. Y también son dos metros de ancho. Porque ya vendimos todos los juguetes. ¿Vendiste mis juguetes? ¿Y cuántas personas entran ahí? Porque estoy interesada en jugar a las cartas. ¿Qué digo? En ir a rezar con mis amigas. Pues si van a jugar a las cartas ahí, se lo recomiendo. Pero al fútbol no. Porque ayer entré y rompí a la computadora que estaba ahí. ¿Qué rompiste? ¿Qué? Nada, Damiro. Nada. Sí, bueno, ¿qué ha decidido usted con las medidas así? ¿Sabes que hablé con el señor de arriba? El vecino Tulio. Y quedó encantado. Así que ¿sabe qué? Es un trato. La compro. ¿Me vas a dejar sin habitación? No, Damiro. ¿Cómo que es? Para ti tengo una buena opción. El garaje de la casa. ¿Qué pasa, mami? ¿Oye, sacada? Pues que me dijeron desarreglada en el trabajo. Por culpa de ustedes no pude dormir. Y ahora me dijeron que me veo cansada. Bueno, mami, pero no es mi culpa que la partida de ping ponga es tu vida tan deñida. Pero no te maquillaste, ¿no? Ay, no, Sofía. La verdad es que ni lo intenté. Tenía tanto sueño que me levanté y me fui a trabajar así. No se diga más, mami. Hoy contrataste a Sofía la maquilladora. Ay, Sofía. Estoy tan cansada así. Mejor maquillame. Tranquila, mami. Te lo juro que va a ser el mejor maquillaje que se haya visto en el mundo. Y voilà. Mi gran novia maestra. ¿Lista? ¿Me puedo ver? No, mami. Aún no. ¡Camido! Ay, ¿ahora qué? Ay, un payaso. Ay, ¿qué le pasó a Rami? ¿No es un payaso? ¿No me veo más linda? ¡Mamá! Hija, cuéntame, ¿qué pasó? Mami, ya sé qué quiero ser. Ay, Sofía, me asusté. ¿Y qué quieres ser, hija? Cuéntame. Soy poeta, mami. Mira, mira. Hoy todos son bienvenidos. No he ido a los Estados Unidos. Pero sí, le he quitado el almuerzo a todos mis amigos. Ay, Jaqueline. Espera. ¿Cómo que le quitaste el almuerzo a tus amigos? No, no, mami. ¿Cómo que es? Oye, este. Me encanta como despido. Espero nunca ha ganado un desfrio. Si es de noche con los ojos, no mido. El sofá lo rompió, damido. Sofía, no me cambies el... ¿Ramiro rompió el sofá? Sofía, te dije que no lo dijeras. No, no, damido el último. No saben lo que imagino. Me encantan los árboles de pino. El sol hoy no vino. Y la abuela siempre está en el casino. ¿Qué? ¿Al casino? Muchachita del demonio. Tú sí eres metiche. Yo creo que eso no es lo mío. A partir de ahora voy a ser corredora. Mami, hoy me pasó algo impresionante. Cuéntame, hijo. ¿Qué te pasó? Me hice a Popó un pájaro. ¿Qué? ¿Y eso es lo impresionante? No, mami, no entiendes. Que te caiga, Popó, significa dinero. Algo viene por ahí. Y cuando tenga dinero, te compraré un auto nuevo. Claro, hijo. Ya veremos. Mami, ¿no vas a creer lo que me pasó? ¿Otra vez a Popó? ¿Cómo supiste? Nada, hijo. Intuición. Se viene algo gigante, mamá. Compraré una franquicia. Mami. Sí, hijo, ya lo sé. Desde acá huele. ¿Qué pasa, mami? Oye, ¿has visto a la amido? Sí, hija, por ahí está. Pero no te la acerques. Huele mucho a Popó. Sí, cayó en mi chamba, mami. Lo voy a volver loco que yendo que vas a ser millonario. Entendé muy bien a mi ave. O qué bueno. Una dieta a base de avena le hace esa guayeda. Mamá, estoy harto de Sofía. Ay, Dios mío. ¿Ahora qué hizo Sofía? Salí de mi habitación y pisé y era Popó. Ay, Rami. Sofía te hace demasiadas bromas, hijo. Pero tú te lo buscaste. ¿Yo? ¿Y yo qué hice? ¿Qué? ¿No recuerdas lo que le hiciste cuando eran pequeños? Oye, Sofía. Te quité tu nariz. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a la bebé? Sofía creyó que yo le quité su nariz. Ay, ya basta, Rami. Devuélveme la nariz de Sofía. Toma, hija. Ya puedes respirar. Me las vas a apagar, amigo. Oye, abuelita, ¿sabes? Ay, ¿dónde está la anciana? Se habrá perdido otra vez. Eh, eh. Señorita anciana para ti. Ey, no, no, no. Tú eres anciana. Porque las señoritas tienen dinero. Bueno, por eso te lo digo. Señorita anciana. Me vas a tener que respetar mucho más. ¿Qué? ¿Te ganaste la lotería? Ah, ¿te vas a reír? Ay, no, mejor tengo calor. El abanico. Espera, ¿es cierto? Pues te recomiendo que investigues. Ay, ya, abuelita. Déjala mentir. Es cierto. ¿Estás viendo? Se lo dice. Aquí lo dice en el titular. La abuela de Sofía sí ha ganado la lotería. Bueno, mucha cháchara. Voy a ver qué hago con mi dinerito. Ay, pero abuelita linda de mi corazón. No puedes salir a la calle tan tarde con todo ese dinero. Ven que yo te acompaño. Interesada. ¿Y ese trato de repente? Es que no puedo dejar a mi abuelita sola, pobrecita. Es más, además tenemos que ir a comprar unos dulcecitos. ¿Qué digo? Vamos a comprar la dulcería completa. Yo no voy a ir a ninguna dulce. Pero primero vamos a pasar por el casino. Ay, amén, mi hijita. Sí, camínele, vámonos. Ay, no. ¿Qué pasa, mija? Camine rápido que nos van a cerrar la dulcería. Ay, no, abuelita. Mira lo que dice aquí. La abuela de Sofía se acaba de perder todo el dinero que se acaba de ganar en la lotería. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, abuelita, mira. Al parecer la abuela de Sofía acaba de caer en una estafa porque la empresa de la lotería se acaba de escapar con todo el dinero que le había prometido. Ay, Dios mío, ¿por qué? Ay, abuelita, lo siento mucho. Bueno, igual me va a tocar ir a la cramacia por mis pastillas. ¿Me acompañas o no? Ay, abuelita, es que tenía que... Se me había olvidado que sí, que tenía que... Oye, Sofía. Ay, ¿ahora qué pasa, Sofía? ¿Qué hice? Abuelita. Ay, mija, por el amor a Cristo, ¿qué pasa? Oye, abuelita, dile a ese ser que yo no voy a hablar con él. Él tiene la ley del hielo. Ramiro, Sofía dice que tienes la ley del hielo. ¿Ley del hielo? Ay, ¿ahora por qué? ¿Qué hice? Sí, abuelita, dile que él sabe lo que hizo. Sofía dice que tú sabes lo que hiciste. ¡Demonios! Oye, Sofía, ¿vas a comer? Abuelita. Dime, mi hijita, que me cortaste la doctora Polo. Dile que coma limón. Dice Sofía que... Abuela, ya escuché, pero dile que compré sushi. Abuelita, dile, dile que... ¿Sushi? Perdón, abuelita, dile que se vaya, que se vaya. Ay, Sofía dice que... Ay, que ya la escuché. Bueno, yo creo que me voy a comer este sushi que no es de nadie. ¿Abuela? ¿Y ahora qué quieren? Dile a Sofía que ya le compré una play, también le hice la tarea, le compré un kilo de gomitas, le compré sushi y ya no sé qué hacer para que me hable. Está bien, se lo voy a decir. ¿Qué dijo? El homo sapiens ese. Sofía, ¿y por qué es tan molesta con Ramiro? La verdad es que no estoy molesta, abuelita, pero cuando le hago la ley del hielo, él necesita atención. Y cuando necesita atención, me da todo lo que yo quiero. Mi hijita, eso es pecado, se lo voy a decir a Ramiro. Ay, abuelita, está bien. Anda tranquila, yo mientras tanto me quedo aquí con este dinerito que me dejó. Bueno, Ramiro, puede aguantar un poquitito más, me das un poquito de dinerito para el casino. Sofía. Sí, damido, dime, mañito lindo. Mamá dijo que limpiemos, así que si quieres empieza tú. Claro, damido, yo empiezo. Ay, ¿qué le habrá pasado? Sofía no es así. ¿Será que se golpeó la cabeza? Sofía. Sí, abuelita linda, dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Sofía, me vas a acompañar a la farmacia. No quiero problemas de que no, que no quiero ir. Ya, está bien, abuelita, yo te acompaño. Ay, esta niña no está normal. Oigan, ¿no notan que Sofía está como extraña, como rara? Mami, ¿sabes que justo te lo iba a decir? Está rarísima. Ayer hasta me regaló dulces. Ay, hijo, pobrecito, ¿estaban picantes? O déjame adivinar, estaban vencidos, ¿verdad? No, es que estaban buenos. Eso es lo preocupante. Yo tenía mis dudas, pero con eso estoy segura, está rarísima. Sí, de hecho, ayer no me dejó ir al casino. Ya, ¿qué digo a la iglesia? Pues bueno, hizo bien, porque no tienes que ir al casino. Sí, exacto, pero no me chantajeó con dinero ni gomitas ácidas. Hay que aclarar esto urgente. ¿Sofía? Ay, la mamita linda, qué linda que estás hoy. Sí, dime. Sofía, ¿qué te está pasando últimamente? No pareces tú. ¿Nos tratas bien a todos? Ya estás haciendo lo correcto. Devuélveme a mi niña. Bueno. ¿Sofía? Ay, ¿qué quieres? No, Sofía, toma tu gorrito. Lo intenté, pero se dieron cuenta. Es muy difícil hablar así. Ay, bueno, igual hiciste un buen trabajo. Ya te mandé el dinero de todas formas. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿qué está pasando? Pues bueno, es que no quería hacer mis deberes, así que contraté una doble. Pero se dieron cuenta. ¿Es en serio, Sofía? Anda a lavar los platos. Ay, ya voy. Pero antes, ¿Damida? Sí, Sofía, ¿qué pasó? ¿Quieres unos dulcecitos? Esta es mi hermanita. Hola, Damida. ¿Damida? ¡Damido! ¿Qué pasa, Sofía? Pues te estoy llamando, ¿no te das cuenta o qué? Lo siento, Sofía. Es que no puedo perder. Si pierdo, me sacarán del clan. Damido, ¿qué estás hablando? Ese juego te está volviendo loco. Lo siento, Sofía. Es que no puedo parar. Ya lo he intentado todo. ¿Cómo así? Damido, ¿cuántos días llevas jugando? La verdad, te perdí la cuenta. ¿Qué? Uy, ¿qué es lo que voy a decir, Damido? ¿Eres tú? Pues sí, y tampoco... Oh, he podido bañarme. ¡Ya sé, Damido! Espérame aquí. ¡Damido! Dime, Sofía. Pues mira a quién te traje. Hola, Ramiro. ¡Ay, no puede ser! Esa voz, Sofía. Viste, Damido, te dije que ayudaría. ¿Qué es eso que huele así? Ay, tranquila. Ese es Ramiro, que no se ha podido bañar en días. Pero gracias a ti, ya dejó la adicción al FIFA y en ese. ¡Sofía! Andrea, no le creas, por favor. Ay, no, eso está muy raro. Creo que me voy. Tengo miedo. ¡No, Andrea! ¡Vuelve! Otro día más, Sofía, resolviendo las cosas. ¿Qué pasa, Dami? ¿Qué pasa, Sofía? Dami, ¿quieres jugar adivina qué tengo en mis manos? Tofía, ¿sabes que soy el mejor adivinando? No me vas a ganar. Pues sí, ya sé que eres bueno, pero va a estar difícil. Bueno, está bien, empecemos. ¿Qué tengo detrás de mis manos? Mmm, no son dulces. Tampoco son canicas. Ya sé, ¿una cartera? ¡Muy bien, Damido! Pero no cualquier cartera, tu cartera. ¡Ey, dame eso! ¿Cuándo ganes? Mientras tanto me la voy a gastar. A ver, ¿ahora qué tengo? No parece comida. Tampoco bebida. ¿Puede ser un teléfono? Muy bien, Damido, pero no tengo cualquier teléfono. Tengo tu teléfono. Sofía, dame mi teléfono. Ay, Damido, pero espera que ganes. Ahora la última. Si adivinas, te doy todo lo que tenía en mis manos. Bueno, está bien, pero que sea rápido. A ver, ¿qué tengo detrás de mis manos? No es mi cartera. Tampoco mi teléfono. Mis llaves. Uy, casi, Damido, pero es tu boletín de calificaciones. Y está reprobado. Y como perdiste, se lo voy a dar a mamá. Sofía, no, tome eso. Ahora este juego se llama Atrápame si puede. Sofía. Yo, ¿qué pasa, mami? Ay, Sofía, y esa ropa... Ay, no me digas. ¿Otra personalidad nueva? ¿Cómo que personalidad, mami? Esta siempre he sido yo. Ay, Dios mío, dame paciencia. A ver, hijita, ¿a qué te refieres? Siempre he sido esta, mami. Una adicta a las rimas, una poeta, una rapera, mami. Ah, claro, sí. ¿Con qué rapera? Sí, mami. Las rimas son lo mío. Es más, ya vas a ver. Yo, abuelita. Ay, por el amor de Cristo, ¿qué pasa, mi hijita? Suelta la instrumental, abuelita. Ay, ya voy, mi hijita. Aquí está Sofía, con un flanoyorquino. Todos me tienen miedo, como al padrino. Anoche la abuela se fue para el casino. Yo... Sofía, chismosa. Oigan, ¿qué es todo este escándalo? Mis amigos no me escuchan en el Fortnite. No, no, no quiso decir de eso. Damiro, escúchate, esta es para ti. Abuela, la instrumental. Bueno, voy. Aquí está Sofía. Siempre los inspiro. Cuando yo rapeo, a todos los mido. Y la lavadora, la dañó Ramiro. Yo. Ah, sí. Ramiro. Sofía, ¿ves lo que estás haciendo? Ay, Ramiro, perdóname. Bueno, voy con la última y ya. Bueno, pongo el wiki wiki. Aquí llega Sofía. Rápido batea. Con la instrumental, a todos los golpea. Hoy es luna y no hay que la tarea yo. Ah, ¿sí? Ahora vas a hacer toda la tarea de la semana. Ven conmigo. Uy, mamita linda, yo creo que esto de ser la peda no es lo mío. Sofía. Ay, qué más genio. ¿Qué pasa, mami? Me llamaron de la escuela. Ah, no te preocupes. Eso seguro fue por mi gran comportamiento. ¿Tú crees? Por supuesto, mami, soy brillante. Pues no, me llamaron, ¿sabes por qué? Por todo lo que hiciste esta semana. Ah, sí, claro. Eso seguro es por mis grandes calificaciones. Es una larga lista. Por ejemplo, le pintó bigotes a la estatua del colegio. Sí, eso es cierto. Ah, y lo aceptas con orgullo. Mira esta. Escondió todas las mochilas de sus compañeros. Eso también es cierto. Es que ya había terminado de hacer la tarea y estaba aburrido. E intentó hacer volar la escuela con globos como en la película de O. Pues es que yo quería llevar a mis compañeros a conocer las cataratas del paraíso. Y mira este. Le agarró el pelo a una compañera. Ah, ey, ey, ey. Es así que no fui yo. Ahora sí nos vamos a ir a reclamar de esa escuela. Nos vamos a ir a reclamar después que limpia los bigotitos del estatua del colegio. Sí, voy por alcohol. Oigan, chicos. ¿Qué pasa, mami? ¿Saben qué día es hoy? Ay, no, ya es lunes. Yo ni siquiera hice la tarea. ¿Qué lunes ha estado, amigos? No tienes ni idea. Hoy claramente es el día del niño. Y hoy me van a regalar muchas gomitas ácidas. ¿Verdad, mami? No, chicos. Nada de lo que dijeron. Mañana es día de Pascuas. ¿Qué dices si Pascuas fue hace dos días? Shh. Es que se me olvidó. Ey, la abuela no se tomó sus pastillas. Mañana es día de Pascuas. ¿Es en serio? Espero que me lleguen muchos huevos de Pascuas. Ay, no puedo dormir. Tengo hambre y no tengo sueño. ¡Ah! ¡Los huevos de Pascuas! Shh. Se me ocurrió una idea. Buenos días. Hoy es día de Pascuas. ¿Y dónde está mi huevo? Buenos días, chicas. ¿Y dónde está mi huevo de Pascuas? Buenos días. Me voy a tomar un... ¿Y dónde está mi huevo de Pascuas? Hola, buenos días, familia. Cómo amanecieron todos. Oh, ¿dónde estará mi huevo de Pascuas? ¿Quién se lo habrá robado? Ay, Dios mío, ¿fue un ladrón? Sofía, ¿fuiste tú? Ah, mami, ¿cómo se te ocurre acusarme de algo tan horrible? ¿Tú crees que yo sería capaz de hacer eso? Ese conejo ladrón se va a llevar su merecido. Mami, pero veamos el lado positivo. El conejo de Pascuas me dijo anoche que le dejó algún de galito a la mido mida. Muchas gracias, Sofía. Sofía, esto es un huevo de verdad. Hola, mami. Ya llegué. Hola, hijo. Ay, ¿y por qué esa cara? Ah, es que soy el chico más guapo y deseado del colegio, mami. Todas las chicas me aman. Me pidieron fotos y hasta me pidieron un autógrafo. Ay, Damiro, seguro eres famoso porque te ganaste un record Guinness, pero de la persona que menos se baña en el mundo. Ay, Sofía, deja a tu hermano en paz. Quizás lo soñó anoche, no lo bajes de la nube. No, y no. Es porque llegamos a 80.000 seguidores en TikTok y ahora todas las chicas me conocen y les parezco guapo. Mira, Damiro, tú sales de las historias solo porque eres mi hermano, pero aquí la famosa y la protagonista soy yo. Pues yo soy más famoso que tú. De hecho, en los comentarios dicen que soy famoso y soy guapo hasta calvo. Ay, Damiro, yo soy más famosa porque tengo 300.000 vistas en mi video de Gata Only. Mami, te siento lejos, dime dónde está. Y yo tengo 800.000 en mi video calvo. Kim Kardashian, voy saliendo para allá. Nos vemos en Beverly Hills. See you there. Pues bueno, chicos, ya se dieron cuenta quién es la realmente famosa aquí, ¿no? Pero bueno, lo realmente importante es darles las gracias a los chicos que siempre están apoyando nuestros videos. No importa quién es el más famoso o el menos famoso. Tenemos que dar las gracias a los chicos que siempre están dejando mucho amor en los comentarios. Y bueno, yo solo quería pasar por acá para darles las gracias y decirles que los amamos con todo nuestro corazón, Sofie Lovers. Y ahora vamos por los 90K. ¡Woohoo! ¡Ay, qué fastidio! ¡Hola, Sofie! ¡Ay, qué te pasó! Hay alguien que está inventando cosas sobre mí. Hmm, ¿cosas como qué? Pues alguien dijo que yo le quemé los cuadernos a todos los compañeros del colegio. Sofía, ¿y eso fue verdad? ¡Ay, Ramiro! ¿Cómo que es que va a ser verdad? ¡Ay, bueno, Sofía! Pero eres capaz de hacer eso. Y mucho más. Pues bueno, sí, lo tenía planeado. Pero el caso es que no lo hice, no fui yo. Bueno, ahora que lo pienso, a mí también me pasó algo parecido. ¿En serio, Ramiro? ¿Cómo así? ¿Qué te hizo? Pues yo estaba saliendo con una chica y un desconocido la llamó y le dijo que yo tengo novia. ¡Ay, Ramiro! ¡Qué calumnia! Si todos sabemos que tú no tienes novia. Sí, exacto. Espera, ¿cómo estás segura? Pues bueno, Ramiro, no es muy difícil saber la novedad. Bueno, no voy a pelear contigo esta vez, Sofía. Vamos a ver quién nos está haciendo la vida imposible. Esto me recuerda a mi ex. ¡Ay, Ramiro! ¿Te vas a acordar de la tonta esa en este momento? No, pues yo ya la olvidé. Pero esto es algo que haría ella. ¡Ay, me están llamando! Es un desconocido. ¡Ay, Sofía, jamás te quieren exorcionar! ¡Pone un altavoz! Bueno, ¿me recuerdan? ¡Esa voz! ¡Esa frase! ¡Sofía! ¡Ay, abuelita, hola! ¿Qué quieres? Mija, voy a necesitar tu ayuda y la de Dios para que me dé paciencia para trabajar contigo. ¿Con qué trabaja? ¿Y de cuánto estamos hablando? Si te portas bien, hago que no te castiguen por romperle los colores a Ramiro. Yo te vi. Bueno, pero ¿para qué los dejan la mesa? En fin, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, mija, vas a cuidar a mi planta mientras yo voy a la... a la iglesia. ¿Una planta? ¡Ay, esto es lo más aburrido del mundo! Esta vez sí me atapaste, abuela. Bueno, mija, me voy. Espero que cuando vuelva mi planta esté igualita. Bueno, sí, ya voy para allá. Guárdenme una mesa y apuesten mi parte al rojo. ¡Ay, qué aburrido mirar! Espera, sí podemos hacer algo divertido tú y yo. Ya llegué, ya te puedo decir. ¡Ay, qué pasó aquí! ¡Eh, eh! ¿Qué? No me miras a mí. Fue culpa de ella. ¡Ay, yada, qué pasa, mami! Hija, me llamaron desde tu colegio para preguntarte qué quieres hacer en tu futuro. ¿Mi futuro? Pues sí, mami, la verdad es que ahora que lo preguntas tengo varios bravos para la vida esta semana. Pero tranquila, mami, está todo bajo control, no te preocupes. Sofía, nada de eso, estoy hablando sobre una carrera. Si has pensado, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? ¡Ah, pues hubieses empezado con eso, mami! Pues sí, la verdad he pensado en ser golpeadora de gente. ¿Golpeadora de gente? Ah, Sofía, quisiste decir boxeadora. Pues sí, mami, pero ahora que lo pienso, creo que no me gusta tanto porque hay que entender mucho para eso. Yo creo que me queda mejor ser la que adora de esas cosas que chocan. ¿Cosas que chocan? Ah, Sofía, los autos. Sí, eso, mami, quiero ser la que queda de esas cosas. ¿Ingeniera? Hija, eso se llama ingeniería. Ay, no, mami, yo ni sé decir esa palabra. Yo creo que me gusta más de esas personas que andan con caballos y vacas. ¿Un ganadero? Sí, mami, eso, una ganadera, eso me gusta. Guau, eso sí es una linda carrera. Sí, mami, muy lindo. Además, voy a poder agarrar el popó de las vacas y lanzarlo a la habitación del amido. Sí, mami, definitivamente encontré mi carrera. Ay, no, hija, mejor sigue pensando. No, todavía no sabe. Ay, ¿dónde dejé mis lentes, por el amor de Dios? Ya no veo nada. ¿Alguien sabe dónde dejé mis lentes? Abuelita, están justo enfrente de ti. Ay, mija, es que ya no veo nada. Y hablando de nada, ustedes andan ahí parados sin hacer nada. Vayan y busquen oficio. Ey, pero si yo acabo de llegar. ¿Y a mí qué me importa? Vayan, vayan. Ay, damido, ¿será que así vamos a ser de viejos? Ay, ¿dónde había dejado mis lentes? Damido, ¿tú sabes dónde están mis lentes? ¿Qué? No están en la cocina, Sofía. No, no, damido, creo que están por ahí abajo. Búscalos. A ver. Ouch. Ay, Sofía, ¿pusiste una trampa para ratones? Ay, damido, qué tonto. Siempre se te olvida todo y tienes tus problemas de memoria. Por eso siempre te puedo seguir haciendo la misma broma. Ay, voy a empezar a tomar pastillas para la memoria. Oye, Sofía, ven ahora. ¿Qué pasa, mami? Sofía, ¿tú rompiste el jarrón de tu mamá? Ey, guau, guau, ni siquiera los buenos días. Mija, dime si fuiste tú o no. Mejor dicho, ¿quién habrá sido? Primera pregunta. Sofía, por tu libertad y por no ganarte un castigo. ¿Y esto qué es? ¿Quién quiere ser? ¿Quién rompió el jarrón de mamá? Gracias, gracias, gracias. Opción A. Ramiro. Qué gran opción. Opción B. Yo. Puede ser. Opción C. Emilio. Y opción D. Sofía. No, no sé. ¿Qué tal si usamos el 50-50? Ok, utilizamos el comodín 50-50. Y ahora solo quedan dos opciones. Ramiro y Sofía. La verdad es que está muy difícil. Creo que voy a llamar a un amigo. A Damido. Utilizamos el comodín teléfono. Hola, Damido. Escúchame, esto tiene que ser rápido. ¿Quién rompió el jarrón de mami? ¿Tú o yo? Tienes 20 segundos. Entonces, esto tiene que ser muy rápido. Sofía, obviamente fuiste tú. Esa misma. Listo. Opción A. Damido. ¿Segura? ¿Sin arrepentimiento? Segura no. Híper segura. Y la opción es... ¡Incorrecta! Ay, Sofía, todos sabemos que fuiste tú. Pero tranquila. ¿Ganaste? ¡Limpiar el baño! Casi gano, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a todos al tutorial de cómo hacer una broma a Damido. Hoy les traigo una gran broma. ¡Acompáñenme! Lo primero que necesitan es un Damido. Yo ya lo necesito porque ya yo tengo una... Y lo segundo que necesitan es espuma de afeitar. Y si no tienen, no importa. Lo pueden reemplazar por pasta de dientes. Ahora sí, ¡acompáñenme! Deben esperar a que el amigo se duerma. Siempre se duerme con la mano estirada. Luego le colocan la pasta de dientes o la espuma afeitada en la mano. Y por último, le hacen cosquillitas en la nariz. ¡Sofía! Ahora nos toca correr y reírnos. ¡Nos vemos en el próximo tutorial! ¡Bye! Hola, mami. Bueno, Sofía, ¿dónde estás? Es tarde. Hola, mami. Creo que voy a llegar un poco tarde. Ay, hija, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, mami. Tráfico nomás. Pero, mami, necesito que me hagas un favor. Está bien, hija. Lo que necesites. Bueno, mami. ¿Ve primero a la cocina? Ok, ya estoy aquí. Ok, ahora consigue un balde. Ok, pues ya lo tengo. Acá está. Lo estás haciendo muy bien, mami. Ahora ve a la habitación de Damiro, abres la puerta y colocas el balde encima. Ay, no, Sofía. Yo sabía que venías tú con tus cosas. Pero, ¿cuáles cosas, mami? Solo es una broma para Damiro. No exageres. Ay, no. ¿Esta Sofía siempre con unas cosas? Ok, Sofía. Ya tengo el hielo. ¿Y dónde dejaste el balde? Ni de chiste hoy Damiro se pierde de su broma. ¡Taxi! Hola, Sofía. ¿Estás viendo? ¿Viendo a qué, Damiro? Pues la velada. Estaba a punto de anunciar los peleadores. ¡Es hoy, Damiro! Se me había olvidado completamente. ¡Qué tonta! ¿Cómo me dijiste, Damiro? ¿Te vas a burlar de mí? Ya vas a ver lo que voy a hacer. Ibai, hazlo. Ay, sí, Sofía. Esa es otra de estas bromas. ¿Tú crees que yo me voy a creer que tú conoces a Ibai? Y la pelea estelar, Sofía versus Damiro. ¡Sofía! ¿Cómo es posible esto? ¿Solo por burlarme ibas a hacerme eso? Pues prepárate, Damiro. Tenía meses entrenando para esto. Solo me faltaba que tú me hicieras molestar. Pe, pe, pe. ¡Mamá, por favor! ¡Vente a mi gimnasio! Pero, ¿cómo Sofía conoce a Ibai? ¿Y quién es Ibai? Ay, no sé. Pero yo voy a ver si me presto unos milloncitos. Ibaicito, ¿cómo estás, mi hijito? Ay, yo te cambiaba los pañales así, toda linda, chiquitica. ¡Damiro! Dime, Sofía. Oye, Damiro. Hoy vas a ser mi mayordomo. Así que necesito que me traigas un poco de lado. Ay, está bien. No, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer más nada. Hasta aquí llegué. Me cansé. Yo no voy a ser tu mayordomo. Lo logré. Llegué. ¿Y tú quién eres? Soy él. ¿Yo? ¿Él? Sí, soy tú, pero del futuro. Y vengo a advertirte. ¿Advertirme sobre qué? Vengo a advertirte de lo que pasará si no haces caso. Sofía se convertirá en una gran dictadora del planeta. Va a castigar a todos. Y también va a eliminar el nombre Ramiro. Y nadie se va a acordar de nosotros. ¡Uy, eso suena divertido! ¿Y a mí qué? Yo no voy a hacer su juguete. No les dije, no existirán los videojuegos. ¿Qué? Ni las consolas. ¿Qué? Ni el internet. ¿Qué? ¿En serio? Ay, está bien. Haré caso. ¡Tamido! Ay, no. Me llama. Ya voy, gran señora Sofía, que todo lo tiene. Tamiro, tienes que ser justo y aceptar tu broma de hoy. No voy a aceptar nada. La de hoy ya fue. Tamiro, despertarte con salsa picante en los ojos. Está en el reglamento. Ahí lo dice. ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el alboroto? Es Tamiro, que no quiere cumplir con la broma de hoy. Ay, Sofía, ¿no lo puedes dejar en paz? Pues yo sí podría, pero tengo que cumplir con el reglamento. Ay, Dios, ¿qué es eso? Son las reglas, mami. Las estructuré, las ordené y las redacté yo misma. Pero, Sofía, tú ni eres abogada. No, pero la abuela me ayudó. Si tú tampoco eres abogada. Pues no. Pero para ir al casino hay que tener muy en claro tus derechos. ¿Qué digo? Para ir a la iglesia, sí, sí. Lo siento, Ramiro. ¿Leyes son leyes? Gracias, mami. Tranquilo, Damido. Eso no te va a dejar ciego. Gracias por la dosa. Gracias por la dosa. Gracias por la dosa. Pero bueno, ¿cuántas dosas me vas a dar? La próxima vez te voy a encajetar la dosa. Sofía. Ay, no, otra vez andas con eso. ¿Qué digo helado? Damido, déjame trabajar. ¿Qué digo helado? ¿Dani, helado? ¿Qué digo helado? Ya, basta, que me van a congelar el cerebro de tanto helado. ¿Qué eres tú? Sofía, diviste al martes. Si no, no te van a dar dinero. Ay, Damido, tienes razón. Muchas gracias. Oh, oh, Pedito, me electrocutaste, Pedito. Me electrocutaste, Pedito. Pedito, me electrocutaste. Me volviste a electrocutar, Pedito. Pero bueno, Pedito, ¿cuántas veces me vas a electrocutar? Nicole, báñalo. Oh, hola. Gracias por la dosa. Chicos. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa, mami? Ay, estaban jugando las cartas. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿quién va a sacar la basura hoy? No, no, Ramiro. Demasiado atargue. Ya tu abuela ganó. Sofía y tú, vayan a sacar la basura ahora mismo. ¿Qué juego más tonto es? Pues tonta tú, que no te salvaste rápido. Es cierto, debes ir más avi. Ah, con que dijiste avi, ¿no? Chicos. Ay, Ada, ¿qué pasa, mami? A mí me duele la espalda, ya yo no puedo andar para esos trotes. Dime, mamá. ¿Quién va a lavar los platos? Uy, yo no quiero. Mmm, tranquilos. Yo voy. Ay, mi hijita, tienes que ser más rápida. Ay, Sofía, qué raro que seas tan servicial. Pero bueno. Ah, mami, es que para lavar los platos se necesitan dos manos. ¿Cómo que las dos manos? Ay, no. Ay, Sofía. Ay, no, Sofía. Hola, vecina. Hola, disculpe, es que escuché algunos gritos. ¿Será de aquí? Ay, sí, vecina, disculpe, es que... ¿Quién pregunta? ¿La vieja chastuda? Sofía, respeta. Pero es que, mami, ¿qué hace ella metiéndose en nuestra vida? A ver, oiga, señora, deje el chisme. Ramiro. Ay, por Dios. Vecina, disculpe, es que ellos son muy rebeldes. Pues bueno, pero ¿para qué se meten? Ay, disculpen, es que es muy tarde y no podemos dormir. Pues bueno, tan tarde no es. Son las siete. Eh, lo siento, pero mi reloj marca las doce. ¿Sofía? ¿Cambiaste la hora de mi reloj? Ay, Dios, pensé que no se iba a dar cuenta. Disculpe, no volverá a pasar. No se preocupe, gracias por entender. Eh, ¿están viendo? ¿Tiene que venir alguien a tocar la puerta para que ustedes se porten bien? Lo siento, mami. Bueno, te prometo que ella no va a venir más a molestar. Ay, hija, ¿lo entendiste? ¿Te vas a portar bien? No exactamente, mami. Le quité las llaves. ¡Vamos, Madrid! Hola, Sofía. ¿Tú desde cuándo ves fútbol? Ay, ¿cómo así, Damido? ¿Desde que nací? O sea, ¿desde ayer? Ah, Damido, qué gracioso. Quítate. Es más, ¿sabes qué? Yo sé más de fútbol que tú. Te apuesto a lo que sea. A ver, dime un jugador del Madrid. Pss, fácil, chocomaní. Pss, ¿choco qué? Ay, Damido, no seas tonto y quítate. Chocomaní, el mediocampista. Sofía, ¿no querrás decir chuamení? Bueno, ese, ese. Chocomaní, chuamení, ese mismo. Pss, a ver, dime otro. ¿De qué te dices? Apuesto que no conoces a Doritos. ¿Doritos? Ay, sí, el defensor, Doritos. Sofía, ¿no querrás decir Nacho? Bueno, ese. ¿Viste que estaba cerca? Yo te dije que yo sé. ¿Y eso que todavía no te he hablado de Tiburón? Corta. Oye, Sofía, ¿no has visto mis...? Ay, Sofía, ¿qué haces? ¿Qué? No me ves, estoy jugando. Sofía, ¿cómo que estás jugando? Pues sí, estoy jugando con mis Apple Vision Pro. Ay, Sofía, ¿cómo que Apple? Estos son unos lentes cualquiera. Ay, Damido, me atrapaste. Pero tranquilo, son Android. Igual funcionan, ¿eh? No, Sofía, no te creo nada. ¿Y a mí qué me importa? Yo voy a seguir jugando a Minecraft. ¿Minecraft? A ver, Sofía, préstamelo. ¿Dijiste apestar? Damido, alquilar. ¿Alquilar? No, ni loco. Bueno, no hay problema, Damido. Yo voy a jugar al Mortal Kombat. ¿Mortal Kombat? Ay, Sofía, toma, toma mi mesada. Bueno, bueno. Ay, a ver. Oye, Sofía, pero yo no veo nada. Ay, Damidito, no te lo dije. Es que no hay devolución. Y sobre los lentes es que funciona con la imaginación. Oye, Sofía, ¿sabes por qué la puerta de mi habitación no abre? Hola, Damidito, ¿buscabas esta? Ay, no, Sofía, otra vez tú con tus juegos. Ahora, ¿qué te hice? Sí, está fácil. Hoy no quiero dinero. Por fin voy a poder ahorrar algo de mi mesada. Pero lo que sí quiero es ver cuánto sabes tú de mí. Ay, no. Tienes tres oportunidades. ¿Qué es lo que yo más amo en el mundo? No soy yo. No es la abuela tampoco, mamá. Ya sé, es tu gorrito. Muy bien, Damido. ¿Y qué es lo que más amo comer? Definitivamente comida sana no es. Gomitas ácidas. Muy bien, Damido, creo que sí me conoces. Y a ver, la última. ¿Cuál es mi segundo nombre? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tu segundo nombre? Pero si nadie lo sabe. Tú misma lo tapaste en el acta de nacimiento cuando eras bebé. Ni mamá lo sabe. Estoy esperando. Ok, creo que lo sé. Tu segundo nombre es... Sofía. Sí, te llamas Sofía Sofía. Estoy seguro. Está bien, Damido. Toma. No lo puedo creer, Sofía. Gané. Espera. ¿Por qué me das las llaves del garaje? Porque ahí es donde vas a dormir, pues no sabe mi segundo nombre. Abuelita. Ay, qué hue... ¿Qué es, Sofía? Estoy en la cocina, abuelita. ¿Vas a querer algo? Ay, sí, Sofía. Quiero un helado. ¿Un pescado? ¿A esta hora? Abuela, no hay pescado. ¿De mantecado? Ay, no. Sofía, a mí me gusta más de fresa. ¡De fresa! ¿Un pescado y una pasta capreza? Mira, abuela, no seas abusadora. Yo me decidía que buscara agua. Ay, ¿cuál sopa? Yo no quiero sopa. Sofía, no quiero sopa. Quiero helado. Que me calle la boca. Vieja chastruda, ya no te voy a llevar nada. Ay, ¿empanada? Sofía, no quiero empanada. Quiero helado. Ah, dijo helado. A ver. Ay, sí hay helado. Pero queda poco. No, abuelita, no hay helado. Uf, qué genial. No hay nada como llegar a la casa y poder ver mi caricatura favorita. ¿Caricaturas? Amigo, ¿estás loco? Hoy es día del UFC y yo la voy a ver. Pues no, Sofía, hoy me toca ver caricaturas, amigo. Además, es la única que van a pasar. Mi mamá dice que no puedes ver esas peleas del UFC. Porque de ahí sales más violenta. Amigo, eso no es pelea, eso es deporte. Además, mami dice que no puedes ver caricaturas porque eso te fría el cerebro, amigo. Ay, Sofía, mamá jamás diría eso. ¡Dame! ¡Damido, dame eso! ¿Ves lo que haces, Sofía? Ahora vamos a tener que ver la UFC con el sonido de la comiquita. Ay, damido, dame eso. Botea. Y listo. Qué inteligente. Ahora vamos a tener que ver solo la pelea. Y si en silencio me ganaste. Sofía, uno. Dame, dos, cero. Uf, nada como llegar y tomarse un buen juguito frío. ¿Qué crees que estás haciendo? Ay, Sofía, ¿qué haces ahí? Eso no es tu problema. ¿Qué crees que estás haciendo con ese jugo? Pues estoy cansada y me lo voy a tomar. Ese es mi jugo, damido. Todos saben que ese es mi jugo. Aquí no dice Sofía por ningún lado. Déjame en paz. Ok, ya vas a ver, damido. Ah, sí, pues mírame. Ok, ya verás, damido. Tranquilo. Ay, ay, no. ¿Otra vez? Ay, Sofía. Oye, mami, mira. Dime, hijo, ¿qué pasó? Mira lo que le voy a regalar a Sofía. Ay, ¿un regalo para Sofía? A ver. Mira. ¿Qué? ¿No te gusta? Está muy bonita, hijo, pero no creo que Sofía la use porque Sofía nunca se quita ese gorro. Es cierto. ¿Recuerdas por qué? Como si fuera ayer. Hola, mij. Ay, en el nombre del señor Sofía. Ahora, ¿por qué estás molesta? Es que abuelita. Hoy un niño me puso un chicle en el cabello y me lo tuve que cortar. Y todos de un lado de mí en el colegio. ¿Qué? Esos niños están a falta de modales y de un buen. Pero tranquila, mijita. Yo te voy a dar esto y esto te va a cuidar. Gracias, abuelita. La verdad, creo que me hace sentir mucho más segura, sí. Me gusta mucho ver. Me encanta, abuelita. Muchas gracias. Tengo una idea, abuelita. Sofía. ¿Qué pasa, mami? Sofía, me llamaron de la escuela y me dijeron que le pusiste chicles en el pelo a toda la clase. Pues, ¿quién nos mandó a buscarse? Yo nos mandé. Eh, está bien. Yo mejor recompro otra cosa. Bienvenidas a todos al concurso de canto. El ganador de hoy no tendrá que lavar los platos. ¿Es en serio? Otra vez estas competencias. Esa competencia también trae dinerito. Les voy a ganar a todos. ¡Estoy segura! Bueno, voy yo primero. A ver, vamos a preguntarle a Ramiro. Ramiro, vuelve a hacer tu canción. Voy a cantar la mejor canción del mundo. Chuchuá. ¿Eh? Bueno. Chuchuá, 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 guá, guá. Compañía, preso tendido, puño cerrado. Chuchuá, 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 guá, guá. Eh, eh, ¿por qué todos se durmieron? Ay, Ramiro, hijo, es que solo a ti se te ocurre cantar una canción de cuna. Ay, no dormía así desde que era un bebé. Imagínate eso, pasé muuucho tiempo. Ay, Ramiro, estamos todos seguros de que perdiste. Anda, me escondí, lava los platos de una vez. Sí, sí, sí. Hoy perdí una apuesta, pero gané un poder especial. No más espérense que me manden a hacer tarea que todos van a quedar dormidos. Ay, Ramiro, ¿y ahora qué te pasó? ¿Te dejó a esta mujer? No, Sofía, pasó algo peor que eso. Akira Toriyama ya no está con nosotros. Ah, sí, Damiro, me entendí de eso. Creo que ya estoy lista. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy empacando. Me voy. Ay, no, Sofía, ¿tú también te vas? ¿A dónde vas? Pues voy a buscar las esferas del dragón, porque vamos a vivir a Akima. ¡Qué buena idea, Sofía! Voy a empacar, voy contigo. Eh, no, 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 Damiro, no, gracias. ¿Qué? ¿Cómo que no voy? Es que, Damiro, estamos full. La nube voladora no carga más peso, está muy full. ¿Qué? ¿Nube voladora? Sí, sí, además ya tenemos un Yamcha y tener otro es complicado. ¿Cómo que Yamcha? Sí, Bulma, sí, ya voy. Bueno, Damiro, me voy. Te prometo que te voy a traer una semilla del mitaño. No judo. Bienvenidos una vez más a la entrega del premio Sanual. Ay, Dios mío, Sofía, ¿y ahora con qué nos vas a salir a ver? Empezamos con la categoría del mejor maquillaje y espada... Ay, yo no quiero ganar esa categoría. ¡La abuela! Ay, chicos, vamos, ¿en serio van a caer en el juego de Sofía? Ahora vamos con la premiación a la categoría del más yodón. Ay, aunque eso me interesa. Yo creo que se la gana Emilio esa. Y el ganador es... ¡Damido! ¿Qué? ¿Yo gané? Rayos, rayos. Ahora la premiación para la mejor mamá del mundo. Ay, llegó mi momento, qué nervios. ¡La abuela! ¿Qué? ¿Cómo que no gané? Sofía, anda a dormir. Mañana tienes que ir al colegio. Yo ni quería jugar a esto. Tranquilos, ella lo que está es celosa. Yo quiero darle las gracias a Dios y a la academia por este premio. Sofía, ven acá. Oye, madre, ¿podrías dejarme tranquila? Sofía, estás un poco más amable. ¿Te está pasando algo? Oh, madre, es que la lectura me ha cambiado. ¿Con que estás leyendo? Es correcto, madre. Sin embargo, la lectura no me limita a poder hacer sufrir a los míos de una forma verbal, madre. ¿Cómo? No, no entiendo. Oh, pido disculpas por ser tan inteligente, madre, pero déjame demostrártelo con un ejemplo. ¡Damido! Sí, dime, Sofía. Ay, no, ¿y ahora qué? Damido, granuja. ¿Gra qué? ¿Lo ves? El simio ni siquiera lo sabe. Hija, no le digas simio. A ver, dame el libro que estás leyendo. Ah, pues madre, este ejemplar se llama 50 sombras de gay. Sofía, ¿qué estás leyendo ese libro? Ay, por Dios santísimo. Anda a tu habitación y dame ese libro ya. Ay, mami, no es para tanto. Te asustaría si ves las de vistas que tiene Damido en su habitación. Buenas tardes, llegó la muñeca. Ay, ¿y cómo está la muñequita más linda de este mundo? Hola, señora Flora Rosa, ¿cómo estás? Sí, ya te la llamo. Psst, psst, dile que no estoy. Sofía, no seas mala, qué vergüenza. Es que es muy fastidiosa y me aprieta los galletas. Está bien. No está, ¿por qué? Ay, qué lástima que no está la muñequita porque yo le había traído unas gomitas ácidas, pero bueno, yo como que me las llevo. Hola, mi tía Florecita, qué linda que estás hoy. ¿Hueles a florecitas? Hola, muñequita linda. Ay, te tengo un regalo que te traje de mi viaje de Curacao. Sí, ya te escuché, dame mis gomitas. Ah, pero antes te compré un vestido y es floreado como muñeca, mira. Ay, está muy feo, no me gusta. Pero ¿dónde están mis gomitas? Ah, ah, ah. Pero antes quiero ver cómo te queda. ¿Ya me das mis gomitas? Ay, qué linda. A ver, otra vueltica. Ay, muñeca, no te moleste. Bueno, ya. Toma tus gomitas. Pues sí, gracias. Por cierto, muñeca, te compré otro vestido encurazado. No quiero más de tus tontos vestidos. Tengo más gomitas ácidas, muñeca. Si tienen lentejuelas, lo voy a domper. Que consta que te lo dije, floreada. Señorita Sofía, ¿cómo se siente después de esta victoria de su equipo? La verdad es que ha sido muy difícil ayudar al equipo, pero nos pudimos llevar los tres puntos. Y pues estoy bastante feliz de poder ayudar al equipo. Ok, otra pregunta. ¿Qué se siente ser el capitán del equipo en el que juega el Gran Ramiro? ¿El Gran Ramiro? La verdad es que no he escuchado de él. Ah, si te refieres a Ramiro, es el peor jugador que he visto. Señorita Sofía, ¿no se estará confundiendo de Ramiro? Para nada. Sé muy bien de qué, Ramiro, me hablas. Y en el partido de hoy demostró que no sirve para el fútbol. Ya volvemos al aire. Sofía, no me hagas eso. ¿Qué se sentiría a ver si mamá se entera de que tú rompiste el jarrón de ella practicando para este juego? Pues, siendo muy honesta, torturaría el que lo hizo. Pues ya verás quién corre más rápido que tú. Mamá, Sofía rompió tu jarrón. Ya volvemos, estamos en pausas comerciales. Oye, Sofía. Ay, que miedo, ¿a qué? Adivina lo que te traje. ¿Un tactor? ¿Un arco y una flecha? Ah, no, ya sé, unos guantes de boxeo. No, Sofía, ¿qué clase de regalos son esos? No, 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 yo te traje algo que te va a cambiar la vida. Ah, ya sé, un tactor, o unos guantes de boxeo, o un arco y una flecha. Ah, ah, te traje una muñeca. No, Damido, creo que te equivocaste de Sofía. No, no, Sofía, no me equivoqué de Sofía. Justo lo hice pensando en ti. Además estaba en oferta. Muy bien, Damido, la aceptaré. ¿Es en serio? ¿Te gustó? Ajá, y yo también te tengo un negalo, Damido. ¿Qué? ¿En serio? Ajá, se llama Co de... ¡Co! 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 Oye, Sofía, ¡ay, Sofía! ¿Qué estás a punto de hacer? Ay, mami, lo vi en internet. Seguro, es muy rico. Baja eso, Sofía, te puede dar algo en el estómago, es caso. Jamás, mami, el que no adiesga, no gana. Deja eso, Sofía, otra vez con tus combinaciones raras. Te va a dar algo, Sofía, déjalo ahí. Mami, no pasará nada, se ve buenísimo. Y el que no adiesga, no gana. Ay, estos niños me van a matar. Sofía. ¿Qué? ¿Y ahora qué hice? Ay, perdón, hija, pensé que estabas a punto de cometer otra locura. Yo no, pero Damido, sí. El que no arriesga, no gana. Ay, Sofía, no exageres, es solo una gaseosa. Sí, mami, es solo una gaseosa. Pido con mentos. Sofía, apúrate, ven. Ay, Damido, ya va, ¿qué quieres? Pues, Sofía, que ya viene la mejor película animada. ¿Y cuál que es tú que va a ganar? Pues yo digo que Spider-Man. Ay, Damido, tú siempre con tus niñerías. Mejor avísame cuando pasen mejor película. Ay, Sofía, apuesto que no sabes nada de los Oscars. ¿Estás segura? Si yo digo quién va a ganar, me das tu desayuno por un mes. Y si yo gano, me das tu mesada. ¡Qué atrevido, pero por fin te mediste conmigo! Es que soy hiperseguro de que voy a ganar. ¿Cuál es tu opción? Yo creo que el niño y la garza. Sofía, es que tú ni vas al cine porque te aburre. Es imposible que sepas cuál va a ganar. Ay, Damido, con tal de ganarte soy capaz de todo. Es más, mira, lo van a anunciar ahora. Y el ganador es el chico y la garza. Ay, Damido. Mañana me quedo tortilla de desayuno. Oye, hija. ¿Qué tan, Zasma? No sé qué preguntar primero, pero ¿por qué estás así vestida? O mejor, ¿por qué estás tan tranquila, Sofía? Puedo disponerte las dos. Solo que es un poco filosófico decirte quién soy. Sofía, ¿eres hippie? Es una manera de verlo, brother. Yo solo estoy en búsqueda de la paz espiritual. ¿Será posible que te quedes así de tranquila toda la vida? Ese es mi nuevo yo, mami. Ahora soy una persona más calmada. Down. ¿Qué huele así? Esa soy yo, mami. Llevo seis días sin bañarme. Sofía, pero empezaste a ser hippie hoy. No puedes tener una personalidad solo hoy, mami. Es como una planta la vida. Las siembras, las diegas, florecen en el universo. Hola, ma. Hola, Sofía. Uy, ¿de qué están hablando ahí? ¿Qué es ese olor? Tengo que estar tranquila, ma. ¿Da miedo? Ahora sí que te voy a amar. Vas a ser el próximo, boli. Ahí está mi Sofía. Gracias, Ramiro. Uh, uh. Estoy muy feliz porque es Semana Santa. Y Semana Santa significa vacaciones. Ay, no. ¿Eso significa tenerlos una semana entera en la casa? Ay, no seas tan mal. Las sirenas, vacaciones bonitas. Sí, mami, vacaciones bonitas donde vamos a comer demasiado. Yo no quiero cocinar tanto, pero bueno, está bien. Empezamos hoy. Quiero una hamburguesa, pero así, como de cinco carnes. Eh, ¿Sofía? No, 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 ya sé, mami. Un churrasco. No, no, Sofía. Creo que no estás entendiendo. Oh, no, no, ya sé, mami. Mejor unas costillitas a la barbecue. ¡Sofía! ¿Qué, mami? Seguro tienes un plan mejor, ¿verdad? En Semana Santa no se puede comer carne. ¿Qué? ¿Cómo que no se come carne? No, hija. Recuerda que nuestra religión no nos permite comer carne en Semana Santa. Bueno, está bien, mami. Lo acepto. Entonces, mejor... Un pollito a la brasa. Lo acepto. Sofía, ni carne ni pollo. ¿Qué? ¿Y entonces qué es lo que se supone que vamos a hacer en Semana Santa? Nos vemos a morir de hambre, mami. Hija, recuerda que hay más cosas. Hay vegetales. ¡Ay, qué asco! También hay legumbres. ¡Qué asco! Pero bueno, ya sé. Si no hay carne y no hay pollo, entonces podemos comer gomitas ácidas. Ay, Sofía, tampoco así. ¿Y también podemos comer pescado? Ah, bueno, obvio, pescado sí. Ah, bueno, listo, listo. Hola, sí. Hey, Sofía, ¿a quién llamas? O sea, el delivery, mami. Hola, sí, buenas noches. Por favor, ¿me das 100 kilos de sushi? Damido, también te diste cuenta, ¿no? Damido se fue del internet. Ay, Damido, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, déjalo, Damido. Ya lo pagué y lo prendí varias veces, hice lo que pude y lo dejé desenchufado 15 segundos. Y nada. Damido. ¿Seguro fue tu culpa? Claro que no, Sofía, yo no he hecho nada. Además, estoy aburridísimo. Ay, yo también, Damido. Estoy muy aburrida. ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que me voy a ir a lavar los platos. Ay, Damido. ¿Te sientes bien? No hay nada que hacer y eso es lo medio interesante que hay aquí para hacer. Damido, te apuesto a que yo lavo los platos mejor que tú. Ni en sueños. Damido, a que no sacas la basura más rápido que yo. A que te gano. Damido, a que lavo más sopa y más rápido que tú. ¿A qué hago que la ropa del abuelo huela bien? Uy, Damido, ahí sí que no juego. Eso sí está bien difícil. Chicos, ya llegué. ¿Por qué está todo tan limpio? Ay, ¿será que me equivoqué de casa? ¿Qué pasa, mami? Oye, mami, no había internet y estábamos tan aburridas que nos pusimos a lavar todo y a limpiar toda la casa. Y ya no sabemos qué más hacer. Yo he lavado la ropa del abuelo como tres veces. Y todavía ni siquiera consigo que huela bien. Ah, sí, es que había una falla, pero ya volvió el internet. ¡Ah, volvió! Ay, gracias, mami. Chao, Damido, me voy. Y yo con mi consola. Pensándolo bien, creo que mañana vuelve a fallar el internet. Oye, mami. ¿Qué pasó, hija? Acabo de pasar mi más grande deseo. ¿Godzilla real? Eh, bueno, mi segundo más grande deseo. Ah, yo pensé que era ese. ¿Y cuál es? Empezó el apocalipsis zombie. ¿Cómo así? Pero tranquila, mami, no es para tanto. Son solo zombies. Guau, guau, a ver si estamos en la misma página. ¿Estás hablando de muertos vivientes? Pues claro, mami, ¿de qué más voy a estar hablando? Y es más, acabo de vida el primero. ¿Qué? ¿El primer muerto viviente? Que sí, mami, y está dentro de la casa. ¿En la casa? Ay, que sí, mami, estás haciendo un dama gigante. Pero tranquila, mami, ya yo me encargué de él. Ay, Sofía, me voy a desmayar, ¿qué hiciste? Pues bueno, le pegué con un sartén. Ay, no, Sofía, debe estar vivo aún. Quedas decir desvivido, mami. Tranquila, mami, voy por el sartén. Ey, qué golpear nada. Más bien todavía me duele ese sarténazo. Ramiro, ¿por qué te ves así? Mami, es que tengo gripe. Sofía, esta mañana cuando me desperté, me cayó a sarténazo. Sofía, tranquila, mami, que tengo la Biblia de la abuela. Y la Biblia sí que pega durísimo. Oye, Sofía. ¿Y ahora qué, damido? Toma tus cosas de fútbol. ¿Qué pasó, damido? ¿No jugaste? Ey, claro que jugué. ¿Y entonces qué pasó que no las usaste? Pues es que perdimos. Ay, damido, es que ustedes nunca ganan a nosotros y ganamos el sábado. ¡Aguante, talleres! Sigue con tu burlita. Ya nos veremos el fin de semana que viene. ¡Aguante, talleres! ¿Qué pasa, dami? Hola, Sofía. ¿Qué pasó? Dami, hoy quería jugar al fútbol, así que te voy a dar unas clasecitas. Eh, no creo, Sofía. Hoy voy a jugar con mi amigo. ¿Amigos? ¿Tú tienes amigos, damido? Oye, claro que tengo, Sofía. Es más, te vas a quedar loca cuando llegue. Ay, sí, damido, ni que fuera tal. Esel, ven, Diego. Vaya, la verdad sí que es bellísima. ¿Quién es ese loco? ¿Quién más va a ser? El Diego. Y a mí, ¿qué me importa quién eres? Seguro eres malísimo en el fútbol. Nena, yo soy argentino. Los argentinos somos re buenos en el fútbol. O no conocías a Messi. Seguro eres de Boca. No lo sé, Sofía. Creo que eres más de River, ¿verdad, Diego? No, ¿qué de Boca ni de River? Yo soy el club más grande de la Argentina. Aguante, platense, pa. ¿De platense? ¿Y tú? ¿De qué club puedes? Niños. ¿Qué pasa, abuelita? Ay, ¿y ahora qué? Niños, ¿leyeron las noticias? Ay, que el señor nos ampare. ¿Lo de la velada? ¿El sorteo de la Champions? No, que estamos cerca nada más y nada menos que de el apocalipsis. Ay, yo lo leí en la Biblia. Ay, abuelita, ¿ahora qué leíste? Pues la verdad, lo que nos quieren ocultar. Ay, damido, te dije que no le dieras sin tener a la abuela. El calentamiento global nos va a quemar completicos. Pero tranquilos, niños, ya yo tengo todo bajo control. ¿Todo bajo control? Ay, ¿qué tienes, abuelita? Un búnker, a donde nos vamos todos. ¿Búnker? ¿Cómo conseguiste el búnker? Ay, el abuelo. Bueno, pero ¿cómo nos vamos a ir para allá? Tranquilos, que yo tengo un mapa. De hecho, ya su mamá está allá. ¿Y mamá estuvo de acuerdo? Pues al principio no, pero con las pastillitas que le di, estuvo de acuerdo. ¿Durmiste, mamá? Ni que fuera la primera vez, pero vámonos, que no hay tiempo. Sofía, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, mami? Ay, Sofía, ¿pero qué te pasó y ese ánimo? Es que acaba de desvivirse. ¿Qué? ¿Ay, quién? El ser que yo más amaba en el mundo. Ay, Sofía, me asustaste, hija. Ya te dije que tu teléfono no es un ser vivo. Si se te dañó, avísame que te compré otro. No fue mi teléfono. Sofía, me estás asustando. ¿Qué pasó? Es que se murió mi mascota. ¿Mascota? ¿Cómo que mascota, hija? Pues mami, mi mascota. Pero, Sofía, tú no has tenido una mascota, hija. Sí la tuve, mami. Que tú no te hayas dado cuenta de otra cosa. Sofía, ¿tuviste una mascota escondida todo este tiempo? Pues sí, pero ya no. Sofía, no me desvíes la conversación. ¿Qué mascota era? El mejor. ¿Es en serio, Sofía? ¿Tuviste un perro? No. ¿Un gato? No. Entonces, ¿qué era? ¡Ay, Dios mío, Sofía! ¡Ay, voy a vomitar! ¡Eso es una cucaracha! ¡Ey! Es que como no me alcanzó para el Banshee, me compré esta. Y le puse de Juanchi. ¡Ay, Sofía, bota de eso! ¡Qué asco! ¿Dónde tenías eso escondido todo este tiempo? En donde pudiera, la verdad. Aunque en general, lo ponía en la botella de agua del amido de la escuela. ¿Qué pasa, mami? Oye, Sofía. Ay, Sofía, ¿y ahora qué? Pues es que descubrí mi nueva yo, mami. Ay, ¿otra vez? Sí, pero esta vez es definitiva, mami. Sí, Sofía, ¿otra vez? Basta, mami. Está bien, hija. A ver, cuéntame de qué trata tu nueva personalidad. ¿Qué? Pues no se nota, mami. ¡Soy metalera! ¿Metalera, Sofía? ¿Y ahora de dónde sacaste ese gusto? Pues bueno, mami, desde que descubrí tus fotos viejas. ¿Qué fotos? Sí, mami, mírate siendo joven. Eh, ay, eh. Bueno, sí, Sofía. Esa es mi época oscura. Pensaba que ya no existían esas fotos. ¿Quién te las dio? ¿De dónde las sacaste? Ah, pues bueno, me la pasó la abuela. También me pasó este dinerito. ¿Qué? ¿Y por qué los 10 dólares? Ah, pues me dio el dinerito para que no te dijera que se fue para el bingo. Ay, Sofía, ¿es en serio? Esa señora me va a matar. Y tú me vas a escuchar. Ay, dime, Ramiro, ¿qué pasó? Nos están vigilando. ¿Quiénes nos están vigilando? Los aliens. ¿Aliens? Ay, Ramiro, me asustaste. Ay, hijo, ¿otra vez tienes fiebre? ¿Fiebre? No, no tengo fiebre. Los acabo de ver. ¿Pero en dónde, Ramiro? ¿A quiénes viste? Eran como unas mujeres. Y tenían un velo blanco y una falda gigante. Ay, Ramiro, ¿es en serio? ¿Una falda te hizo creer que eran aliens? También tenían como muchas cosas extrañas. ¿Sí? ¿Cómo qué? En el cuello tenían algo blanco. Y las mujeres tenían un velo. Eso es para tapar su forma alienígena. Claro, hijo. ¿Y dónde los viste? Estaban saliendo de la iglesia. Lo que viste no son aliens. Son sacerdotes y monjas. ¡Es en serio! ¡Hasta hablaban en otro idioma! Oigan, ¿de qué están naveando? Hola, hija. Acá hablando con Ramiro, que dice que vio aliens. ¿Es en serio, Ramiro? ¿Dónde los viste? Estaban por la iglesia, Sofía. Los aliens tenían algo en el cuello. Y las mujeres aliens tenían unos pelos. Ay, Ramiro, ¿cómo se nota que no vas a la iglesia con la abuela? Oye, Sofía. Querido ciudadano, ¿cómo se encuentra? ¿Ciudadano? ¿Qué te pasa, Sofía? ¿Estás bien? Pues claramente que estoy bien. Pero aún mejor tienen que estar los residentes de esta casa. Ay, no, Sofía. Otra vez te dio la alergia. Pues gracias a Dios hemos tomado las medidas necesarias para combatir cualquier enfermedad en este hogar. Eh, no entiendo qué está pasando. Te explicaré, buen civil. Es que yo soy la presidenta de esta casa. ¿Presidenta? ¿Tú? Bueno, acá la que manda es mamá. Oh, es que mamá lamentablemente ha sido demovida de su cargo. ¿Cargo? No, Sofía. Tú no puedes ser mi mamá. No puedes remover a mamá de su cargo. Eh, eh, lo siento. Deberías dirigirte a mí como presidenta, Sofía. ¿President? ¿Qué estoy haciendo? Oye, Sofía, si quieres ser presidente, vamos a tener que ir a elecciones. Pero ni hay candidatos. Pues claro que hay. Ahí también está la abuela. Bueno, es cierto. Pero también está el abuelo. Ay, ¿qué estoy diciendo, verdad? Pero bueno, igual tengo razón. Vamos a tener que ir a elecciones. Damiro, creo que no estás entendiendo. ¿Tú crees que esto es una democracia? Eh, pues sí. Siempre lo ha sido, ¿no? Damiro, esto es una dictadura. Yo derroqué a mamá y me coroné como presidenta, ama y señora de esta casa. Y nada me va a hacer cambiar de opinión. Hola, chicos. Ya llegué. Sofía, te traje tus gomitas ácidas. ¿Gomitas ácidas? Quizás otro día vuelvas a ser presidenta. Ay, espero que sean de gusanitos. Por eso estoy aquí. Para decirte cuánto te amo. Lo siento. No podemos estar juntos. Tú eres solo un robot. Y yo, una mujer terrícola. Pero yo también tengo sentimientos humanos. ¡Corte, corte, corte! ¿Cuántas veces les he dicho que tienen que hacerlo con más amor, con más pasión? Pues, Sofía, es que no puedo hacerlo mientras alguien no me muestra algo de pasión. ¡Ah! ¿Cómo te atreves a estar en mi camerino? ¡Ah! ¡Damido! ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta de cuánto le estamos pagando? Pues no importa. No puedo actuar con alguien tan poco profesional. Mira, Damido. Alvaro y Jacinti tienen un Oscar. Aquí el malardo eres tú. ¿Me dijiste malo? ¿Tú acaso no has visto mis últimos trabajos? ¡Damido! Este es tu primer trabajo. ¿Qué dices? ¡Ah! Seguro no me has visto diciendo que no tengo tarea. ¿Parece real? ¡Damido! Si es por fingir, yo soy mucho mejor actriz que tú. ¿Eh? Eso es cierto. ¡Damido! ¡Auda, vas! ¡Y me traes a mi artista estrella en tres de que te! ¡Chicos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, no! Mamá, no vayas a mover nada, que estamos en plena grabación. ¿Grabación? ¿A qué te refieres? De mi película, mami. Todavía no sabemos cómo se va a llamar. Estamos entre dos nombres. ¿Damido se enamora solo o Damido no se baña? ¿Cuál te gusta más? Muy bien. Estoy lista. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace a Vanichasín aquí? ¡Soy tu fan! Mami, déjala quieta. Ya es suficiente con que Damido me la hizo molestar. ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser posible que ella esté... Esperen. ¿Con qué dinero le están pagando? ¡Ah, tranquila, mami! La pagamos con la hipoteca de la casa. Sí, fuiste mía. Y yo también fui tuyo. Oye, Sofía, ¿qué haces? Me voy. ¡Ay, no, Sofía! ¡No te vayas! ¡Te lo prometo que yo no rompí tu juguete favorito! ¿Qué dijiste? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, Damido. Luego vas a pagar por eso. Pero por ahora me tengo que ir. ¿Pero a dónde? Pues a pescar, Damido. ¿Cómo que a pescar? Si tú ni sabes pescar, Sofía. Claro que sí, se la mido. El abuelo me enseñó. ¿Y la abuelo? ¡Ay, Sofía! ¡Qué mentira! Ya no importa, Damido. Me tengo que ir. Porque el mar me llama. Oigan, chicos. Sofía, ¿a dónde vas? Ay, ¿por qué todos me preguntan eso? Pues a pescar, mami. ¿Tú pescas? ¿Desde cuándo? Desde que vi mi documental favorito. Ahora soy una experta. Ah, ¿sí? Y a ver, ¿cuál documental viste? Pues, ¿cuál más, mami? ¡Nemo! Pero, Sofía, si Nemo ni siquiera... ¡Shh! No se habla de Bruno. ¿Bruno? ¿Quién es Bruno, Sofía? Yo puedo decir... ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Sofía, creo que te equivocaste de película. Oye, Damido, ¿quieres algo? ¿Algo? ¿Algo de qué? Ay, Damido, que estoy de compra. ¿Vas a querer algo? Eh, pues bueno. Ya que preguntas, una paleta estaría genial. Ay, Damido, no seas tan miserable. Pide algo mejor. Pero no entiendo, Sofía. ¿Vas al supermercado? Ay, Damido, que estoy haciendo compras en la de ¿vas a querer algo o no? Pues, creo que... Espera. Esto está muy raro, Sofía. ¿Con quién estás comprando? Bueno, Damido, ¿tú eres policía o qué? Sofía, ¿te estás robando la tarjeta de mamá? Ay, Damido, si le hubiese quitado la tarjeta mamá, ni siquiera me hubiese dejado entrada a la página. Es que me parece muy raro que me quieras comprar algo. Damido, es que tengo mucho dinero en la tarjeta. Ya ni sé qué gastarlo. Sofía, si no le robaste la tarjeta mamá, ¿a quién fue? Bueno, tampoco. Lo va, suena como muy serio, es muy malvado. Sofía, ¿qué hiciste? Pues, bueno, es que usé tu computadora. ¿Miquel? ¡Ay, no! Pues, bueno, y empecé a poner tarjetas de crédito al azar. ¡Ay, no! Y, pues, bueno, caí con una que tiene mucho dinero, Damido. ¡Ay, no! Y resulta, Damido, que era del presidente. ¿Del presidente de la junta vecinal, no? ¡Ay, Damido, no seas tonto! ¡Del país! Sofía, nos van a llevar preso. Devuelve eso. ¡Ay, Damido, todo es un problema contigo! ¿Quieres una Play 5 o no? Sofía, si no devuelves eso, me van a... Espera, ¿dijiste Play 5? ¡Cómpralo con el Spider-Man 2! Bueno, está bien, Damido, pero tu turno es después de la abuela, porque ya le compré su casa que tanto quería. ¿Se va, la abuela? ¡Ay, muchas gracias, señor presidente! Es muy bondadoso. Sofía, Sofía, ¿dónde está Sofía? Hola, buenas tardes. Damido, ¿no? Ramiro, sí, tu hermano de toda la vida. Sí, lo siento, es que a veces ser tan famosa es muy duro. ¿Ahora qué inventaste? ¿Famosa de qué? Pues soy la actriz más famosa del mundo. Perdón, ¿vives debajo de una loca o qué? ¿Qué no te has enterado? ¿Actriz? ¿De telenovela? Eh, quisiste decir telenovela mexicana. Y sí. ¡Ay, Sofía, deja tus juegos! Si fueras actriz estarías en la... ¿Esa eres tú? Pues obviamente que soy yo. Y en esa escena, cobé un millón. ¿Un millón? Ajá, y también me gané un Oscar. ¿Oscar? ¿Y cuándo y cómo pasó eso? Pues, ¿sabes qué? Este triunfo no es solamente mío. También es de mi agente. Ah, no, son 20 millones. Si no, no hay Sofía. Nah, trato eso. Sofía, tenemos una película con... con... Tarantinos, ¿qué se llama? Abuela, ¿cómo hiciste que...? Espera, mejor yo no quiero saber. Yo solo quiero ganar tanto dinero como ella. Ramiro, ahorita no tengo... Creo que sí tengo algo para ti, Ramiro. ¿Una película o darle vos a un personaje? Ay, Dios mío, ¿qué será? Eso, mira, lo que está ahí. Es de Sofía. Ay, no puede ser que habrá ahí adentro. ¿Un guión? No, Ramiro. Eso es ropa. Eres el nuevo mayordomo de la Sofía. Y apúrate, lleva eso rápido. Que nos tenemos que ir en la limusina. Eh, bueno, al menos creo que voy a ir en la limusina. Eh... Quiero decirte que esa pasta que hiciste estuvo increíble. Gracias, Damiro. Ya la sabía. Soy una maestra de la cocina italiana. Y la presentación, Sofía, estuvo increíble. Y la verdad es que tú también te ves muy pulcra. No sé, Damiro. Eso es porque siempre tengo mi gordito. Pero... ¿Escuché pedo, Damiro? Creo que yo puedo hacerla mejor. ¿Ah, sí? Pues quiero verte intentarlo. Pues déjame traer lo necesario para eso. Lo primero es poner el agua en una olla. Ajá. Luego agregas la pasta. Ok, ok. Y si la pasta no cabe en la olla, la rompemos. Ajá. Lo sabía. Chicos, Damiro rompió la regla número uno. ¿Cuál regla número uno? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Y por qué? ¿Por qué estoy amarrado? Porque rompió la regla número uno de la cocina italiana. Prometo que no voy a romper la pasta y tampoco le voy a poner ketchup ni mañonesa. Pero tranquilo. Con la mafia italiana aprenderá molto. ¡Ay! Estoy demasiado cansada. Sofía, ¿dónde estabas? ¿Y tú qué? ¿Eres policía? Es que yo acabo de comer y ahora no puedo conciliar el sueño. Yo todavía no tenía ganas de dormir. Pero por ahí está el té de la abuela. Creo que si no nos tomamos, nos quedamos dormidos rapidito. Está bien. Yo lo busco. Bueno, vamos a tomar a la cuenta de tres. Va. Va. Uno, dos, tres. Uy, me dieron ganas como de... De jugar a la Playstation, ¿verdad? Sí, y hasta a fútbol también. El que gane entre tú y yo decide el juego, ¿va? Sofía, sí te diste cuenta que no hemos como dormido nada, ¿no? Sí, David, pero jamás me habías sentido tan eléctrica. Yo siento que yo puedo jugar como siete partidos de básquet. Oigan, chicos, ¿saben qué le pasó a la abuela? ¿Qué le pasó a la anciana? Pues me dijo que se iba a tomar su té especial para irse a la iglesia. Y me pareció muy raro que se lo iba a tomar a las once de la noche, pero... Y no se lo tomó, mami. Ya debería estar despierta. Al contrario, está dormidísima desde ayer. Oye, Sofía, yo creo que el té especial de la abuela era como una bebida energética. ¿Y ustedes están seguros que ustedes están bien? Sofía, yo creo que el té especial de la abuela era como una bebida energética. Gracias.